¡Vámonos! Equilibrado, estratega Pero tiene que ser tunísimo, ¿no? Fácil, normal y difícil, ¿no? Básicamente Entiendo que el equilibrado es Lo que se esperaba Lo que se espera que juegues, ¿no? Digo yo Habrá que hacer el personaje, ¿no? ¡The fuck es Cazulu! No soy yo muy fan de los RPGs occidentales, ¿eh? Bueno, con no soy muy fan me refiero a que, por ejemplo El Pillar of Eternity Fui incapaz de jugarlo Aunque este creo que se juega diferente Se parece más a los anteriores del Arian, ¿no? Sí, este usa las reglas de Dungeons & Dragons Aunque entiendo que las modifica Un poco, ¿no? Es como Divinity 2 Imagino que es más como Divinity 2 Pero usando las reglas de Dungeons, ¿no? De quinta edición Son las típicas, ¿no? Son las que se suelen usar Creo que son las que usamos nosotros Cuando jugamos la campaña de rol, ¿verdad? Que se escucha Muy bajo Y este Cazulu Este Cazulu Boy Hostia, que asco, ¿no? ¡Stop! ¡Stop! ¡Jesus Christ! ¡Stop! Voy a desinstalar el juego, ¿eh? ¿Hay que saber algo de los anteriores Valdurs? Me entiendo que habrá muchísimas referencias, seguro Qué rico, ¿no? Me da miedo que sea demasiado Y esto lo digo de verdad, ¿eh? Me da miedo que sea demasiado denso el juego Como que me diga yo Tutoriales necesito, sí Estos son personalizados O sea, estos son Ah, estos son los que tienen origen O sea, si quieres pillar uno de estos Está ya como hecho, ¿no? Pero lo suyo es hacerte un personaje, entiendo, ¿no? Lo suyo es que me haga un personaje, ¿no? Digo yo Escuchar presentación Ah, que te voy a contar Una historia Jesus, no No me interesas Solo con escuchar tu voz Ya sé que no te voy a llevar jamás Eh Hello Stop Vamos a hacernos un personaje ¿Cómo puedo? ¿Esto qué coño es? ¡Hostias! No vean, ¿no? No, pero quiero hacerme alguien Yo específico, ¿no? Competencia Dios, esto me... Qué recuerdo de cuando jugamos la campaña, tío Claro, yo llevé Yo me hice a Victra Yo era asesina Y yo tenía competencia en dagas Y tenía lo del salto Lo de que en la oscuridad Si estaba en las sombras Tenía una daga sombría Que la tiraba desde la oscuridad Y tenía un montón de rango Y hacía como críticos siempre Y cosas así Era una máquina de matar, ¿eh? En aquella campaña Acabé rotísimo Acabé muy roto Esa campaña, ¿eh? Que jugamos Joder Cómo estaba, ¿eh? No, pero quiero un random, ¿no? ¡Jesus Christ! ¿Qué era eso? Eso es que puedes tener vitíligo, creo, ¿eh? Arriba en origen personalizado Ya, ya, ya Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Origen qué es? ¿Qué cambia el origen? O sea, si quiero cambiar la raza Yo vale Pero el origen, ¿qué cambia? Es que es lo que no entiendo Ah, si quieres editar la apariencia Vale, bueno Es que no sé qué quiero todavía Eh... Atrás No quiero volver al menú principal Quiero irme atrás O sea Un nivel hacia atrás Vale Raza Es que esto es lo principal Elfo Ah, tienes atributos raciales A ver A ver Con su semblante etéreo Y su larga esperanza de vida Larga Debería ser infinita, ¿no? Los elfos se sienten muy cómodos Con el poder de la naturaleza Prosperan tanto en la luz Como en la oscuridad Velocidad Puedes moverte Nueve metros por turno Entrenamiento con armas élficas Visión en la oscuridad Linaje férico Estos son los Los naughty boys Los tieflings Descendientes de los diablos De los nueve infiernos Joder, no tiene pinta De que seamos buenos, ¿no? Se enfrentan a ataques Y escrutinios constantes En fire O sea, la gente Les dice de todo ¿No? Entiendo Por suerte Sus habilidades arcanas Hacen de ellos Unos supervivientes natos Tiene O sea, característica principal Destreza Pero si tiene destreza ¿Por qué dice cosas aquí De arcana, tío? Es que no entiendo esto Resistencia infernal El daño de fuego Ah, tiene resistencia El daño de fuego Drau Esto es un Esto es un elfo oscuro, ¿no? Se sienten atraídos Por el Underdark ¿Eh? Se sientan al fondo De la clase Y la mayoría de ellos Se han acabado adoptando Un pragmatismo implacable Mientras que los Leales a Lol Es una broma Se deleitan En los malvados designios De su diosa Los Los seldarines Rechazan su empeño En deponer al líder Del panteón elfico Ok, aquí como mucho Ah, es un elfo O sea, son elfos malos, ¿no? Humano es Plain ass Motherfucker No, gracias Pero porque hay elfo Porque hay elfo Elfo con cuernos Elfo oscuro Elfo Cocodrilo Semi-elfo Elfo chiquito Y ya está O sea, porque hay siete elfos Enano Enano no Enano no Semi-elfo Son curiosos Ambiciosos Y versátil Bueno, ¿qué coño me quiero hacer? Eso lo primero Quiero ir a destreza Igual me hago un dracónido, ¿eh? Pero porque van todos a destreza No lo entiendo ¿Es por algún motivo Que van todos a destreza? Ah, porque la clase es pícaro Coño Es que está como seleccionada La de esta Que pensaba que no No sé por qué está seleccionada La de esta Vale, a ver Vale, vamos a empezar ¿Qué quiero hacerme? Semi-horko no Porque son más feos Que una puta nevera Por detrás Las cosas como son Humano Es demasiado Meh Dracónido es gracioso Porque cuando me folle a alguien Quiero que sea raro ¿Sabéis lo que os quiero decir? Quiero que sea incómodo Para todas las partes implicadas A ver, estos son los Los hot boys ¿No? Entiendo Buah, editar apariencia Le vamos a dar a random, ¿eh? O sea, yo odio Los editores de personajes No puedo Vamos a hacer un re-roll Hasta que salga algo aceptable Pero de clase Mira los atributos Me dan igual Voy a elegir por gusto visual Eh... Dracónido me hace gracia Enano no me hace gracia Honestamente Es que esto es también Esto se lo va a hacer mucha gente Yo creo Dracónido me hace gracia Sobre todo si puedo darle A apariencia aleatoria Dentro de los dracónidos No hay mucha variabilidad Parece, ¿no? Hostia, vaya pedazo de cacho De trozo de cola, ¿no? Tipo de cuerpo Pero no hay mucha variabilidad, ¿no? Visual Cuando eres dracónido A ver, eres un lagarto, ¿no? ¡Ojo! Ojito, ¿eh? Cuidado Me quiera... ¡Ojo! Cuidadito, ¿eh? Entiendo que esto es Dracónida Pero claro Es que no sé, ¿eh? Tienes subrazas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pone subraza? Yo no me... O sea, como que no veo nada, ¿eh? ¡Ah, coño! Es que está ahí, en el lado Y pasa algo O sea, a ver, los dracónidos Una raza orgullosa Que no le había ni leído, ¿eh? Esto va para largo Van a ser las tres horas que voy a jugar Van a ser aquí Que lo que más valora son El clan y las habilidades Antaño estaba esclavizada por los dragones Pero lucharon por ser autosuficientes Y no someterse ante nadie Ni siquiera ante los dioses Que son buenos, ¿qué hacen? Aliento de relámpago ¡Uh! Eso me gusta Tienes dos de seis Daño dos doce ¿Qué es? Dos doce más un de seis Más dos de seis Ah, bueno, claro Son dos de seis Que puede ser hasta un doce Soy gilipollas, claro Ataque furtivo Cuerpo a cuerpo Vale, bueno, claro Porque tenemos la clase pícaro Eso ahora veremos, ¿eh? Realmente Su atributo racial Es que puede moverse nueve por turno ¿Ese es su atributo racial? Pero porque estos Porque estos hijos de putas Tienen veintisiete atributos raciales Y mi boy El señor lagarto Solo se mueve nueve metros por turno ¿Qué pasa? Ah, son sub-razas Tienen otras cosas Ah, bueno ¡Negro! Aliento ácido O sea, tiene otra habilidad, ¿no? La sangre de los antiguos dragones Fluye por tus venas Eres resistente al daño de ácido ¡Azul! Oye, está como feliz Está como... Me ha pasado una cosa O es que, te lo juro Mi vida a veces es una puta broma Voy a... Me llega... O sea, tenía en el buzón Un... Una de estas Un papel de correos De que me había llegado algo Y no estaba Es la llave espada, ¿vale? He ido a buscarla a correos Es que es muy difícil de explicar Para que me entendáis Porque es que ha sido tan extraño Llego a correos, ¿vale? Y ahí Imaginemos una habitación Con dos mostradores Haciendo una V Así ¿Vale? Bueno Uno en paralelo al otro Y en medio Hay como un expositor Que llega como hasta aquí de alto Entonces yo me sentaba detrás Y yo estaba sentado así Viendo los dos mostradores ¿Vale? Y en el expositor este Pues no sé Era una cosa opaca Había cosas puestas Y yo no veía lo que había detrás ¿Vale? Y el correos estaba Pues igual había Siete, ocho personas Y tú llegas Sacas tu ticket De que vienes a recoger algo Y te pones a la cola Y esperas Hay una pantalla Con lo que van llevando por números Y al rato Yo estoy ahí sentado Y al rato Llega una ambulancia Y se para en medio de la calle Y sale el tío Sale el conductor Y el paramédico Y sacan una camilla Y yo pensaba Coño Pues alguna persona en esta calle A lo mejor una señora mayor O un señor mayor En algún edificio de aquí Pues le ha pasado algo Y vienen a buscarla O lo que sea Sacan la camilla Y entran a correos Donde yo estaba Entran Bueno, resulta que Detrás del mostrador este opaco Que os he dicho Había una señora en el suelo Y nadie Estaba todo el mundo en correos Yo no la había ni visto Yo he sacado mi ticket Y me sentado a esperar Y había una señora tirada ahí en el suelo Y yo ¿Qué? ¿Vale? Y la recogen La suben en la camilla Se la llevan Salen, ¿no? Fuera La meten detrás En la ambulancia Y el Uno El conductor O el otro No, el conductor entra Y el otro Que era el médico Digamos Que va en la ambulancia Vuelve a entrar en correos Y yo pensaba Hostia, pues igual La señora tenía el bolso en el suelo Y viene a buscarlo Entra Y claro Yo le he visto entrar Y me he puesto a mirar Y digo Hostia, igual Se ha dejado algo en el suelo Pues voy a ver si yo lo veo Para dar Oye, oye Esto es lo que Y me dice Alejandro Alejandro Me encantan tus vídeos del Minecraft Eres un crack Y yo Man Acabas de salvar a una woman Que estaba en el suelo Y yo pensaba Que entras Aquí a buscar algo Y has Has hecho esperar A la gente Que estaba esperando O sea, una ambulancia Tapando la calle La señora En la parte de atrás De la ambulancia Estaba bien Pero le había dado Un baído, entiendo Y entras otra vez A decirme Eh, tío, eres un crack No sé qué Me encanta tu vídeo del Minecraft Y me da la mano Y se pira El médico ¿Sabes? Y yo Ok Yo No veas Mi vida es una broma A veces O sea, yo flipando Y el resto de gente En correos así Como hablando entre ellos Diciendo ¿Quién coño es ese puto Sundo Romal? Y yo ahí Ja, ja, ja Y luego voy Y recojo lo que yo no sabía Que era Que es la puta llave espada Después de ocho meses Lo que he ido a buscar Es la llave espada Y yo Ok A ver Me hace un señor lagarto Me hace gracia ¿Qué tiene? Este es de fuego Aliento de fuego Ah, espera Que tiene en descripción ¿O no? Ah, bueno Simplemente te dice Daño de fuego Y resistente al fuego ¿No? ¿Bronce? ¡Oh, y que tengo pelitos! Cámbiate el cuerpo Pues si tienes dos cuerpos ¿Qué problema hay? No puedo ser una chica ¿Qué problema hay? Bueno, a ver Es relámpago también, ¿no? Este Pero coño, el azul no era relámpago Ah, es igual Solo que cambia visualmente, ¿no? Cobre Este también es de ácido, ¿no? Oro Ojo Ojo Que tenemos orejitas Uh Plata Oh Este es como perlado Realmente, ¿eh? Este es como perlado, ¿eh? Este me gusta Este mola Claro ¿Qué me quiero hacer? A ver, me quiero hacer alguien Oh, ¿es de hielo? Hostia, me gusta Me mola Me mola, me mola De hielo me gusta Es shiny Sí, sí Clase Ahora, ¿qué clase me hago? Esa es importante Bárbaro Bardo Clérigo Druida Guerrero Monge Paladín Explorador Pícaro Hechicero Brujo Mago Yo fui Cuando yo jugué fui pícaro, ¿verdad? Yo era pícaro Era asesino Vaya Bardo Podemos ir cantando Tremendas chanzas Que quiero ser Quiero ser un hijo de puta Es que eso es importante A ver, bárbaro Este es bastante basic shit, ¿no? Los fuertes abrazan el salvajismo que oculta en su interior Instintos agudizados Una imponente presencia física Y por encima de todo una furia desatada e insaciable No me interesa Sabes que la música no es solo un entretenimiento prescindible Es poder Tus aventuras y numerosas horas de estudio Te han enseñado a dominar el canto La oratoria y tu magia interior Entiendo que si eres bardo te compensa tener cari... Ah, es que tienes mucho carisma Tener carisma me hace muchísima gracia Porque entiendo que puedes saltarte un montón de peleas hablando Y eso es gracioso O sea, te subes un montón el carisma Y todo el rato tiras dado y te salvas de las peleas Ojalá le dices a alguien Dame la llave de esta puerta Y dice No Y tú me las das Y te dicen Ok Clérigo Son representantes de los dioses a los que adoran Y para bien o para mal Escriben una potente magia divina No me gusta Druida Estos son los que se transforman en animales Y hablan con animales, supongo Canalizan las fuerzas elementales de la naturaleza Y comparten un profundo parentesco con los animales El dominio de la forma salvaje Les permite transformarse en bestias De todos los reinos Y se follan animales ¿Quién no? Guerrero Nada, basic shit Monje Que raro, no le pega nada No le pega nada A un bicho de estos ¿Qué le pega, tío? Realmente Bárbaro Paladín Igual mago Explorador Rasteradores inigualables Usan profunda conexión con la naturaleza Para cazar a las personas a su elección No me gusta, explorador Pícaro tiene su gracia ¿Cuál es la diferencia entre hechicero y mago? A ver Son lanzadores De conjuros natos Que conectan con la magia inherente De un don o linaje Trucos ¿Qué coño son trucos? Y conjuros Orbe cromático Proyectil mágico ¿Y el mago? Dominan lo arcano ¿A fuck? ¿Cuál es la diferencia? Cominan antiguos conjuros Con modernas técnicas de investigación Rayo de escarcha Igual me vendría bien ser un mago Teniendo en cuenta que tengo yo Cosas de escarcha Uno lo aprende Y el otro es innato ¿Sabe algo del daño de Sandragons? Hombre, no sé nada A ver Hicimos una campaña de daño de Sandragons Que duró como dos años Que la hicimos en Twitch Y yo llevaba Me hice una asesina Y estuvimos dos años jugando a eso ¿Me acuerdo de algo? En absoluto Teníamos una ficha de personaje Y yo decía Quiero matar a este Y tiraba un de 20 O no me acuerdo O 3 de 6 O algo así Estaba rotísimo Para cuando acabó esa campaña Que básicamente era un puto semidios Mi personaje ¿No era daño de Sandragons? Sí era daño de Sandragons Empezó siendo Otra cosa Y cambiamos luego A daño de Sandragons Empezó siendo ánima Y luego cambiamos a D&D ¿Qué me hago, tío? ¿Mago o hechicero? Me apetece magia Me apetece magia Honestamente Me apetece magia Porque tengo mucho carisma Ah, el hechicero es de carisma Pues igual me apetece hechicero, eh Igual me apetece hechicero Y voy hablando con la peña, eh Me apetece hechicero, yo creo Es que me hace gracia ¿Y el brujo qué coño es? Por cierto ¿También es de carisma el brujo? Puesto que los brujos se den al pacto Que han establecido con un todopoderoso patrón ¿Cómo? Ofrecen su lealtad A cambio de habilidades sobrenaturales Y una magia singular ¿Esto qué significa? Iniciativa Puntos de golpe Eso es la vida, entiendo, ¿no? Diez de vida Ocho, el mago y el hechicero Me hace gracia el hechicero, la verdad Tiene cosas interesantes, ¿no? Daño necrótico Ácido Impacto certero ¿Cuánto tiene el paladín? Once Bárbaro Catorce Doce Lo típico, ¿no? El pícaro Diez Hostia, tiene más el pícaro que el hechicero Joder Me apetece hacerme el hechicero, ¿eh? Yo creo Trucos Ah, ¿tengo que elegir los trucos? Para cambiar la selección de truco Elige ¿Pero qué coño es un truco? O sea, quiero decir ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre un truco y una magia? O entre un truco y un... Es que no sé Un conjuro Hechizos gratis Bueno, gratis no Gastarás turno, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Solo sufre la mitad de daño de ataques contundentes Perforantes y cortantes Salpicadura ácida me gusta Porque me imagino que haces... Y tiras un escupitajo Espero que tiene un escupitajo, ¿eh? Mano de mago Dios, ¿esto lo tenía yo? Yo tenía la mano esta, ¿no? ¿La tenía yo? ¿Quién coño tenía la puta mano esta? Pulsa la T No hace nada Vale, bueno Salpicadura ácida me hace gracia Impacto certero tiene ventaja en tu siguiente tirada de ataque Yo o se la puedo dar a alguien Porque igual es interesante Yo darle esto a un compañero Para que meta un putiazo gordo, ¿eh? Cuidado Amistad Consigues ventaja en las pruebas de carisma Contra una criatura no hostil Amistad Nos vamos con amistad, ya te lo digo, ¿eh? Luz Infunde un objeto con un aura de luz Hasta el próximo descanso largo ¿Y qué cojones importa esto? Igual esto es para poder ver en la oscuridad algo importante Me vendría bien algo de hielo Aunque yo tengo ya lo de hielo, ¿no? Tengo el aliento de escarcha Dos de seis Es que son dos de seis de frío, ¿eh? Es que meterme rayo de escarcha es una gilipollez Es un de ocho de frío cuando ya tengo, ¿no? Ilusión menor Crea una imagen ilusoria que distrae a las criaturas cercanas Y las lleva a investigar El daño necrótico me gusta, la verdad Rociada venenosa Un de seis Gas tóxico Ojo, que igual esta es buena, ¿eh? Esta es de destreza Y esta es de concentración Igual me gusta más esta, ¿eh? Me quito la salpicadura y me pongo esta Porque es de concentración, ¿no? Constitución, lo que sea Con ¡Hostia, la distancia, es verdad! ¡18 metros! 18 metros 18 metros, mejor Tengo que estar lejos Tengo poca vida, no me puedo acercar tanto No me puedo acercar tanto La luz es cuerpo a cuerpo El pan es 9 metros 18 18 Lo de la luz no sé yo, ¿eh? Lo de la luz no sé yo, ¿eh? El rayo de escarcha son 18 metros también Luces danzantes Truco de evocación Ilumina es un rayo de 9 metros Igual me pillo luces danzantes, ¿eh? El de fuego ¡Hostia, es un de 10! Es un de 10 Además del fuego seguro que lo podemos usar Para Extender cosas, ¿no? Porque en el anterior de esta gente Si tirabas Como Basura al suelo Podías quemar esa basura, ¿no? Vale, pues me quito luz Y me pongo fuego Conjuros ¡Ay, mi madre! Por favor Conjuros Esto es importante, ¿no? Orbe cromático 3 de 8 De trueno Y puede crear una superficie Al impactar Proyectil mágico Dios, esto es el clásico, ¿eh? Esto es muy clásico Estos se gastan Sí, entiendo que tienes que dormir, ¿no? Cuando jugábamos a nosotros A Dungeons & Dragons Teníamos que dormir, ¿no? Teníamos Como tenías Y conforme ibas subiendo de nivel Tenías más usos, ¿no? Manos ardientes Nube de oscurecimiento Falsa vida Rayo de hechicería Me dejo estos dos Y ya está 3 de 4 Más 3 Más 3 Más 3 Ah, vale 2-5 De daño de fuerza Hostia, pero fuerza No tengo mucha, ¿eh? O sea, que igual No me compensa mucho Tener eso, ¿eh? Este conjuro se puede lanzar Mientras sufres silencio Ojo con esa, ¿eh? Rayo nauseabundo A mí me gustan mucho Ya lo sabéis, ¿eh? Me gustan mucho los venenos A mí Pero mucho, mucho, mucho ¿Qué verdad? ¿Qué tipo de daño es este? Porque estos daños Entiendo trueno Pone, ¿no? Fuego, tal Hielo, no sé qué Pero esto ¿Qué tipo de daño es? Mágico, sin más Es de tipo fuerza No, pero eso es El modificador ¿No? No, daño de fuerza Ah, pensaba que era el modificador Que mi fuerza Modificaba la cantidad de daño Que hacía Por eso digo Igual no me subo la fuerza Con este personaje Vale, vamos con estas dos cosas Porque si no Subclase Magia salvaje Tu poder procede De las activas fuerzas Del caos Rasgos Mareas del caos Actívalo para tener ventaja En tu siguiente tirada de ataque Esto es una locura, ¿eh? Estamos aquí Y ya hay más cosas Que Too much Pruebas de característica O tirada de salvación Buah, las tiradas de salvación ¿Eh? Cómo jodía aquello, ¿eh? A ver Rinaje dracónico ¿Qué me da? Resistencia dracónica Tus puntos de golpe máximo Se aumentan uno Por cada nivel de hechicero Hostias Esta igual no es mala, ¿eh? Esto pasivamente Gano uno Esto es que gano uno De vida Cada vez que subo de nivel Extra No es mala, ¿eh? No es mala Para nada Vaya Resistencia Unas escamas similares A las de dragones Cubren partes de tu piel Cuando vas sin armadura Tu clase de armadura Vas es 13 ¿Sin nada? Pero si yo llevaba En mi puta En la puta campaña De daños a dragones Yo tenía que pillarme armadura Y tenía menos armadura base Con armadura comprada, tío 13 es bastante, ¿eh? Joder No está mal, ¿eh? No está mal Porque yo voy a ir con túnicas Claro ¿Y el de tormenta? Después de lanzar Un conjunto de nivel 1 O superior Puedes volar Como acción adicional Hasta el final del turno Sin sufrir ataques de oportunidad No vean, ¿no? 13 no es tanto 13 no es poco De gratis Loco Que de gratis Tengas 13 de armadura Tío No me jodas No está mal Sí, esto no está mal Tampoco para escapar, ¿no? Metes un putiazo Y te vas volando Dices, mi trabajo está hecho ¡Adiós! Y sales volando Claro, es que 13 También te digo, ¿eh? 13 es desnudo Eso es como para empezar En cuanto pillas armadura Realmente no te vale de nada Esa pasiva Es una pasiva que pierdes Es como para empezar, ¿no? Claro Es que es eso, ¿no? No puedes usar armadura Si te la pones pierdes Esta me gusta Igual vamos a ponernos Lo de volar Porque me resulta gracioso, ¿vale? O sea que Hechicería de tormenta A ver ¿Qué quiero ser? Mi trasfondo Acólito Llevas toda la vida Al servicio de un templo Aprendiendo rituales sagrados Y ofreciendo sacrificios A la deidad O a las deidades A las que rindes cultos Servir a los dioses Y descubrir sus sagradas obras Seré el camino Que te lleve a la grandeza Esto es tu Habilidades perspicacia Y religión ¡Charlatán! Esto me hace gracia Porque tengo mucho carisma ¿Dominas el arte De la manipulación? Me gusta Tienes cierta tendencia A la exageración Y buena disposición Para aprovecharte de ello ¿Es streamer? Retorcer la verdad Y enfrentar aliados Entre sí son estrategias Que te resultarán Conflictivas ¿Eres streamer? Crimin ¿Eres streamer? Tienes cierto historial delictivo Y sobrevives aprovechándote De contactos Que ejercen actividades De dudas ¿Eres streamer? Beneficiarte de acciones criminales Te conducirá a oportunidades Aún más aprovechadas En el... ¡Eres streamer! Vamos a... Vamos a tirar por charlatán Creo, ¿eh? Vives para agitar Y subvertir a tu público No, es que no quiero ser... Quiero realmente... O sea, quiero ser mentiroso ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, quiero que la gente diga Oh, qué tío más bueno Y realmente sea una basura De persona That's the point Pero hasta el punto De que todo el mundo diga Tío, este pavo es Jesucristo Míralo Qué tío bueno Qué maravilla Y sea basura O sea, putísima mierda O sea, streamer Huérfano Yo vengo a disfrutar de la vida No a jugar mi vida, de verdad Además No nos podemos hacer la polla muy grande Siempre he querido vivir esa fantasía Características Ah, no nos ponemos nada, ¿no? Así como está No quiero tocar No, porque ya está por competencias Tengo un más dos en carisma Estamos bien, ¿no? Se puede editar Claro, puedo mirar lo que es el nepe Es que es importante, claro Ay, me puedo poner un cuernito O dos cuernitos Oye, mi polla de draconido Como es Genitales Muchos No, pero quiero verlo ¿Dónde? Pero Quiero una polla muy grande Ocultar la ropa ¿The fuck? Pero quiero La polla más ¿Qué es eso? A ver, entiendo que soy un... O sea, es... Quiero decir Esto no está bien, ¿eh? También te digo No entiendo muy bien Porque somos Un bicho Es de... Es de... Ah, es de sangre No es de carne Es de sangre, ¿verdad? High five Team sangre Representando Team sangre Representando, ¿eh? Representando aquí Color de piel Coño No vean, ¿no? A partir de este tono Hacia abajo Te detienen en los aeropuertos A ver Eh... Confirmamos Continuamos ya, ¿no? Llevo siete horas aquí Llevo treinta y un minutos, ¿eh? Nombre Difícil, ¿eh? ¿Qué nombre le ponemos, tío? Ahora En cuanto le dé a empezar Cierro streaming Y lo único que he jugado Es el creador de personajes Porque no he llegado a jugar Ni un segundo Alfredo el lagarto Le llamamos Oh, mío Qué susto, ¿no? ¿Qué coño es esto? No entiendo Necesitas un guardián Ah, este va a ser el pana Este va a ser el pana Que me lleve de la mano Le di aleatorio Varias veces A ver qué pasa No, pero no quiero No puede cambiarme también esto Aleatoriamente Tú me da mucha pereza Crear otro personaje Es que esto es apariencia, ¿no? Ah, te cambia todo Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce This is it This is it No venía a... Coño Venía a jugar O sea, no... Aquí no hay elección posible Está bien hecha la cinemática No sabía que era tan rollo Cthulhu Esto, ¿eh? Qué barbaridad Elijo una clase Yo elegí una clase Yo elegí mi clase Mi pana, pues la que salga Tampoco pasa nada A mí, ya te digo Que a mí no me gustan los... Los cadres de personaje A mí me agobian Te lo juro Es como cuando abres Netflix Y hay 500 cosas que ver Que me pongo nervioso Es como... Me estoy agobiando Está muy bien hecho Ya, pero ¿hemos perdido ya o qué? Hemos perdido, ¿no? The fuck va a hacer mil... Pero, 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 pero Eh, ha metido en el grito Que coño... Hostia, que lo... Ah, que se los lleva Pero oye, que va a hacer mi pana Que es un lagarto, tío Pero que es un barco Que es un caracol Los dragones soy yo Son mis panas Es un caracol, eh La nave, eh Esta es un caracol gigante Puma Está muy bien hecho el CGI, eh Joder, es rollo nivel Nivelas de Blizzard, eh No va ni en broma, eh Esto es nivel CGI de Blizzard, eh El man se ha hecho un tirachinas Y al activarlo Se hace un TP Ratón, ¿qué os pasa? ¿Qué problema hay con que esté en medio? Si es un puto C RPG de esto Que vais a ver el ratón Mucho El resto de personajes Que se te unen a tu grupo Es random O están predefinidos El resto Esos son gente de la historia Joder Me estoy meando muchísimo Esos son tres Son las tres Valdurs Gate Son las tres puertas de Valdurs Es un anuncio de Monster Te imaginas Ahora empieza el juego Ya Mírame A mi hijo le diré Que así empieza Esto es Halo 1 Puma Ya Cuántas cosas hay en pantalla Jesus Christ Vale, un momento Voy a guardar y voy a mear Vale Un nautiloide en el infierno Guardar Ah, tiene Claro F5 guardado Rápido Joder ¿Cuánto tiempo hacía que un juego Que yo jugara? No tenía guardado rápido Voy a mear Voy a mear Gracias a ti A ver, vámonos Tutorial Hostia, que viene hecho hasta el fuego, ¿no? Joder, está muy bien hecho el fuego este, ¿eh? El humo y todo, tío Joder, no sé, me ha sorprendido A ver, ¿qué me ha dicho? Jesus Christ, me estoy agobiando ya, ¿eh? Inventario de equipo No he visto nada de nada, no he visto nada, ¿no? Ah, se supone que a mí también me han metido un parásito de esos Investigación estirada de inteligencia Vale, pues dale Pruebas de habilidad Algunas opciones de diálogo exigen superar una prueba de habilidad Es decir, tirar un dado y sacar el resultado concreto O más Las habilidades del personaje suman un bonificador a la tirada Vale ¿Hay críticos naturales? O sea, ¿painters naturales? ¿Puedes hacer un crítico? Entiendo 3 más 1, 4 y fallo, loco Fuck this game Fuck Larian Studios ¿Te das cuenta de que hay más de lo que parece a primera vista? Vamos a acercar la mano, tío Vamos a ser subnormales O sea, nos despertamos en una puta nave Esta estampada no sé dónde Y decimos, vamos a meter la mano Creo que me han metido un bicho en la cabeza Voy a meter la mano en este pozo Vamos a meter la mano Vaya ¡Ah! Alfredo, el lagarto ha recibido un golpe Un tremendo golpe Que podía salir mal Y yo, que sé Vale ¿Cómo me puedo curar? ¿Me puedo curar? 5 de 8 es la vida Supongo que es la vida, ¿no? Poción de curación ¿Cómo que la poción tengo que tirar un de 4? Dos de 4 ¿Pero estamos borrachos o qué pasa? No la uses ¡Cállate la boca! ¡No me expliquen nada! ¡Déjame en paz! Imaginas que vas al médico Y dices, me he roto un brazo Y te dice Mmm, tira un de 20 Vamos a ver Ah, tengo aquí las curaciones rápidas Igual Pergamino de revivir Hay muerte para siempre Hay muerte para siempre con tus compañeros Porque en nuestra campaña de Dungeons & Dragons Se murieron Felipe y Lynx Y volvieron luego con otros personajes Hechicero Ah, puede verlo todo Ah, entendí, entendí Vale Ok Un cono Es que yo esto lo tenía con mi personaje Tenía lo de escarcha ¿Esto qué es? La concha de tu madre me curó Vale Es Finter, qué rico Qué rico ¿Quién es este? Goblin Robale Oro Coger todo Alfredo, el lagarto ha robado Frasco de cerebros Let's go No puedo tocar el cerebro Con alt Vale, puedes ver un poco cosas, ¿no? Silla viscosa A ver, no sé qué esperar Acuario cerebral Mete la cabeza Hay algo ahí Vamos a robar O sea, que estos bichos Han estado como Investigándonos Uf Igual quería mirar por aquí, ¿no? Vaya, luego es que no hay nada Mir... Mirnaz Están operando Regala una Skies, por favor Sí, hombre Me ha costado 60 pavos en el juego Voy a comprar más ¡No puedo poner pausa! Qué rico Conseguido percepción Puedo parar un segundo O sea, no puedo pausar A ver Presencia psiónica Por favor, antes de que vuelvan De que vuelvan ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un hombre o con un cerebro? Creo que ya no hay posibilidad de salvarte Dime, ¿qué quieres que haga? Parece que tienes miedo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú estás viendo? ¿Por qué dice? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De intelectos Creo que ya no hay posibilidad de salvarte Dime, ¿qué quieres que haga? Destruir el cerebro Yo destruiría el cerebro A ver, no tiene muy buena pinta Nos han metido una cosa por el ojo No tiene pinta, ¿eh? Yo voy a destruirlo Voy a meter un puñetazo así Dale ahí ¡Toma! ¡Dale ahí! A tomar por culo Apreta ahí A la verga Esa es Tío, que tiene cosas en la cabeza Que eso no está bien ¿Te puedo robar ahora? No tiene nada Me hace gracia la imagen Está como... Pero sin cabeza Está como de pana el tío Bien tranquilito A ver, no me fío Después de lo que hemos visto Honestamente ¿Quién coño se va a fiar? No me fío, tío No me fío Pero ni un poco de fiarse Nos han metido bichos en la cabeza Es que eso parece que nos quieren controlar O que el bicho ya está controlándole Entonces yo no me fío, tío Uy Ah, que me tengo que mover yo Joder, ¿no? Es la... Mi novia Va a ser mi waifu Mi guardiana, ¿no? ¿O no? Ah, no, es la de la cinemática Pero que soy Alfredo el lagarto Ah, no, es la de la cinemática Tu cabeza se despega Y tu piel se despega Y tu piel se despega Vesiones se despega Vesiones se despega Un dragón Un dragón Un sword de la cinemática Un sword de la cinemática Y un flash de tu cara Se ve a través de las olas Estranjadas Que te llegue a pensar Que soy un siervo ¿The fuck es un siervo? ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? Tenemos que averiguar Dónde estamos Esta es importante igual ¿Qué sugieres? No tiene un compendio o algo O sea, no puedo... O sea, si me dice algo No puedo saber O sea, no puedo ver Qué significa, ¿no? No tiene... Estamos en otro plano Ojo A ver Hostia, hay que tirar... Se tira dado para iniciativa Han tirado un de 20 Ellos para iniciativa Nosotros lo hacíamos Al empezar un combate Joder Aquí no sé cuánto durarán, ¿eh? Pero en la campaña Que nosotros hacíamos De Años and Dragons Había combates Que duraban dos horas, ¿eh? O sea, estábamos dos horas Para una pelea Contra cuatro putos randoms En una pelea A mí me... Creo que me cortaron un brazo O algo No me acuerdo qué coño Pasaron muchas cosas Hicimos una pelea mal Y se murió el personaje de Felipe Y el otro Se murieron Para siempre O sea, es una cosa Toca zurrarse El combate se desarrolla Por asaltos En los que cada participante Tiene su turno Para actuar El juego se pausa En combate Para que tengas tiempo Para planificar las acciones Vale, a ver Tu turno Puedes moverte Hacer una acción Y hacer una acción adicional Hostia, es verdad Lo de las acciones adicionales Pero la gastas, ¿no? Claro 95 95 Lo mismo es Tú eres física Y ya está, ¿no? ¿Y qué tienes? Aporrear Esto es un ataque, ¿no? Con mano hábil 413 Cortante Ojo Roba No tengo suficiente movimiento Cuando hayas acabado Pulsa el botón Que está a la derecha Del acceso rápido Para terminar tu turno Con turno Se refiere al turno De ella, ¿no? Luego me toca con el otro, ¿no? Vale ¿Qué tenemos? Tengo muchas cosas, ¿no? Tengo el proyectil mágico Vale, pero estas son Las magias tochas, ¿no? ¿O no? No, las magias tochas En el orbe cromático Y el proyectil mágico Espacio de conjuro Espacio de conjuro Vale Sí, los conjuros Son estos Trucos Esto es lo que puedo hacer Muchas veces, ¿no? Descarga de fuego No tiene Yo creo que este bicho Va a ser resistente al fuego Me da a mí ¿Qué puedo tirar una scum de ácido? Llego Tira ácido a este de aquí Scum de ácido No, no quería hacer eso No quería hacer eso, ¿eh? Ha sido sin querer Adicional Equivocado No quería hacer eso, tío Ah, vale Esto es para lanzar, ¿no? Y un cráneo Me voy a llevar, por si acaso Lo de quedarme de espaldas Es mal, la verdad Porque no para de moverme O sea, stop Stop moverse, por favor Ah, es que estaba en as No Hostia, creo que la he cagado, ¿no? Amele Zombie mago Ah, bueno Me ha quitado cinco ya Puedo hacer adicional A porrear No llego, ¿no? Bueno, voy para allá No puedo correr hasta el máximo que pueda Tengo que darle Ahí Ahí tengo un arco, es verdad No puedo usar adicional No puedo usar La de esta adicional Con el arco No tiene suficientes recursos No me deja Ya, pero pone Acción adicional, ¿no? Pero no te deja Las adicionales son estas, ¿no? Una de estas Tiene que ser Vale Pues 75% es para dar ¿Eh? Vale Bueno Algunos aliados Acompañarán en tus aventuras Y podrás controlarlos De la misma forma Que manejas tu propio personaje Haz clic en el retrato De un compañero Para controlarlo Ahí lo podemos mover Siempre sigue Uno al otro Lo he mirado Este quiero Este lo he mirado también, ¿no? No, pero yo quiero mover A mi pana 3 de 8 Me han quitado 5 Me han quitado 5 De vida Y tengo 8 O sea, casi me matan ¿Vale? Oro Oro Vale Vale Tenemos potis Si las necesitamos Y esto es para la distancia, ¿no? Uno de daño Es un poco Ah, bueno Explotan al impactar Provocando que se desangren Eso está muy bien Meter desangrado Es bastante tocho, ¿eh? Vaya inicio, ¿no? Que tiene el game Yo creo que está bastante largo ¿Está en mi pana? No Que sí, que sí Hechicero Esto es cosa de magia Pero ¿de qué tipo? Tiro un de 20 Joder, tiro un de 20 más 3 O sea, es que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo más 3 Tengo muchísima ventaja O sea, muchísima Por el amor de Jesucristo Por favor Un 7 Y tengo un más 3 gratis Paso con todo Menos O sea, de un 4 para arriba Gano Gracias Joder, menos mal Joder Que te calles ya Puede ser un vistazo Buscar un cierre Que pudiera permitirte Abrir la tapadera Esa, ¿no? Esa es la buena Ver qué puedo hacer Esta es Está vinculada Por algún medio mágico Esta es la buena Vámonos Vete la pinga Trazarse en el dispositivo Los glifos que has percibido Ah, es porque Hemos hecho la tirada Y la hemos superado O es Voy a opciones Y quita vacío De dados cárnicos No sé qué es eso La consola cobra vida Con un zumbido Conocimiento arcano Dale, ¿no? Tiro con ventaja Otra vez Tiro con un más 3, ¿eh? Dificultad 10 Ahí dio 9 Lo supero, ¿eh? Lo supero ¿No lo supero? ¿Pero si 9 más 3? ¿Cómo que no lo supero? ¿Pero si es un 9 más 3? Ah, me ha salido un 6 El 9 ya es con la suma Vaya pedazo de basura, tú ¿Qué pasa, tío? Métela, métela, pinga No metas la mano Métela, pinga Me van a joder, ¿verdad? Sabiduría Vale Mirad un de 20 No tengo ventaja aquí, ¿eh? Dos Si saco un 1 Desinstalo el juego, ¿eh? Como saque un 1 Desinstalo el juego, ¿eh? Te lo juro por mi puta madre ¡Y saco un 20 natural! ¡Fuck this puto game! De verdad, te lo digo, ¿eh? No pasa nada especial por sacar un crítico en este caso Porque es una pollada, en serio A ver, Jota es el diario Un segundo, que quiero verlo Cuando hables algo de esto Debería pararse lo que están diciendo, ¿eh? Un poco Porque, joder Cuando un personaje lleva a cabo una acción Que es fiel a su trasfondo Obtiene puntos de experiencia Y recibe inspiración ¡Hostia, qué recuerdos, tío! Lo de la inspiración Joder Bueno, ¿tú qué quieres? Porque parece Wonder Woman esta ¡Uf! Se van a llevar mal ¿Lo que necesitas durante una pelea es alguien peligroso? Que alguien peligroso esté de tu lado ¿Tienes algún problema con los Heath Yankees? Lo has notado Hace un momento Hemos conectado nuestras mentes Esta es Es racista Es gamer Pero si es élfica ¿Cómo puede? Pues muy bien Me llamo Alfredo el lagarto Like Like Me llamo Alfredo De Lizard El lagarto Para los amigos Tienes un de 20 Te has sacado un de 20 ¿Qué es eso? No te creo No te creo una puta mierda ¿Cómo que? ¿Cómo que créeme? Créeme No te creo Rescata a la prisionera de los ilícitos ¿Esta quién es? Ah, se llama Corazón Sombrío Es su nombre Pero esta tía Puede ser más allí La mujer La es el guerrero Y esta es clérigo Lo que es Es una mentirosa Esto eres tú En el dentista Cuando te dice Te lavas los dientes cada día Y tú sí Sangrando como un puto Perro Cuando está haciendo la limpieza Y tú sí, sí Todos los días Ah Que hemos empezado Ah, bueno No, le pego a mi pana Por hacer esto Vale, pero me puedo mover Y luego hacer la acción ¿Puedo moverme Y luego tirar el El aliento de escarcha? Sí, puedo Cómeme el pito Ah ¿Dos? Ha tirado salvación El hijoputa ¿En serio? Me voy a alejar Me da miedo Ay, Dios Pifia Pifiaste Cagaste Crack Oye, ¿y las habilidades De esta woman ¿Qué tienes tú? Llamas sagrada Envuelves a un objetivo En un resplandor Que se asemeja al fuego Hostia, pero esto es de las buenas Hostia, esta pava Esta tía es mi madre, ¿no? Tiene cura Eso me gusta Hechizar persona Hechizas a un humanoide Para que no te ataque Consigues ventaja En las pruebas de carisma Durante los diálogos Esa es buena Vale, pero entonces Los trucos ¿Qué trucos tienes? Descarga de fuego Llama sagrada Quiero ver esta puta bullshit No vean, ¿no? Ah Está muerto Definitivamente Ha perecido Ha muerto Se murió Míralo Ha muerto Vale No me quiero ni acercar Bueno, sí No, que tienes un escudo Ponte delante Que te peguen a ti No tienes posición de defensa Escudo de fe Ah, puedes proteger a alguien Anda la verga No, es que Te he quitado un poco Cansa ¿Por qué sacas un arco De repente Que tienes una espada? Ponte delante Amele ¿Cómo? Has tirado ácido A mis amigos ¿Dónde están mis trucos? Dos ¿Soy el peor personaje del game? Estoy listo Déjame la dispara Esta pava con una espada Quita nueve Y yo hago os Tiro Juego Dos Vamos a apurarnos En la concha de tu madre Oh Vale Collar bruñido Roba esa puta mierda Roba esa bullshit Reliqu Róbalo todo Por favor Necesitas unas herramientas De ladrón The fuck Roba el collar Roba cosas Un cerro Róbalo todo Esa es Pero Pero Esta puta cosa Un momento The fuck Pero A ver ¿Qué está ocurriendo? No entiendo nada Aparte Inventario ¿Qué coño? He robado muchas cosas ¿Qué es esto? Un cerebro humanoide En perfectas condiciones Mejor Me alegro Manuscrito Vale Pero esto Es para vender Yo creo que esto es chatarra Esto es porquería Entiendo que es basura Sin más Tengo un bastón Que hace de daño 07 A ver Ole Ole Eh Pero Aún tu puta madre ¿Te quieres quedar quieto? Hijo de la gran puta Vale Espérate un momento Tú ¿Tú no tienes algo para Hacer cosas? Ah ¿Que puedo leerlo? Espérate Nos hace un resumen Así un poco Rápido Añadir a la mercancía Esto es para pasárselo A ellos Supongo Vale El cerebro este Está aquí por algún motivo Entiendo Ah Que puedo hablar Ah Que puedo hablar con ellos En cualquier momento Que nombre tan peculiar La verdad es que tienen nombre de Vale Vale Vámonos No sé Que me resulta muy extraño El cerebro ese Que va vueltas andando No sé Me genera cierta incomodidad Oh Uh No soy competente En armas marciales O cimitarras Me cago en la puta Tío Vale Entiendo que 2-7 Esta woman Tiene un arma mejor Aparte Esta tiene una Una espada grande ¿No? 0-9 Se supone que la otra Es mejor ¿Cómo que no competen? No porque Esto lo estoy mirando yo ¿No? Le paso la espada Es de una mano Pero se la voy a pasar ¿No? Siempre creo que será mejor Que la lleves tapada ¿No? Daño Ah Amigo Entiendo Ella tiene daño 4-13 Vale 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 Porque estaba mirando Con el otro Vale Vale Entendí Entendí Con el tap Puedes ver Ahí tienes el peso También Ay mi madre Ay mi madre 11 de armadura Con la otra pasiva Tendría 13 Ay dios mío De verdad Esto va a ser Un poco Un tema Yo te la túnica Y tienes 13 No porque no me he puesto Esa pasiva al final Me he puesto lo de que Cuando hago un hechizo Puedo irme volando Y al final No lo estoy usando para nada ¿Cuántos hostes De estos gatos infectados Dazed woman Is trapped Inside the pod She doesn't notice You Dazed woman Is trapped Inside the pod I'll give it a shot As you place Your hand On the pod You hear something A presence Connected to the pod Commanding the person Inside To change Oh 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 no No, 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 no Bye Changed at the pull Of a lever How If we are not purified This may be our fate We need to get out of there Before it's our turn Vale, pero he pillado Me he pillado una llave también Es que no lo entiendo Ah, será en el llavero, ¿no? Abrir Tengo una llave Una llave muy trabajada Y hecha de oro No puedo ver Rollo Porque claro Tengo una puta llave Pero esto Algo tiene que abrir, ¿no? Trap Ah, cofre Claro, esto es un puto cofre Cojones Ah, pues no Puedo examinar la llave Abrir No, pero no tiene examinar Ah, sí Ah, pues Ni mierda, ¿no? Una llave Ya está Esto lleva a ver cerebros Me resulta un poco extraño, ¿eh? Oro Runa De que no lo he visto jamás Nada parecido Pero Intuyes Que forma parte De alguna máquina De mayor tamaño Y una vela Así Oye, pero la llave esta, tío Es que me resulta muy extraño No quiero avanzar Porque igual No sé si he visto algo En la habitación anterior Honestamente Tocar Los sectarios Una mochila Amigo Cosas Y estos Les he mirado No les he mirado Anillo de cobre La mochila está vacía No, pues esto lo hemos mirado ya Eh Esta es Se ha abierto Vale, he usado la llave Ok Vale, vale 15 de oro Not bad ¿Y esto? Ah Igual es por ahí Hostia, pues entonces ¿Qué coño había aquí? Un segundo Sí, F5 Guardado rápido, ¿no? Pero claro Si abusas del guardado rápido Para hacer lo típico de Guardado rápido Haces una decisión chorra Para ver qué pasa Y luego vuelves Como que, claro No estás No estás jugándotela, ¿no? Que es parte de la gracia, ¿no? Jugártela Ah, que no hay nada aquí Yo pensaba que había algo aquí Pero no, si cada uno juega como quiera Vaya, solo faltaría De hecho, yo voy a intentar Ser malo Si puedo O sea, mentira Todo Dios Porque no sé Como se puede hacerlo De decir una cosa Y luego, no sé Tiene una pelea Ok Se van a llevar mal Estas dos, ¿no? Oh, no Ay, Dios mío Pero bueno, ¡qué asco! Por favor ¿Qué coño es un gake? Ah, que tengo que pelear Eh... 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 Vale Salvación Póngate los putísimos cojones Cojones, colega Tengo quince turnos Para llegar Quince turnos son unos cuantos, eh ¿Cuánta vida tiene esta tía? Diez Vale Debería Debería, debería empezar a usar las magias que tengo, eh Vale Coño Yes Coño Pero, pero Lo que me acaban de hacer, ¿no? En un momento Vale ¿Esto qué era? 75 ¿Por qué 75? ¿Es la probabilidad que tiene de tanqueárselo o qué? Vale Quiero matar a este Bueno, es que este ha tenido turno realmente ¿Le puedo dar 3B? Ah, que le puedo dar a cada uno Coño Has desbloqueado una acción Como resultado de otra característica Rasgo o estado Permanecerá al lado de tu barra de acceso rápido Hasta que cambie las dichas condiciones Coño Esto No Ah, que puedo Ahora puedo lo de volar Ahora vuelo Esa es buena, eh Loco, ¿no vuelo? Ahora vuelas Y el man pasa por encima del fuego ¡Es bobo! Pensaba que ya volaba ¿Cómo que tengo que activarlo? Te juro que no lo veo Esto No me quiero acercar tanto Me da un poco de miedo, ¿no? Vale ¿Me estoy quemando a todo esto? Perfecto ¿Tú tenías alguna cura? Curación 18 metros Cura esta, por Dios Más 4, vale Bueno Tienes tu propia cura, tú, ¿no? Bueno Mano de mago Mmm Puede manipular Vale Me puedo tirar Me puedo tirar Un geal, eh Si quiero Pero realmente Da un poco igual, ¿no? Se tiene 150 La puta madre Vale Entiendo que solo toque llegar Me estoy quemando Me he quemado Se tengo 3 de vida Hacer una poti Por Claro Corremos Como de Tengo que llegar Hasta aquí, ¿no? ¿Te pueden pegar ataques de oportunidad Por pasar cerca? Porque eso me acuerdo Que lo hacíamos, ¿eh? Sí Ah, que hay más Ah, perfecto Ah, me van a matar Estupendo Vale 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 Ok Digo que todo eso es para venderlo luego Yo estoy robando El pavo este Si matas al bicho grande Te golpean una espada tochísima Deberíamos tirarle con todo Destrabarse En plan acción de destrabarse Te permite salir del alcance Cuerpo a cuerpo de enemigos Sin generar ataques de oportunidad ¿Dónde coño está eso? No lo mata Es que además tiene que ser De nivel súper alto Porque apenas tienes Probabilidad de darle 8 Le puedo matar Si le doy Pero no le he dado Hacer el orbe cromático Yo soy idiota No le he dado Orbe cromático No entiendo O sea, no te vale con darle Tienes que elegir el elemento También Perfecto Pues Empujar No puedo empujarlo Pesa demasiado Joder Las hostias que me den Vale Me ha dado Oh, ha fallado Dios Que se me olvida Que tiene lo de los ataques de oportunidad Y es importante Si le doy por detrás Le meto crítico 55 Es muy poco Quiero usar el orbe cromático La verdad Vamos a usar 56 95 Vale Así lo mando a la verga Ah, me da también Pensaba que era solo El primero que pasaba Pero no Son todos Poder 4 además Son de Están peleando estos dos tranquilamente, ¿no? Están peleando estos dos tranquilísimos. ¿Llegamos y le meto a correr? Esto es un poco avatar, ¿eh? ¿Qué clase me he hecho? ¿Qué me he hecho? ¿Mago? Pero no, pero no es mago. ¿Es hechicero? ¿Era? Empieza súper... No sé. El Divinity empezaba a ser un barco, si no me fue en la memoria. ¿Por qué nos atacan dragones? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé. En la historia de momento... El devoramentes este raro aparece y de repente se abre un portal y aparecen dragones atacándole. Me parecíamos malos porque estábamos como robando gente de una ciudad. O sea, ha sido muy extraño todo. Coño. Coño. Están como pasando muchas cosas, eh Coño Ay, ¿no me muero? Al agua Me salvan Me va a salvar la que he elegido como compañera, como guardiana Acabo de pillar, porque se ha pillado Dark Urge No sé qué es Dark Urge, pero Sabe lo que eso supone No sé, no sé, nada, he elegido lo que me ha apetecido Lo que he visto, he dicho Esto es gracioso Comprueba si te has hecho daño Igual es importante Ah, tengo el bichito en la cabeza y esa es mala, ¿no? Encuentra una cura J Vale O sea, esto no nos interesa Esto es lo que nos interesa, ¿no? Hemos escapado del infierno en un nautiloide Y a la vuelta nos hemos estrellado en algún lugar del plano material Que es el mundo normal, entiendo, ¿no? Tenemos que explorar la zona y encontrar un sanador No sé yo, ¿eh? Sí, te puede sanar mucho de tener un... Un bicho en la cabeza ¿Y mi nivel? O sea, la barra de mi nivel, ¿dónde está? ¿Cómo puedo ver? El objetivo es de su propio menú contextual Que te permite utilizarlo Designarlo como mercancía O entregárselo a otro miembro del grupo Vale, eso lo hemos visto ya ¿Eres nivel 1? No, ya, imagino Ah, está aquí arriba Me falta poco para subir de nivel Vámonos Pescador mutilado, qué rico Ya estamos robando, tío Eh, corazón sombrío La pava esa Pero es racista, ¿no? Claro Que no es nada, dice la cabrona, ¿eh? No voy a poder, ¿verdad? Como haga esto Se va a enfadar, yo creo, ¿eh? Pero es que no me fío de ella Es racista No le rogue ya Igual robar Pero tenía... Yo tenía mucho carisma, ¿no? Igual Igual si me dice algo Le puede decir ¡Eh, era una broma! O algo así, ¿no? No la conozco de nada Voy a intentar robar ¡Era una prank! Oh Vaya Intentar robarte Quería que llevara esto, ¿no? Comprobando si seguías con vida Tengo mucho carisma No debería tirar aquí un D20 Para ver si me cree No parece que me crea mucho Esperaba que tú lo supieras Eso da igual Lo hemos conseguido La verdad es que ¿Qué ha sido de nuestra amiga? La Keith Tienes idea de dónde estamos No No reconozco este lugar Pero cualquier cosa Es un mejor En el que hemos llegado Primero, primero Necesitamos Suplentes Salud Y, por lo tanto Un healer Podemos haber salido Pero todavía tenemos Estos pequeños monstruos En nuestra cabeza ¿Tú y yo quieres que sigamos Haciéndonos compañía? ¡Ojo! Sin duda Será mejor que me ponga En marcha Le puedes decir Te me cuidas Hasta luego Vamos a buscar A nuestra amiga, ¿no? La Racist Vámonos entonces Fuck her Let's go Vámonos Pongámonos en marcha Le gusta tu decisión Let's culear Let's fuck Vale, no parece que haya nada Además Por aquí Ah Mochila Bolsa Barril de madera Los objetos cercanos Se destacan Para que sea más fácil Encontrar botín Pulsa alt Que es lo que estaba haciendo Una poción Ah, ya hay algo Sombrero innoble ¿Cómo? Esta especie de boina rara ¿Cómo era para ver A esta era, no? Esto no me da nada, ¿no? Inspeccionar No, no me da nada Esto ¿O sí? No da nada Un poco de drip ¿No? Parece que lleva una bolsa de basura En la cabeza También te digo Está desbloqueada Suspensión de mergras Ah, eso quería ver Ah, he desbloqueado algo Suspensiones Al tocarte los labios Con un poco de la sustancia Empiezas a ver unos pulsos Sonoros amortiguados Rastros de pensamientos De quienes tienes cerca O sea, con esto puedes Con tres de estas Puedes hacerte Para Escuchar lo que piensa la gente Ay, Dios mío Eh, un devorador De estos De cabeza Mergras Está broken Carta perfumada Aún legible Puedes leer libros y notas Que has conseguido Vale Joder Sí, te quiero Ala, ya lo he dicho Y si nos vemos mañana Te lo diré otra vez Y otra Y seguir diciéndotelo Hasta que seamos viejos Y pellejos Así que hagámoslo Vayamos a puerta de Baldur Lo han dicho Han dicho Baldur's Gate Sé que se ha arriesgado Pero también Lo es quedarse aquí Estos últimos meses Han sido difíciles Pero siempre son un poco mejores Cuando estás ahí Deja la barca Y reúnete conmigo En la colina Frente al puente viejo Trae solo lo que puedas llevar Ya nos apañaremos con el resto No te retrases Con amor Ana Salió mal O está muerta Cubo de pescado Cabeza de pescado Unos suministros de campamento Esto es para comer Supongo Igual Lleva siempre comida y bebida Te hará falta Para recuperar salud y recursos Al hacer un descanso Amigo Hostia Pero es que Esto es una locura Esto es una canción Entiendo Salomas de la reina Perra Vale Esto es lo que quería pillar Ahí ve la dona O sea que tiene que haber Otro hechizo por allí Tiro a mirar Claro Es que hay Hay como muchas cosas ¿No? Estamos entrando en la nave Otra vez que está destruida Va a haber una pelea ¿Verdad? La posición es importante Los atacos a distancia Desde arriba Impactan con más facilidad Y los atacos a distancia Desde abajo Fallan más Eso sí que me acuerdo Vale Nuestro turno Voy a quitar 5 Es que quito muy poco Con Desventaja O sea No me viene bien ¿No? Porque tengo desventaja No lo entiendo Es porque estoy cerca Vale Y gasto los dos hechizos Para esto Vale Yo subí de nivel Por cierto O tocas a otra criatura Ventaja De pruebas de sigilo Hechizar persona No es una persona Llamas sagrada 1-8 radiante Heridas 3-30 necro La puta madre Igual no debería estar Gastando esto No La verdad es que Lo de volar Está bastante Está bastante interesante Lo de volar No es una broma Lo de volar Joder Me acaba de meter 7 y tengo 8 No tengo Debo tener más de vida Tengo 8 de vida Me acaba de casi Guangitear De una Como colega Respetame Terreno bajo Me tengo Me tengo que curar No es que No sé Vale He subido de nivel Has activado Has activado el modo Por turnos El juego se ha pausado A tu alrededor Y el tiempo se ha dividido En asaltos equivalentes A 6 segundos Cada uno Pero si no quiero nada De esto ¿Qué me estás contando? El modo por turnos Se puede usar Para evitar trampas Y peligros O bien para evitar Que te vean Pero que yo estaba Mirando lo de subir De nivel ¿Qué es esto? No entiendo Coño Pero yo pensaba Que me he terminado La pelea Es que no entiendo Muy bien Ok Quiero subir de nivel Que es lo que estaba haciendo Vale Es que quiero ver Cómo funciona Esto de subir de nivel Joder Me ha subido la vida De 8 a 14 De golpe Tienes elecciones pendientes Vale Puntos de hechicería 2 Se pueden usar Para alterar Tus conjuros Vale Esto es lo que he obtenido ¿No? Supongo Conjuro A ver ¿Qué queremos? Rayo de hechicería Es un dedo Es un 12 Vale 10 turnos Te vinculas a un objetivo Con un relámpago Que inflige 12 daños De relámpago De adicional Cada turno Al activarlo Coño 5 metros Escudo Rayo nauseabundo Es un veneno No me desagrada En absoluto Tío Los venenos Es que me gustan Mucho Y ya Armadura de mago 13 más su modificador De destreza Coño No está mal ¿No? Pero es que me gusta El rayo de vómitos El rayo de vomitar Este me gusta ¿Eh? Me gusta bastante Pasivas de clase Conjuro cuidadoso ¿Qué sueño es esto? Los aliados superan Automáticamente Las tiradas de salvación Contra conjuros Que las requieran Aumenta el alcance De los conjuros Un 50% Pero esto Cuesta Un punto de hechicería ¿Qué significa? O sea Que puedo elegir Dos Ahora Duplica la duración De los estados Las invocaciones Y las superficies Que generes Mediante conjuros Duplica la duración De los estados Enveneno el doble De tiempo Con esto Se supone Dura el doble O sea El veneno Dura el doble Porque igual Me interesa Puedo ponerme esto Y ahora Ahora tengo que darle A lo que quiero Es que me interesa Conjuro gemelo Que solo tienen Una criatura Como objetivo Se pueden lanzar Contra una criatura más Esto tampoco es mala Ponte dos cosas Claro Claro pero Es que lo que no entiendo Es En combate Esto lo puedo hacer Una vez Extendido Y distante También está bien Aumentas La distancia Que me viene bien Porque mi personaje Es de papel Dos por descanso Vale Eso es lo que no entendía Si lo de los puntos De hechicería Era algo que gastas Ahora y es para siempre O es algo que tienes Dos Vale Tienes dos Igual pillo distante Yo voy a pillar distante Honestamente Porque ya he visto Que si me rozan Ligeramente Me muero Vale Pero donde quiero ir Porque estaba Es un cofre Vale Pero es que estaba mirando Por aquí atrás Y antes de avanzar Igual quiero seguir Por aquí No es que esto No lo he mirado La otra ha subido También Hostia es verdad Clérigo Le sube la vida Gana conjuro Canalizar divinidad Comenzando con dos efectos Expulsar muertos vivientes Y un segundo poder Terminado por tu dominio Expulsar muertos vivientes Invocar duplicidad Una ilusión que distrae enemigos Vale Preparar conjuros Solo puedes lanzar una selección Limitada de conjuros En un momento dado Escoge que conjuros Preparas de la lista total De conjuros que conoces No lo entiendo Pero aquí no elijo nada ¿No? O sea Ya tengo unos cuantos Los de antes ¿No? Curarme viene bien Porque soy de Este es la hostia Puedes cambiarlos Ya pero porque esto es mejor O sea No No puedo elegir tantas cosas Por lo que veo ¿No? Puedo cambiarlos Vale Pero no No añades más Ni los mejoras Ni nada ¿No? Me gusta así La verdad De momento Vale Yo me estoy meando otra vez Es que bebo como un animal Vaya Ah Tiene siempre los hechizos Y tú eliges un poco En función de la situación ¿No? Vale El juego hasta ahora Exactamente lo que suponía Es el Divinity 2 Con otras reglas Son juegos Son juegos pues muy complejos Muy profundos Dan bastante miedo Vale Quiero ver Vale Eso es lo que quería Porque ahora tengo tres Puedo hacer un elixir ¿No? Puedes fabricar tus propias pociones Venenos y elixir Gracias a la alquimia Consigue ingredientes Destíralos para obtener extractos Y experimenta para preparar soluciones Vale Quería mirar Porque lo puedo hacer este ¿No? Vale Es blu label Sí Esto lo voy a poder leer yo Porque tengo Rollos de estos Ah Esto es un TP Este es el mapa De los alrededores En él Puedes ver ubicaciones De misiones Y colocar marcadores Personalizados También tienes la posibilidad De teletransportar Cada dos puntos de ruta Que has descubierto Con tan solo seleccionarlo Vale Es un TP Puedo entrar aquí No se abre Habrá que seguir el camino Que estábamos haciendo De aquel de por allí Un momento Tengo mucha Mucha shit En el inventario Un líquido misterioso Se ha secado En el fondo De la botella Esto es para vender Es seguro ¿No? Ah Puedo romper la puerta Por esa cerradura No puedo No puedo Yo vendría por aquí Bueno Bueno Ya lo haremos No voy a atacar Coño 25 de oro Su puta madre 27 de oro Pero 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 Esto no sigue Las reglas Del La moneda típica De los De los daños Andragons Porque Joder Tener tantísimo oro Así de primeras ¿Tú sabes lo que nos costó A nosotros conseguir oro? ¿Tú sabes lo que cuesta En daños Andragons Tener dinero? O sea Tener oro Coño ¿Tú sabes lo que nos costaba A nosotros? Ah Y verdad Había un cofre aquí arriba Es verdad Que lo hemos visto antes Hay un man aquí De nivel 8 Este tío nos mira Y nos mata Menos mal que está muerto Le puedo robar Aceite antimagos Impregnas tu arma Activa Con un aceite Que atenúe el poder De los lanzadores De conjuros A los que impacta Vale Importante Bulbo de vacío Vale ¿Qué tal el juego Hasta ahora? Me da mucho miedo Tío Me da mucho miedo Porque Es inmenso Tío Vale Vamos a pillar Ellos Le harían Usa un motor Propio Puedes acumular Cosas ¿No? No hay nada No puedo subir Esto aquí Así ¿No? Te puedes acumular Seguro Cosas Que está muy bien Hecho Es muy bonito No puedo inclinar Más la cámara No puedo ponerla Más Para allá Para ver aquí Las vistas Igual No No Pues sí Con la rueda Ah Con la ruedita Del ratón A ver Supongo que A ver Opiando Opiando Sabes Pero bueno Que este juego Ha salido Y se ha llevado Notazas y tal Lleva años En early access Larian Studios Se lo curró Muchísimo Con el Divinity Si os acordáis Con el Divinity Eh Ah Con la O Es completamente Vertical Guay Con el Divinity Se lo curró Mucho Luego pillaron El hecho De poder hacer El Valdurs 3 Y la gente Se puso muy contenta Porque era como La mejor opción Posible Que lo hicieran ellos Porque ya venían De haber hecho El Divinity Ha pasado por early access Y ha salido Como súper pulido O sea Opiando ya Que ha salido Como con Como muy Buen juego Es que ha salido Pulido O sea Ha salido Con un montón De contenido Como bien hecho Es bonito Gráficamente también O sea Como que ha cumplido Lo que la gente Esperaba Y es como que La gente es muy Agradecida Tío No tiene DLC De pago No hay nada De pago No hay cosméticos De ningún tipo No hay nada Pulsa inicio Y la cámara Sigue al personaje Como que inicio A que te refieres Con inicio Te puede jugar Con mando Si, si Va a salir En consola Va a salir En consola Y puede jugar Todo el juego entero En cooperativo Con un amigo O sea Yo manejo A este Y tu colega Sabes O tu manejas Este Y tu colega Maneja al otro Puede jugar Todo el juego En cooperativo Hasta cuatro personas Tú me dirás Hay alguien aquí Me ha parecido Escuchar a alguien Grita Oh Astarion Este es el pavo Que no me gustaba El que habla Como Es este ¿No? Hay El pícaro Soy un lagarto Con una boina Buenas tardes No me fío De nada De ti Mátalo tú Pareces muy capaz Fuck you The fuck Relájate eh Crack A ver si no Vas a comer Los cojones Destreza Tengo más destreza Que fuerza Uh 12 Vale Vámonos Me parece muy feo Cogerme por la espalda ¿Me has hecho coger? ¿Qué me cuentas? Yo no he hecho nada Como para que Yo no te he hecho nada Como para que tú O sea Como tú me digas Mata a no sé quién Y yo te diga No, no Búscate la vida Me gire Y me Me vengas Con una daga En el cuello O sea Quiero decir Relájate Relaja las tetas Porque si depende de mí Te mato ahora mismo Cuidado No te he hecho nada Todavía Vamos a empezar A poner las cosas Ya sobre la mesa Es el gusano De los azotamentos Nos ha conectado Con el corazón Con el corazón en la mano No tengo ni idea Suelta el cuchillo Y te lo contaré ¿Qué hacemos, tío? A ver Le puedes decir esto Entiendo que es un pícaro Pero coño Que no me gusta Que me pongan Un puto cuchillo En el cuello De primera O sea Que me parece Bastante horroroso No me fío en nada De él Nada, eh No me fío en nada De él Porque tiene pinta De ser como yo Un puto mentiroso Me alegra que nos hayamos Puesto al día Espero que tengas Algo más que ofrecer Que tus disculpas ¿Me puedes dar algo? Lo ha dicho A la otra no le ha gustado Mi decisión Valdureño Ah, yo también soy De Puerta de Valdur También soy de Valdur's Gate Vamos a hacer unos símbolos De la raza Desgraciadamente sí Acabarán convirtiéndonos En azotamentes Sé que no nos queremos En nuestras cabezas Esa es buena Pero vamos que sí Que tenemos que quitarnos Esta basura, eh Nos convirtiéndonos en un monstruo En un monstruo ¿Qué más me esperaba? ¿Qué más me esperaba? No se ha sucedido Si podemos encontrar Un experto Alguien que pueda Controlar estas cosas Le coquetear Le coqueteaste a Asterion Le pido algo más ¿Qué más? ¿Qué más disculpas? Claro Algo más En temas de que No quiero que me haga Una felación Le estaba pidiendo Que me diera dinero O algo Vale Cuando es tirada Te lo pone Y ya está El resto Simplemente Lo tiras Y ya está O sea Lo pasas Vale Voy a mear Otra vez Parabéns 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 Joder Lo que he meado Se va a traer La llave de espada La llave de espada Está aquí Ojito Pagarán por esto A ver Si conseguimos Encontrar un experto Alguien que pueda Controlar esas cosas Puede que aún Estemos a tiempo Controlarlo Tenemos que librarnos De él Deberías venirte conmigo Quiero el notas Este en mi equipo Es que no quiero Pero es que es un pícaro Igual es buena Tener un pícaro En el equipo Es que Pero es que Igual prefiero Hacerme una O sea Yo como el lagarto Alfa Y estar rodeado De waifus Queremos un Vivir una fantasía De ser un lagarto Putero Claro Claro Es que Estarion es waifu No me interesa Adios Lo has entendido Perfectamente A Estarion A correr Empieza a correr En dirección contraria Nada que te importe Amigo Soy un lagarto Con una boina Pienso encontrar un sanador Y tú deberías hacer lo mismo Ya me preocuparé Yo de mis problemas Tú ocupas De los tuyos Aún no lo tengo claro Emborracharme Reírme de ti Mis problemas Tú de los tuyos Hasta luego Hasta luego Tiene pinta Que se ha enfadado Un poco Bueno Que no quiero saber Nada de él Uy Eso es fuego Eso es malo Yo creo No, no, hasta que le pegué Tampoco, ¿no? Mientras no me agreda Que siga con su vida Un compa menos ¿Pero qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago? Le digo que sí a todo el mundo Soy súper bueno No sé, tío O sea, es que si no No me lo paso bien Seguro que todo el mundo Hace eso Rollo Ay, qué bueno soy Vamos a follar No sé cuándo Paso, tío Cuño Antiguo círculo de Sey No me gusta esto, ¿eh? Es worth checking for supplies, maybe ¿Qué está pasando con esa ropa? Parece unstable, somehow Ligeramente No, no, parece muy peligroso Vamos a tocarlo You are gay now A fuck Hechicero carisma Sintonizar con la magia del sello Y fuego Y forzar su silencio Y luego forzar su silencio Voy a tirar esto Tiro con más tres, ¿no? ¡Chocar la mano! A ver, quiero hacer esto Pero es que le quiero chocar la mano Man, fíjate Lo intentamos Hechicero carisma Seis más tres Joder, lo supero Menos mal Coño es este, tío Va a ser otro mago Estamos jodidos, ¿eh? Están bien El que, presentarte El que, lo de no hacerles perder el tiempo A los aventureros que nos encontramos Eso espero Están bien Este no tiene bichos en la cabeza Supongo, ¿no? Oh, fuck Sí, ¿no? No confías en este hombre Sacar tu arma Pero relajemoslo, ¿no? O sea, este no me ha atacado Es que el otro me ha atacado Directamente Así es Continúa Ceremorfosis Va a haber un montón de mods De este juego, ¿verdad? Va a haber de todo ¿No? Bueno, pero el clérigo es la pava, ¿no? La pava es clérigo, ¿no? Yo soy un lagarto con boina Minoría Me tiro por la ventana Porque soy gamer Hechicero Poseo numerosos dones Pero el de la extracción De renacuajos No es uno de ellos No puedo curar Nuestros parásitos Vale ¿Qué tiene? Es un tatuaje Lo que tiene en el cuerpo Parece un buen plan Sería un placer que me acompañes Vámonos Luzi Que la pava esta tanqué Con su escudo mágico Y no sé qué de luz Y este y yo Hacemos magias desde lejos Oh He subido a nivel Ah, él ha subido a nivel Es un hechicero Es un hechicero Ah, no, es mago Él es mago Vale, vale Él es mago Bueno, bueno Perfecto Vale Conjuros Vale, yo tengo el del orbe cromático Encontrar familiar Invocas un familiar Un espíritu férico Que adopta la forma del animal Que elijas Podemos sacar un furro Yo tengo el rayo nauseabundo También, eh Cuidado Elige la subclase Ah, le puedo Ah Uh Aprende conjuros De conjuración A partir de pergaminos Te cuesta 25 de oro Por nivel de conjuro En vez de 50 25 de oro Es muy poco, eh Nigromante Caminas por el valle De la sombra De la muerte No le pega Al personaje Tal como ha hablado No le pega nada Ser nigromante Nada Alivinación Miras a través del tiempo Y puedes esculpir el futuro Como si fuera arcilla temporal Para darle una forma Más favorable Este es el que hemos mirado, ¿no? ¿Qué tiene? Presagio En tus sueños Vislumbras imágenes Que te permiten Influir en el futuro Después de cada descanso largo Obtienes dos dados De presagio al azar Hostia Está guapo, ¿no? Vamos a pillar esto Me resulta curioso Vamos a pillarlo Y quiero hacerme Risa horrible Uf, no me gusta eso Familiar me resulta gracioso Pero como que no le pega No le pega mucho La verdad El de hielo Es que yo tengo hielo Con el bicho ese Es que este es de cerca El salto Triplica la distancia de salto De una criatura Igual para dárselo A algún compañero Y que le pueda Moverse mejor Quizá Orbe cromático Lo tenemos ya El orbe lo tenemos ya Aunque multielemento Es que 324 Es un montón Qué difícil es esto, tío Pero sí Vamos a ponernos uno de estos Voy a pillarme el salto Por si puedo hacer Que la otra compañera Salte mucho Y se mueva más rápido O algo, no sé Vale, pero El tío ¿Con qué coño va? No, espérate Era alt Esto es lo que quiero ver Tengo muchísima porquería Cosas como la carta Que ya he leído La tiro Por ejemplo Estas cosas O sea, la carta la he leído La tiro La jarra ¿Lo tiro todo esto? ¿O lo vendemos Al llegar a... Me compensa guardarlo Y venderlo Cuando lleguemos a algún sitio ¿Cómo lo vendes? Vale Y tenemos la bolsa De alquimia Combinado con un sublimado Para obtener una solución Liviana Pero potente Poción de leer mentes Es que esta Es un tema Puedo andar al campamento No tengo un campamento ¿No? Todavía Enviar al campamento No tengo un campamento ¿Dónde coño lo estoy enviando? Todavía no tenemos campamento En la historia No lo hemos visto Eso nosotros todavía Coño Yo lo voy a aviar todo Tío Y ya luego vemos Lo que puedo robar O sea Lo que puedo vender O que coño podemos hacer Yo he venido por aquí Tienen poca vida ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué llevo al man este? No Yo quería el otro Ah, vale Claro No, no Yo quiero ir con mi pana Pero No No puedo ver En serio Examinar ¿Y cómo lo puedo hacer? Es que Ah, lo he iniciado con él Yo quiero Quiero hablar con el otro ¿Eh? Con pasión Inteligencia Joder Tengo mucha ventaja Un 10 Y tengo un más 3 A ver Añadir bonificador Joder Podría meter un D4 No hace falta Vámonos Es gratis ¿Pero cuántas veces puedo hacerlo? Siempre En cualquier tirada Y si es siempre ¿Por qué no lo usarías? Le puedes dar tu cuerpo Inclinarte como si fuese un beso Eso es que te mata Seguro que te mata Resistirte Un 5 Más bonificador Por si acaso Bueno, es que A ver Joder Venga pues Crack Traer esos ojos para siempre Dejar que sufra una muerte lenta Hombre, quiero matarlo y robarle Honestamente Vale Tiene un bulbo Cáusico Y un cráneo Claro, hombre Le mato Te jode Lo que nos ha hecho No lo voy a matar Le mato 3 veces Le mato y me cago En el cadáver Ahora mismo Yo defecaría sobre él ¿Puedo defecar? Defecar No hay Además, nos da experiencia ¡Astarion! ¿Qué pasa, crack? ¿Te puedo pegar una patada en la cabeza? Mira, a ti te hemos dicho Que te vayas a andar Que andes y no vuelvas Y hemos pillado un random ¿Qué te parece? Se llaman que Venga pues Cuídate Siga andando Vale, estos los hemos mirado ya Los goblins estos Control más click Que no quiero pegarle Coño ¡Eh! Tenemos aquí otro TP Le tengo que dar a los TP Para activarlos No hace falta, ¿no? Supongo que Simplemente está ¿No? Ya está Un bocadito de pícaro ¿Cómo que bocadito de pícaro? Es una seta, creo Eso, ¿eh? Recetas Vale Está la orca ¿Dónde? Yo no la he visto No la he visto a la orca, yo He hecho todo el camino, ¿eh? O sea, no sé He cruzado por aquí Todo Igual aquí No, aquí he empezado, ¿no? No, aquí he empezado a la orca He escuchado, que no puedes obtener La orca De una orca Pero aparentemente Puedes obtener Una orca De una orca De una orca Gale parece Interesante ¿Verdad? 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 No harm In a little mystery Don't you think Hmm Easier Is often less interesting Besides We plenty of reason To rely on each other Already You can't confide In just anyone About a monster en tu cabeza. ¡B**ch! ¡I want to f**k! ¿No te sientes? Esa es. Gracias. Estoy segura que nos acompañaremos perfectamente bien. ¿Conseguido supervivencia? No entiendo nada. ¿Es porque esta cosa de aquí? Es que no he visto que ha pasado. ¿Qué coño acaba de pasar? Un montón de tierra. No tengo pala. Eso lo he visto porque tengo percepción. Vale. Aquí hay una puerta, creo. Espérate. ¿No? Ah, es la puerta de abajo, cojones. Nada, nada. Es la puerta de abajo. Vale. Necesitamos una pala, entonces. Uf, hay gente aquí ya discutiendo, eh. No me apetece igual, eh. Espérate. Uh, hay una placa aquí. No podemos estar todo el rato poniendo F5, eh. Para hacer saves. Todo el rato, es un poco... Me cago en la p*****. Me cago en la p*****. Me cago en la p*****. Pero no sabemos qué es esa cosa. ¿Y qué es la crypt? Te digo, es un barco. Y la crypt puede esperar. A ver... ...es un barco. Seguro. A ver, persuasión. Ganó, tengo muchísimo. Puedo persuadirles mucho, eh. Pero... No pienso ni acercarme. Con esto entiendo que les convenzo. De que ellos no bañan. Puedo engañarles también. Puedo intimidarles. Y les quiero engañar realmente. Creo que la nave es de una fuerza invasora. Huid mientras podáis. Vamos a engañar. Bonificador más 5. Y puedo añadir otro. Una criatura no hostil. Tengo amistad. A ver. Eliges el demás. Nivel, más el 3, más el 2. Rotísimo, ¿no? Bueno... Eh... En ese caso... Le agrada a los dos. Mi decisión. No hay punto en ser matados. El segundo rojo obtiene el queso y todo. Eh... El segundo mouse obtiene el queso. ¿No? ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! Me flipas, eh. Les he dicho... No vean, ¿no? Esto es peligroso. Y se han ido pero echando hostias de ahí. Se han ido pero a correr. Claro, lo malo... Entiendo... Uh... Esto hay que romperlo para que se caiga aquí, eh. Lo malo de esto es que no ganas experiencia, ¿no? Matando si ganas experiencia... Esto se lo puedo pillar, seguro. Vamos a pillarlo. Me han dado experiencia, entonces. Fallo de supervivencia. Se ha fallado una prueba de supervivencia. ¿De qué? ¿Qué coño ha pasado? No entiendo nada. No sé qué se supone que he pillado. No lo entiendo. Para ver trampas o cosas ocultas. O sea, aquí hay algo oculto que no he visto. Porque se ha hecho una tirada automática, ¿no? Vale. Vale. Quiero romper esto. ¿Cómo podemos romper esto? Cuerda. No le puedo tirar un hechizo de fuego a la cuerda esta, por ejemplo. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Madre de Dios. Esto es hace 50 minutos que no he grabado. Solo por esa jugada tomo mi prime. Gracias. Porque me acaba de joder vivo esto, eh. Coño, ya sé que con el 5 grabas. Lo sé. Pero yo pensaba que había muchos más autosaves constantes. Honestamente. O sea, no sabía que... Yo pensaba... Lo del F5 era como... Vale, vas a tomar una decisión. Pulsa F5. Pulsa F5. Pulsa F5. Pero yo digo ya. Habrá muchos más autosaves todo el rato. Ya, a ver. Lo podemos hacer rápido. Porque ya sabemos lo que hay. Pero coño. Me da rabia, tío. Como que todo lo que he hecho ya no está. Pero vamos rápido. He intentado tomar las mismas decisiones, ¿no? En principio. He intentado coger el artefacto. Comprobar si seguías con vida. Y hablando de... ¿Cómo estamos vivos? ¿Verdad? Me... Recuerdo el barco. Esa es la primera cosa. Podemos haber salido, pero todavía tenemos estos pequeños monstruos en nuestra cabeza. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos. Justo antes de... Me voy a dar las gracias. Gracias. Moribundo. Vale. Coño, pero es que... Es una putada. Porque es que hasta he subido de nivel y todo. Es que tengo que hacer las peleas otra vez. Hostia, es que acabo de perder 50 minutos, ¿eh? Me cago en la puta. Qué rabia, tío. Me acaba de joder muy fuerte esto, ¿eh? No. O. Ya, pero no quiero estar todo el rato pulsando F5 tampoco, ¿no? Es que es un poco... A ver. Vale, he pillado esto. Hemos desbloqueado eso. O al menos, no te digo ya todo el rato, pero coño He hecho cosas importantes como para que no se haya guardado la partida Se ha unido alguien al equipo, por ejemplo Se han pasado cosas importantes Y no ha habido un auto guardado Me parece una locura, ¿eh? Honestamente, o sea, no No digo que lo haya todo el rato, pero coño Esto lo hemos hecho también No lo tengo activo, pero ¿por qué no está por defecto activo esto? Guardado automático Ah, puedes hacer esto Lo subo a 50 por si acaso, yo no sé ¿Está por defecto el auto guardado? Sí, claro, pero es que no ha ocurrido el auto guardado como en 50 minutos o algo O así Es un poco... Claro, cuando subes de nivel, al menos O sea Hay cosas que tendrían que pasar, ¿no? No sé, no sé Es raro, sí, sí Coño, es que he subido de nivel Se ha unido alguien al equipo Lo de dados kármicos, ¿qué es? O sea, es que no sé lo que me decís Sube la frecuencia No puedo subir nada más O sea, está subido hasta el máximo esto Evitan rachas excesivas de fallos Está activo todo eso Yo no he tocado nada O sea, todo... Uy Vale Vale Voy a pillar esto Lo suyo es jugar sin eso, ¿no? Porque puedes fallar mucho Pero... Es parte de la gracia, ¿no? En una campaña de Años and Dragons Tu personaje puede morir en la primera pelea Literalmente, te puedes morir Sacas dos pifias seguidas Y has perdido Te jodes Vale, la puerta Que no la he roto Ni he decidido romperla Ni nada Me he ido por ahí a pelear Hemos activado esto Estamos yendo rápido Porque me han matado Bueno, no me han matado Me he matado yo mismo Rompiendo una cuerda Ha caído una cosa Y me he matado yo solo Y no se había guardado la partida Así que estamos repitiendo Tiene mala suerte Igual tiene un poco de mala suerte La verdad Quito los dados Kármicos esos Vamos con full RNG A ver qué pasa Hasta que me aburra Fue todo 50 minutos En vez de bajarlo No, no lo he bajado Espera, que le he dicho esto Le he dicho esto también A vez que ir a conocerte mejor Le he dicho esto antes, eh Voy a decir lo mismo Porque no quiero tampoco No, no, eso no es tiempo Entre guardados Es la cantidad De guardados Aquí hay una pelea Aquí he hecho una pelea Vale Aquí hay una peleita Y aquí está esto Esto lo hemos hecho antes, eh Iniciativa Y el mago Es más adelante El mago No lo tengo Porque Me he matado Sin querer Me toca alejar Un poco, ¿no? Voy a alejar ¿En serio Me has metido Ataque de oportunidad De esa manera, tío? ¿Me lo estás diciendo De verdad? Fucking dog De mierda Bueno, pues Chupa pija Caraca No me curo Al subir de nivel O sea, no hago nada Al subir de nivel Me voy a curar, ¿vale? Me está gustando Me cago en la puta No quiero No quiero jugar Doscientas mil horas A esto, tío ¿Qué pasa? Se está acercando El notas este Ochenta y cinco Ya tengo que quite mucho Tengo algo Escudo de fe Llama sagrada Me gusta la llama sagrada ¿Cincuenta? ¿Por qué? Dieciocho metros Bendición del embaucador Ingenier heridas Esto es una magia buena Es una magia tocha No quiero No quiero gastarlas Creo que antes lo he gastado Pero no quiero gastar esto Yo pego un ataque normal Y como acción extra Te puedo hacer algo Empaba un arma Para alterar la superficie Y mejorar el arma Escudo de fe Por si acaso Es que me matan súper Antes casi me han matado No va ni en broma O sea Voy a tirar un truquito Cifia Venga ya, hombre Colega No, pero después de cada pelea Sí que hay que guardar Voy a tratar de acostumbrarme A guardar después de cada pelea A ver, tengo más dos de armadura Más dos de clase de armadura O sea El tío puede fallar ¿Siete? ¡Pero loco! Que me revientan Yo de verdad Cuatro Y ni siquiera te mato, tío Me puedo alejar No me gusta quedarme de espaldas No puedo intentar quedarme de frente Es que me da la sensación de que me van a hacer un crítico Vale, ha fallado Siete Joder, colega Bueno, muérete Gracias Y tomate una poti Vale Es que está lejos El puto A mí, mira Haz un descanso largo para recuperar puntos de golpe y otros Vale, puedo descansar cuando quiera Mientras yo me sienta seguro Y ya está Primero F5 Vale, vamos a robar Ay, los niveles, es verdad Vamos a hacerlo rápido Porque lo hemos hecho antes O sea, en principio voy a pasarlo rápido No sube la vida Ja, ja No sé cuánto No sé qué Conjuros ¿He pillado? ¿Qué coño he pillado? Ah, rayo nauseabundo Y pasivos he pillado Conjuro extendido Duplica duración de los estados Y distante Vale Quitar Poner ¿Cómo? No entiendo No sé qué acaba de pasar Ah, le he dado al esc Y he salido de todo Vale Caca Pasivas Extendido Y distante Vale Puedo quitar uno Ah, pero estos me gustan No, no, no No, no, no No, no, no No quiero, no quiero Nada Y ella también sube de nivel Vale Creo que no hemos hecho nada ¿No? Porque era Esto era preparar Me gustan los hechizos que tengo con esta tía No hemos hecho absolutamente nada Vale ¿Pasa algo si descanso? Bueno, que pierdo materiales, ¿no? Si descanso para recuperar las magias y eso Comida Que gastas alimentos ¿Dónde puedo ver los alimentos que tengo de una manera rápida? Te juro que este puto juego me va a matar, ¿eh? Este juego, me te lo juro, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo... No sé En el icono de la hoguera tienen los descansos Ok ¿Dónde? El icono de la hoguera Descanso corto Descanso largo 104 Tengo, ¿eh? Descanso ¿Y recuperamos las magias y todo o qué? Y me curo y todo el rollo Tengo de sobra Gasto los cortos Primero Dos veces al día Podrán estalar el 50 ¡Ah! ¿De garantis? Ah, hostia Pues eso me gusta, ¿eh? Vamos a celebrarlo pulsando F5 No había nada, ¿no? Vale Mergras y veladona Vamos a pillarlo Ahora va a venir el Notas S Me va a intentar matar otra vez Verás tú como no supere la tirada del dado Arcón de madera No tiene nada, ¿no? ¡No se abre! ¡No se abre! Se ha abierto Vale Tirada de salvación de destreza más uno No competente No puedo llevar ninguna armadura No puedo llevar ningún tipo de armadura Solo túnicas Solo ligeras Solo ligeras Vale Pues tap Y te lo doy a ti, ¿no? Supongo Tampoco eres competente, tú O sí Ah, sí Lleva una diadema Que no hace nada, ¿no? O este equipo En la mierda esta Es mejor O sea, el otro no hace nada Esto te da un más uno Aunque sea en esa porquería Esto no sabemos lo que es Un artefacto de hierro Ennegrecido Con muchas caras Y grabado con runas palpitantes Algo se revuelve en su interior No sabemos lo que es Es lo de la tía, ¿eh? A ver, entiendo que soy un hechicero, ¿no? Que no puedo llevar las mejores cosas del game Pero, coño ¿Veis todo el juego sin armadura? O sea, a ver Soy un mago o un hechicero Soy un hechicero Aquí no había nada, ¿no? Y aquí aparecía el man este, ¿no? No, aparecía aquí delante, ¿no? El tonto este Bobo Le he dicho que mátalo tú Que pareces muy capaz Se me ha tirado con el cuchillo Le he tirado por destreza Que tengo ventaja Esto lo hemos hecho antes No te he hecho nada todavía Eso es lo que le he dicho Vale El gusano Le he dicho, ¿no? A este lo maté Es que es para matarlo, ¿eh? Creo que le voy a matar Antes no le he matado Pero es que creo que le voy a matarle Así te lo digo, ¿eh? Esto es lo que le he dicho antes Me he hecho lo de valdureño Le he dicho esto Tengo que irme No Le he dicho adiós Le he dicho adiós Tú ocúpate de los tuyos Le he dicho Sí, ¿no? ¿Dónde puedo meter directamente una magia? Vale, se ha caído Delitos Bueno, pues nadie nos ha pillado Nadie nos ha pillado De puta madre ¿Qué tienes? Tienes cosas, ¿eh? Que me voy a llevar Un elfo muerto Es un elfo bueno F5 Me hace una gracia Porque lo decís como Pobre Me ha puesto un cuchillo en el cuello Estamos tontos Me han metido un gusano En el puto cerebro Y este putísimo random Me ha puesto un cuchillo en el cuello ¿De qué? ¿De qué? ¿Me vas a poner un cuchillo en el cuello? ¿De qué? A mimir Vaya A mimir Venga A correr, crack ¿Le vas a poner un cuchillo? ¿Me vas a poner a mí un cuchillo? Venga, hombre ¿Estamos tontos o qué? Respeta Oye, ¿y el otro man? ¿Dónde coño está? Yo aquí he venido ya con el otro pavo ¿Dónde está el otro pavo? ¿Ha sido por aquí? ¿Dónde he venido yo con el otro pavo ya? ¿Por aquí? ¿Dónde ha sido, tío? ¿Por aquí? Es que yo he venido... O sea, yo ya... Yo tenía ya... Ah, aquí ha sido, vale Es que yo cuando he venido aquí Cuando he entrado a ver al Notas este Yo ya tenía el... El Gale este Además que estos juegos van de eso Bueno, todo el Dungeons & Dragons Va de eso De decidir cosas O sea Me acuerdo el pobre Dayo Que se... Hacía las partidas Como el game este Como el master Y planeaba un montón de cosas Y luego no hacíamos ni puto caso Nos decía Buah, qué bonita esta ciudad Con el rabillo del ojo Ves una casa súper bonita Yo qué guay No quiero ir Y Dayo con 50 papeles ¿Seguro? ¿No quieres ir? Y yo no quiero ir No, me da la posada Dormir hasta mañana Y él... Seguro que no... No quieres ir, ¿no? Y tú... No, no, no quiero Y tú... Y él con 50... Había peleas ahí dentro Y no sé qué de la historia Y yo no quiero ir ¿Qué quieres que te diga? No me apetece Aparece alguien ¿Esta persona te interesa? Yo la mato Le clavo el cuchillo por el cuello Por la espalda De verdad ¿Seguro que quieres hacer eso? Yo sí, sí Quiero... Vale Tocar el sello Ahora aparece la mano Le chocamos los 5 Que es lo que hemos hecho antes Luego hacemos hechicero carisma Lo tenemos, ¿no? Pues la paso de milagro, ¿eh? Joder, colega Vale El man este No hay por qué disculpar Si estás bien Así es Continúa Para quien haya entrado ahora Es que esto ya lo he hecho Y me he muerto sin querer, ¿vale? Me he matado a mí mismo Porque... En fin He hecho esto De hechicero Me acompáñame Por favor Vale Y se nos une el man Vamos a subir de nivel Y grabamos Vale Le hemos puesto adivinación De subclase Y de conjuros Le hemos puesto el orbe Y el salto ¿Vale? Te mataste con la roca El lince se cayó en el agujero Porque no lo vio Ah, te puedes caer en el agujero Ni lo he pensado La verdad Yo he visto claramente Que podía romper el agujero Pero no que me podía caer Vale, es para allá Pero vamos a ir primero para acá Porque está el devoramentes Y quiero hacerlo con mi personaje No con el otro Quiero empezar a mentir O sea, Alfredo el lagarto No tiene amigos Usa a la gente Se aprovecha de ellos Vale Le he dado a esto Lo de la ira Te obliga a quererla Vale, esto es lo que hemos hecho Inteligencia Es un 10 Bañado el modificador ¿En serio? Ah, vale ¡Joder! Lo he pasado justo, eh Recurrir a tu fuerza de voluntad Prevenuvisoria Un escudo mental Contra la famélica mente De la criatura Joder Tengo ventaja Que flipas, eh Hechicero carisma Tengo muchísima ventaja aquí Muchísima O sea Me quedo con el 8 Más todo Gano de sobra Y le he matado antes, ¿no? Sí Le meto una patada Patadón Pum A mimir Vale Eso es lo que hemos hecho antes, eh Vale Por aquí no hay nada Porque ya lo hemos hecho Vale Para allá Bueno Ahora viene la parte Donde antes He tirado una tirada De puta madre Y les he convencido, ¿verdad? Bueno Tengo mucho carisma O sea Voy a intentar convencerles De lo mismo otra vez A los randoms Estos que estaban aquí Vale Hay una subida por aquí Espérate Es que hay muchas historias Hay cosa por aquí ¿Dónde coño he ido yo antes? Un momento No, yo he venido para acá Sí He pillado del pícaro He pillado esto He seguido andando Aquí he visto esto, ¿no? ¿Lo voy a superar ahora ¿Lo voy a superar ahora o no? Vale Sí Pero no tengo una pala Necesito una pala Esto ha pasado antes también, ¿vale? Y ahora aquí tenemos Esta Aquí es donde me he muerto antes He roto esto Y me he muerto Aquí Vale Vamos a hacer F5 Porque esta conversación La he superado antes Entonces no me gustaría Equivocarme O sea, equivocarme Es una tirada de dados O sea, no puedo Pero tenía mucha ventaja, ¿vale? En principio Vale Les he convencido mucho Con engaño, ¿eh? He tirado engaño Tengo que hacer un 12 Pero tengo Tengo mucha ventaja Tengo un más 5 ¿Y puedo tirar amistad? O lo que sea No Quiero una más O sea, tengo que Esto lo sobrepaso Vamos Joder, colega Jesus Christ Lo he sobrepasado De milagro, ¿eh? Vale Se van corriendo Que esto es lo que hemos hecho antes Vale Podéis quedaros ahí Por favor Que no nos muramos Esta vez Vale ¿Cómo puedo bajar aquí abajo? Sin matarme Vale F5 Bueno, primero Por partes Ah Ah, coño Uy ¡Hostias! Pero, pero Pero Que son un montón de peña Metamagia Y a continuación Conjuro que quieres mejorar Vale Metamagia ¿Dónde está? Conjuro extendido Metamagia Y el Rayo Nauseabundo Mira el entorno A ver Hay mucha Estamos muy encerrados ¿Eh? Vale, espérate Un momento No puedo Volver un paso atrás Es que quiero Meterles fuego Aquí, ¿eh? No me deja No me deja No me deja No me deja Botón secundario No me deja No me deja No me deja Con botón derecho O sea, no puedo Esc No, tampoco Puedo cancelar siempre No deshacerla Vale Vale, vale, vale Bueno, pues le meto Rayo Nauseabundo He sacado Pifia Tío Pifia Yo de verdad Te lo juro Torga ha lanzado Un golpe apresador A distancia Sobre Alfredo El lagarto Necesita 11 Para superar la tirada He sacado 18 Cambias de edad Una tirada Pero he sacado 18 Ya está, ¿no? No tengo que reaccionar ¿No? Ah, no Torga Necesita 11 Para superar la tirada He sacado 18 Ella O no El Torga Vale Le quería dar a esto, tío Le quería dar a esto, macho Espérate, espérate Espérate ¿Ha sacado 23? Madre mía Este pavo es mi padre, ¿no? Podéis dejar de moveros Por favor Quiero darle a los barriles Esos, tío Por favor ¿Me puede tocar a mí De una puta vez? ¿O qué coño pasa, tío? Me quiero Me pegar un tiro en la polla, tío Buen salto Vale No, espérate Es que claro Me vas a dar por culo, ¿verdad? Puto perro Porque quiero moverme más Pero es que me vas a dar, tío Quiero moverme Para darle aquí Pero es que me vas a dar, ¿verdad? Puedo saltar igual Salto Si salto aquí Ojo, espérate Que lo hacemos, ¿eh? ¿Vale? No me queda movimiento No Me cago en la madre Que me parió ¿Qué coño es esto? ¿Es una puerta? No llego, no llego Me bloquea esto Además también ¿Puedo quemar la puerta? No entiendo nada Tú también tienes descarga de fuego ¿Tiene todo el mundo descarga de fuego o qué? ¿Me puedo acercar más? ¿Y le doy o no? Estoy muy jodido, yo creo No le iba a dar a los barriles Quiero darle a los barriles Pero no he podido ¿Podemos cerrar la puerta? Es muy gracioso ¿Puedo cerrar la puerta? Cierra la puerta Canalizar divinidad ¿Vale? Pueden actuar a la vez Tío, me vas a pegar Por moverme, ¿verdad? Bueno, puedo saltar ¿No? Tengo hechizos Creo que estoy muy cerca ¡Los he gastado! Es que hay un cofre Me voy a destrabar ¿No? ¿Vale? ¿Lo podemos poner? ¿Podemos moverlo delante de la puerta o no? Es que no lo sé Gasta acción ¡No abras! ¡Que era un secreto! ¿Me van a matar? Son 50.000 enemigos O sea, me parece una locura Furia Ha ganado turno Por haberse puesto en furia Concentración rota Tu turno Sigo sin poderle dar aquello ¿Verdad? Un obstáculo bloquea el paso La madre que los parió Según cae es volar el barril ¿Pero que según caigo de qué? Si no se puede Vale Pensaba que no le daba Pero bueno Ha muerto Peña Ha muerto Peña Que flipas Ya me jodería La verdad Si me muevo Me va a pegar este Por cierto Entonces Vamos a hacer Ponte un escudo Porque no veas Cómo me ten Ya me ha ganado 36 Eso te pego Tío Y fallo Mi turno ¿Puedo hacer esto De una puta vez O no puedo? No puedo No puedo 45 ¿Qué camino está ante mí? ¿Qué camino está ante mí? Seguro rápido Tengo que curar ¿Qué? ¿Qué? 12 Madre Un crítico Mi padre A ver Nos ha venido muy bien La explosión esa Estoy a uno de vida Help es en el camino Pero no está este pavo ya Pensaba que el enemigo Estaba uno de vida, tío Pensaba que el enemigo Estaba uno de vida, tío Tío, no tengo una mierda No, si es que no puedo empujarme tampoco Fallo He fallado de atletismo ¿Qué tengo de atletismo, tío? Este personaje ¿Dónde podemos verlo? Este atletismo Aquí Más uno Yo de verdad Quiero sumorir Gracias No tengo nada de esto O sea, estoy Pero Yo digo Hostia, con la explosión Con la explosión Hemos ganado Que flipas esta pelea No, no Estamos perdiendo, eh Incluso con la explosión Que nos ha dado un montón de ventaja ¿Qué hago, tío? Estoy envenenado Pero, loco ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero cómo puedes Cómo pueden ponerte Esta puta pelea aquí? Es una locura O sea, es imposible O sea, no puedo ganar esta pelea Así como estoy No puedo Vale, hay que cargar esta partida De aquí, eh El juego es difícil Hombre, es que Tener un personaje menos Se nota, eh O sea, un personaje menos Es tela, eh Es que tienes menos turnos O sea Claro, me falta un personaje Tengo que dar una vuelta Más por aquí No, a Starion no Porque es el idiota Pero tiene que estar, coño ¿Qué pasa? Hay unas enredaderas Claro, claro, ¿no? También Yo antes he creado He creado un personaje más ¿No? Que tengo En teoría Tiene que estar conmigo ¿No? El otro personaje Vamos para arriba, ¿no? También No, yo he entrado por aquí Sí, es verdad Que el juego Tiene El juego Tiene Tiene integración Con Twitch y tal Debería descansar Es que también he entrado Sin esto, tío No tenía los conjuros Porque He venido sin descansar Y además Igual es mejor Entrar por la puerta Aquí para descansar Igual, ¿eh? Cuidado Claro, es que igual Esto nos permite Descansar aquí De puta madre ¿O qué? Ah, esto es mentira Es como No es de verdad Yo haría un descanso largo Claro, es que realmente He hecho el corto Pero no No he recuperado Esto, ¿eh? Tenemos la puerta ¡Una pala! Tú, 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 tú La pala Vámonos ¿Esto qué es? Vamos para acá Ya, el descanso corto No te recupera cosas Es que claro La pala Porque esto requería Una pala Hechizos Entiendo que los pergaminos Se gastan, ¿no? Aprender conjuros Los magos eruditos De las artes arcanas Ah, que lo puede aprender El mago Son consumibles Ya, pero Común El mago, sí Le puedo pasar Espérate Si se los paso al mago El mago los aprende Para siempre Desde su menú Vale Le doy a él Y ahora Era que era K Es que no sé Cómo era esto Ahora Ah, para cada uno Necesito dinero O sea, si ahora Quiero aprender esto Necesito dinero Ah 50 de oro Tengo oro Con el otro, ¿eh? Realmente ¿Puedo gastarlo Y usarlo una vez O aprenderlo? Vale, ok Entendí Vale Podemos descansar Completamente Que me vendría bien Quizá debería descansar Bueno, no sé He fallado antes esto Lo he fallado con todos Lo de supervivencia Esto no sé lo que es Sí, deberíamos hacer un descanso Un descanso largo En un descanso largo Y curar por completo A tu grupo También puedes gestionar A los miembros del grupo Ahondar en las relaciones Con tus compañeros Almacenar objetos Y por último Cambiar de personaje Y reclutar más seguidores Ah, y tienes aquí charla Y estamos un poco Semidesnudos Y buenas tardes A ti también Cuidado con esa bocaza He hecho algo en concreto Para merecer ese saludo Oh, nada 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 Solo estoy malo Haciendo un punto Voy a la inferiore Una expresión everyday Así trivial Es casi sin significado Pero hemos visto la inferiore Le pregunté Qué pensaba Sobre lo que había pasado Son las nueve ya No me preocupa demasiado Encontraremos a alguien Que nos ayude Quizá deberías descansar Comerse la cabeza No nos llevará a ninguna parte Hay que actuar Qué puedo decir Tienes razón Quizá hay que descansar Un poquito Pero bueno Vamos a encontrar Alguien que nos ayude Supongo Supongo que la idea Es hablar con ambos Cada vez que te vas aquí Hablar con los dos A corazón sombrío Le quiero meter Mi pene de lagarto Las cosas como son Si esto fuese asunto tuyo Ya te habíamos avisado A ver Estamos debatiendo Los próximos pasos Que debemos dar No me he perdido No tengo ni idea De que me estás hablando Estamos debatiendo Los próximos pasos Pues tapaba No se fía de nadie No te fías de Gale Cómo te gusta sembrar cizaña Deja de buscar problemas Y céntrate No confío en nadie Tan solo estaba hablando Si alguien me preocupa Eres tú La verdad es que Me preocupa un poco Pero bueno Voy a preguntar esto He's a wizard All they care about Is power Let's hope We rapidly find a healer You seem reliable I think you know How important it is That we find someone Who can cure us Best if we focus on that Hmm Vale Y esto es nuestro cofre Coño ¿Qué es esto? Calzones de Vígaro ¿Qué coño es esto, tío? Tabardo de charlatán Lo de Twitch Ah, esto es de Twitch ¿Por qué? Esto es estético Se supone Soy un clown Ah, esta es la que tienes En el campamento Supongo, ¿no? Tengo un montón de porquería Tengo unas ganas De quitarme O sea, de vender Todo esto Vale A vivir, ¿no? Coño Descanso completo Utilizo la cantidad necesaria De suministros del campamento Para lograr un descanso reparador Recuperar todos los puntos de golpe Espacios de conjuros Vale, en fin Le doy a automático ¿No? Y ya está Usa una cosa Y fuera, ¿no? Joder Joder Vale, tengo sabiduría El renacuajo influye en ti Y si le haces tú lo mismo Dios, voy a intentar influir yo En el renacuajo Y obligar al renacuajo A salir de tu mente Queremos yo Casi que prefiero esto Por tener más uno ¿Eh? ¿Caron cinco? ¿Esto puedo hacerlo, no? Lo superamos Que flipas Sí, pero no lo he expulsado De mi mente, ¿no? Abandonar el campamento, ¿no? Vale Si bajo por aquí Me meten una somanta de pan Bueno, por cierto F5 Yo pensaba que era Que te lo sacabas No va en broma, ¿eh? Aunque claro No tiene sentido Porque antes nos han dicho Que necesitamos un sanador Estoy recogiendo Toda la porquería Con el prota Y claro Ha jodido esto, ¿eh? Son las nueve, tío Me tengo que ir a hacer La cena y cenar Y todo eso A ver No prometo Que me lo vaya a pasar Pero Va a haber otro directo O sea, quiero jugar más Pero no prometo Que me lo vaya a pasar Porque es que quiero ver más Es que apenas he visto nada Y quiero pelear Y hacer cosas Una trampa Tira Oh Oh Que tienen a la racista Vale Podemos rescatar Pero quiero la racista Es que claro No sé si quiero la racista Voy a parar aquí, ¿vale? Vale Jugaremos Vamos A ver Joder Dos horas exactas Que han sido tres Porque me muero Sí la quiero Porque Porque necesito otro personaje La verdad Vale Iba a hacer un directo Jugaremos otra vez Creo que haré directos Y cada directo Iré diciendo Si voy a jugar más o no De momento Quiero jugar más La verdad Está bastante interesante Está bastante interesante Es un poco como Overwhelming Así O sea Hay como mucha información Y muchas historias Al principio Pero está fresco La verdad Está fresquito Además estoy en una quest Por follarme a esta woman A corazón sombrío Porque Alfredo el lagarto No se anda con tonterías Entonces Claro Tenemos dinero también Quiero dárselo a Gale ¿Le puedo pasar dinero a Gale? Por cierto ¿Le puedo dar dinero a Gale? Porque claro Le quiero dar dinero Para que él Para que se pille las Mueve el oro ¿Qué the fuck? Ah que lo tengo aquí Toma Porque ahora Él puede aprender O sea que Él puede aprender Los hechizos ¿No? Si le doy Aprender Se los aprende por 50 Ya los tiene para siempre ¿No? Bueno claro Pero es que tiene que llevarlos ¿No? Ah lo usa sin necesidad Vale Claro Es que igual no me interesa Porque Puede llevar equipados Una cantidad ¿No? Me iba Me voy Me voy Sí perdón Me voy Me voy Mañana jugamos más ¿Vale? Es que hoy empieza un poco tarde Vamos a jugar más La verdad Está Está guapo La verdad Está bastante fresquito El asunto Not bad La verdad Nada mal What? Fucking games Además Tengo hasta final de mes Es porque sale Blasphemous Dos Que lo quiero jugar Y sale El Sea of Stars Me cago en la puta Vámonos Justo donde lo dejamos Vamos Puedo convencerles De que la suelten Zorro 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 Porque tiene Tiene el gusano Tiene el gusano Dentro también ¿No? O sea Pero esta es la primera vez Que Con el resto He notado Como conexión Pero que me hable Directamente a la cabeza Esta es la primera Que lo hace Usar engaño Engaño Me lo hago Con la polla Tengo tres Más tres Más dos Que flipas O persuasión No pero persuasión Suena mal ¿No? Baja la trampa De un disparo Hay que matar A la criatura Antes de que le haga Daño a nadie No voy a decir esto Podría meter Más bonificador Si quiero Guía O amistad Sobrao Vaya Cuidado que amistad No es freaky Así Ah La amistad es hechizo No me jodas En serio Esa explosión ¿Qué explosión? Vale Necesito que alguien Me cure urgentemente ¿Dónde está el campamento? Eso, eso Márcamelo en el mapa Vale Amigos Cuesta entonces Ah Ah vale Porque es el hechizado Vale, vale ¿Puedo quitar el meter guía? Este lo puedo quitar O ya se usa Porque lo he usado Con esa persona Ah, porque está hechizado Ya, ¿no? Porque es la persona Claro, claro, claro Vale, bueno Esto ya da igual Se puede quitar Bueno, el gratis ¿No? El guía Sobradísimo Clases de dificultad 5 Tú me dirás Ve al noreste Y busca a Nettie Vale Se piran, ¿no? No me cae muy bien Esta mujer, ¿eh? Pídelo Pídelo por favor Fuck you, ¿eh? Hija puta Tú Vale He gastado un hechizo ¿De quién? De este O de ella ¿De quién he gastado Hechizo? Pero no he gastado No he gastado Con juro De estos, ¿no? ¿Con nadie? Es un truco Es un truco Ah, bueno Pero si es un truco Da igual, ¿no? Los trucos Puedes usar los que quieras ¿Cómo puedo bajar A esta woman ¿Cómo anda aquí? Base debilitada Eh... Disparo con el arco Es que me da miedo Matarla, ¿eh? Ahora ya de verdad No veo cuerda O sea, hay una cuerda Pero no puedo darle ¿Te quieres callar? Espérate No competente No puedes añadir El bonificador Por competencia Bueno, da igual, ¿no? Que no sea competente Vale Bueno, yo y el resto Loco, ¿de quién me fío, tío? No me gusta esto, ¿eh? ¿Qué es exactamente un crash? Esta es buena pregunta Un simple gracias No sobraba Está bien Viaja conmigo Encontremos a ese crash ¿Qué es un crash? Eso es lo primero Vamos a empezar por lo básico Porque es que Me caen mal O sea que Esto va a hablar con tus palabras de mierda ¿Quieres hablar como una puta persona normal? Vale Vale, viaja conmigo Necesito Necesito una persona más en el equipo You have made an ally Coño, pero el zorro este es el que se ha pirado Como le diga Como esta tía Vea que he liberado a esta sin matarla Verás tú Pero bueno, a ver Hay que subir de nivel Eso es lo primero Y ahora que somos cuatro Quiero volver atrás Y cargarme a aquellos de allá abajo Es guerrero Veinte de vida Es que claro Acción súbita Inmediatamente una acción adicional Que puedes usar ese turno Y ya está No tiene nada más el guerrero Ya, los cascos quedan fatal Es verdad Puedo poner que no se vea Cambiar visibilidad de la armadura ¿Qué es esto? Bueno, con esto van como desnudos ¿No? Ah, puedes quitar el yelmo ¿No? Ocultar durante ¿Qué pone? Ocultar durante los diálogos Pues sí Esa es Y de momento no tengo más equipación No, mentira Pille unos anillos yo ¿Puede ser? Es que me suena ¿No pille yo unos anillos? Anillo de cobre Esto no hace nada, ¿no? No tiene nada O sea Si me lo pongo No hace nada, ¿no? Esto es bullshit De la buena Le robé la ropa a Starion Porque me lo cargué ¿Os acordáis? ¿Y esto que tienes aquí dentro? Provisiones Vale Vale, estas cosas El llaber y la bolsa de alquimia Se puede tirar Entiendo, ¿no? Lo que nos interesa Son los suministros Y ya está Mira, este vampiro Me cargaba el Astarion ese Sí, porque me atacó Con un cuchillo Y le dije Mira, sigue tu camino Y cuando se giró Le maté No me fío de la gente Que intenta matarme Así de primeras Ya lo siento Me puede chupar el pito Si quiere Sí, claro Pero es que no necesito dos ¿No? A ver, tampoco pesa realmente esto Pero bueno Lo tiraremos luego Que ya me llevo Llave de oro ¿Dónde coño he pillado esto? Ni me acuerdo Vale, hay que ir para allá Entiendo, ¿no? Es para las ruinas Vale Por ahí seguimos Hacia las ruinas ¿Por aquí qué hay? Un momento ¡Ah! Lo que me han marcado Está por aquí ¡Ah! Vale Vamos a volver a pelear Vamos a hacer un quick save En la puerta Y vamos a entrar a pelear Contra los tíos esos Que me pillaron abajo ¿No tienes herramientas De desarmar trampas? Vale Ok ¿Me puedo hacer? Ah, vale Ah, esta puerta Podemos abrirla por aquí Para tener el viaje rápido Seguro Me tiene click De la puerta de Astarion Fue ayer Simplemente Le dije Sigue tu camino Se puso a andar Y le tiré una magia Por detrás Y lo maté Ya está No tiene más ¿Qué pasa? Que es un favorito De los fans El notas ese Ah, no Porque la puerta Está abajo Vale Si hay que bajar Por aquí Se va a liar A lo mejor backstory Dicen Bueno, su backstory Ahora es que Se ha muerto Por ser un flipado Y ya estaría Esa es la historia La historia es Le puso un cuchillo A quien no debía En el cuello Y ahora ha chupado pito Vamos a hacer un quick save Y para abajo ¿Qué grito es ese? Vale Aquí salía parda Vale Vale Esto lo hicimos Hay que destruir esto ¿Vale? Entonces ¿Puedo hacerlo? Voy a poder Y de acción extra Empujar No le empujo mucho ¿No? No Espérate ¿Me puedo mover un poquito más? Aquí Y de acción extra Empujar Al fuego Esa es Ahora lo he hecho bien Ahora lo he hecho bien Vale Esta woman ¿Qué coño tiene? Conocimiento astral Consigues competencia En todas las habilidades De características Que elijas Hasta el próximo descanso largo Coño Tenemos laceración ¿Eh? Con la espada Me te ha sangrado Dos turnos Esa es buena Tengo acción súbita Es que ahora mismo Realmente Igual lo mejor Es un ataque a distancia Sin más ¿No? ¿Eso es la puerta? ¿The fuck? ¿Ha usado ataque a distancia? ¿Cómo? Ah Necesito un 13 para superar La tirada He sacado un 8 Vale Y este tío puede ayudar ¿No? Vale Pues dale Así nos quitamos una de delante Gracias Gracias mi man Bien hecho No voy a usar acción súbita De momento Si ponía que no Ponía que no superaba La tirada La Ezel Rayo de escarcha 18 metros Buah Ahora ya estoy lejos De todo Pero llego desde aquí Vale Eso es lo de adivinación Creo que sí Que es la adivinación Hostia tú Lo diferente que está siendo esta pelea Solo por el entrar Ha usado contusión Con corazón sombrío Corazón sombrío necesita 14 Para superar la tirada Ha sacado un 8 Tiro esto Esto entiendo que se gasta ¿Verdad? Se acaba gastando Supongo Le ha dado igual 10 Le ha metido de daño Joder Vifia 7 Ya mete directamente Un orbe cromático Ya lo siento La verdad Pero es que ¿Le hago daño a mis panas Con esto? ¿O solo le doy a él? Pregunta seria El área es Es que hago daño Vale Pues igual te meto Un proyectil mágico ¿Cuánto quita El proyectil mágico? 6 15 2 Y 1 así Vale Y ahora puedo volar Si quiero ¿Quiero volar? No quiero volar Porque tú estás más muerto Que muertini Tú estás en llamas Que creo que con en llamas Te mueres directamente Ya En el siguiente turno Así de primeras Pero bueno Por si acaso Hijo de la gran puta Hijo de puta Tío Métete un escudo de fe Supongo Era que te subía A la clase de armadura Métetelo por si acaso Lo podría haber empujado Directamente Yo creo Para atrás Porque tengo tan poco Espérate Porque tengo tan poca probabilidad De golpear Tío Acometida Perforante Laceración Es que no hace falta Tío Honestamente Es que tienen poca vida Tío No hace falta Cierra la puerta Anda Así pensamos De chill De tranquis Mientras le robo Y tal Una jabalina Vamos a robar Y luego ya vamos viendo Derribar Grasa Cubre el suelo de grasa Y ralentiza las criaturas Y luego la grasa Entiendo que la puedo quemar Que flipas Y fallas En serio De verdad Te lo digo Y fallas Hermano Y fallas Yo de verdad Me quiero echar a llorar Tío He tirado otro proyectil mágico Me la suda Tío Honestamente Espérate ¿A ti te llego? Te llego Vale Pues uno para ti Dos para ti Y puedo volar Si quiero Aunque es innecesario Ahora mismo ¿Por qué quita tan poco Esta tía? O sea ¿Por qué da tan poco? 55 de probabilidad ¿Es de nivel 2 El pavo? Es que no lo entiendo ¿Le puedo hacer algo? Llama sagrada 40 Lleva una pala No, lleva una maza Lleva una maza Es su arma, ¿no? Es con la que empezó Infigil heridas 3.30 50% Nada, un ataque Vale, ya está Joder Qué diferencia Qué diferencia Tú Qué diferencia Macho Vale Vamos a pillar todo Y vamos a echar un vistazo A lo que llevan What the fuck Let's have a look Uh Hostia, manos ardientes Y tenemos un libro Túnica Vale, vale, vale Espérate Vamos a robarlo todo Un segundito Y vamos a echar un vistazo Herramientas de ladrón No tengo un ladrón Porque maté al Asterion ese Asterion o como se llame El borracho putero ese Vale Alguien puede usar Alguien tiene competencia Bueno, a ver Vamos por partes Te voy a estar poniendo nervioso Vamos por partes A ver Estos son arcos cortos Que son la misma puta mierda Eh Espera Tap El pergamino va a ti Man Y te la vas a prender Manos de fuego Yo creo Espérate Gale Aprender con juro Manos ardientes Caída de pluma Igual es buena, eh Al daño por caída Inmunidad Igual nos viene bien Cuchillas de hielo También es buena, eh Vamos a prenderlas todas Con él Vamos a ir aprendiendo Lo que pasa es que Estoy sin pasta Pero iremos Guay, iremos pillando Tienes que preparar los hechizos Ya, toqué de hacer Un descanso largo, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Túnica sencilla Clase de armadura 10 Que es básicamente Peor que todo lo que tengo O sea, que no me vale de nada Todo esto, ¿no? Todo esto es para vender ¿Puedo marcar la porquería esta? Espérate ¿Puedo marcar todo esto? Añadir a la mercancía Es cosa que se puede vender, ¿verdad? Añadir a mercancía Es para que cuando llegue al poblado Lo venda todo, ¿no? Vale, pues Con control no seleccionas más ¿O sí? Ah, sí Vale, pues toda esta puta mierda Es para vender Eso El bastón este No vale para nada También Antorcha Alguien tiene que usarla Para el tema de la luz Ropa sencilla La vela Supongo que también fuera La cosa de Astarion La vamos a vender también No, ya, pero es que no los quiero todos De golpe Ropa interior No me interesa Botas de cuero Ballestas Fuera Supongo Cimitarra Goblin No me vale para nada No tengo competencia yo En nada de eso Herramientas de ladrón Ah, la puedes usar Aunque no tengas competencia La pala me la quiero guardar El cuchillo es mierda El hacha es mierda Hasta que pillemos algo bueno Es basura Las jarras fuera El hueso fuera El cráneo fuera Supongo Botella fuera No, me he equivocado de botón Ay, Dios mío Vale, vamos a hacer una cosa Espera Ordenar por Tipo Todo esto fuera El libro quiero leerlo ahora Esto fuera 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 Este objeto Alienígena zumba De emitir una extraña energía Tienes la seguridad De no haber visto jamás Nada parecido Pero intuyes Que forma parte De algún tipo De máquina De mayor tamaño Esto lo pillé al principio Pero no tiene pinta De que sea muy útil Pero bueno Y la botella Botón derecho Añadir a la mercancía Vale, eso es que Cuando llegue al poblado Le puedo dar un botón Y lo vendo directamente ¿No? Influye en algo El peso este Influye en cuanto Me puedo mover En combate O algo así O es solo cuando llega A las marcas Es sino para pasarle Cosas al resto Vale No tengo nada Realmente Que equiparme ¿No? Alquimia ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer ni mierda Ah Puedo hacer esto Poción de leer mentes Poción de leer mentes Es extracto Y sublimado Vale Ok Pues entonces Lo que hemos dicho No tenemos nada Todo lo que pillan No me vale para nada Necesito algún arma buena Diadema Ah vale Era tu otra cosa Pero que ha venido Detectar pensamientos Hostias Quiero aprender esto ¿No? ¿Tú puedes aprenderlo? Tú no Tú no Porque no eres el mago ¿No? El mago es el que puede aprender Las cosas de gratis Vale Libro de conjuros Con Gale Se lo apuntan en su libro Vale Ah y hemos aprendido Manos ardientes Correcto Hemos pillado manos ardientes Y que más he pillado Ahora mismo Que me he pillado Me he pillado manos ardientes Y que más Rayo de hechicería O algo así No he aprendido dos No No le he dado a aprender Y he aprendido dos Hechizar persona He aprendido Detectar pensamientos Es que no lo sé Ah el cuchillo de hielo Este de aquí Vale 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 Ok Vale Es que 322 está bien Vale Estamos reguleros Hacemos un descansito corto Al menos F5 Cuidado que voy sin hechizos Ahora Vale Hemos entrado por aquí Esto lo hemos mirado Va a haber trampas Yo creo Pero vamos a ir con cuidadito Esto es la puerta De antes Del principio Mira Ah pues no Ay pues no Tú solo Estás seguro De lo que quieres hacer Tienes iniciativa Tú contra nosotros Cuatro Pero man Pero tú eres un perro Y un hijo de la gran puta ¿Cómo se te ocurre Entrar así a por mí? Sigilo No sé qué es el sigilo No trabajo el sigilo La verdad Yo si me pongo detrás Ahí me va a dar Por ver No Ah No se ha puesto en eso No puedo llegar al destino En serio En serio De verdad De verdad Casi me mata Ahora mismo Tío Pensaba que no tenía Lo del ataque de oportunidad Porque la otra ha pasado Por al lado Y no le ha dado Tío Fucking clown Es una espadita No, no Si ya lo sé Llave de bandido Uh Vale Porque entiendo Que tú puedes entrar Por esta puerta O por otra puerta Y este tío Avisa a todos estos Pero al haber entrado Por aquí Hemos tenido ventaja ¿Verdad? Uh Ay, quiero leer el libro También Un momento Ah, que no hay nada En la librería Oye Oye, en esta casa Son referencias Son referencias igual esto Son referencias igual esto A otros Valdurs O A Daños and Dragons En general Fauces Cobraron intensidad Y fueron acallándose Conforme Ulutalog Supongo Se la llevaba a rastras Bajé para perseguirla Pero la criatura No había dejado huella alguna La hierba no se encontraba Ahollada Y la vegetación estaba intacta Tan solo me quedaba El recuerdo De aquel espeluznante Aullido Para guiarme Joder, suena bien Su puta madre Claro, los libros estos Tienes que tirarlos Supongo, ¿no? O sea, no No se te guardan En ningún sitio Es que moriría que se te guarda O sea, que si lees un libro Como que se te guardan En alguna clase de compendio Vale, esto está vacío A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí De verdad que hay 180 horas de cinemáticas No creo que haya 180 horas de cinemáticas A no ser que cuentes como cinemática Que la gente hable Una placa ¿Por qué me marca esto aquí? Ah, porque esto nos lleva afuera ¿Verdad? Vale, vale Ah, he usado la llave de bandido Vale, ok A ver Alcón de los saqueadores ¿Qué tenéis? Cositas para vender, ¿no? Supongo Sí Vale Hombre, el queso me lo voy a llevar Te lo digo ya Salchichas Get salchichen Provisiones Queso Oye, porque tienes que dar la vuelta entero Mira, los dando vueltas Parezco tonto Y un pesito Qué rico Vale ¿Puedo encender esto? Sí Vale, pues para acá No, no, no lo he de salar Por el destino Una de esas filas de texto carabateado Las pocas entradas legibles Parecen detallar los nombres Y las últimas palabras De diversas personas Ven a ver esto Se mueve Esto me resulta familiar No voy a decir ni la referencia Pero me resulta familiar Jarrones Un banco No tengo a nadie que vea la oscuridad No, la semielfa ve la oscuridad Ve la oscuridad, ¿verdad? Por eso ella Ella tiene como luz, ¿no? Alrededor Es porque ella ve en la oscuridad, ¿verdad? Puede ser Por ser semielfa Tiene visión en la oscuridad He pillado, he pillado Espera, un momento, un momento, un momento Tengo No tengo las No tengo lo de Ah, pero no puedo usarlo, entonces Ah, no tiene cerradura No puedo romperla, se supone, ¿no? O sea, o la rompo a putiazos Es que me da cosa romperla a putiazos Vamos a investigar primero, ¿vale? Porque es que igual romperla a putiazos es mala Igual no es buena lo de romper a putiazos En vida su servicio había sido impecable Diariamente se dedicó a la señora de la pérdida Diario se liberaba de la tiranía de la memoria Sin embargo, con el paso del tiempo Ella lo perdió todo Sus seres queridos, sus gustos, incluso su propio nombre Sobre el altar de su devoción Ella depositó la ofrenda suprema Su mente vacua Y cuando murió Al despertar muerta y hallarse de pie En la pálida y desvaída ciudad del juicio Esperó a que la señora de la pérdida la reclamara Un millón de almas Y más aún La traspasaron como ráfagas incoloras Pero ninguna mano se materializó en la suya Ninguna voz le susurró instrucciones al oído Ninguna guía le llegó desde el cielo incoloro y árido El tiempo, el tiempo inmaterial La rodeaba como el aire Yendo y viniendo Y aún así La diosa no acudió en busca de su devota Kelembor se apiadó de ella Tanto como podía hacerlo el señor de los muertos Pero no pudo hacer nada A esta clérigo La señora de la pérdida No reconocida A pesar de su valía Todavía le podría quedar una lección más por aprender No la de olvidar Sino la de que te olviden Joder Good shit Un cuenco Me lo llevo Una fina capa de polvo Cubre las páginas de este maltrecho libro Bajo el polvo blanquecino Y cientos de verbes Esquelas escritas con una letra minúscula Vale, es como murió la peña ¿No? Oh, arcón de los saqueadores ¿Qué pasa? ¿Qué he visto? Ah, he visto una palanca por percepción ¿Y si no pasas la tirada de percepción? ¿Qué haces? He abierto lo de ahí fuera, seguro Ya, nada Claro No la ves No puedes interactuar con ella Pero no puedes cruzar esta puerta Entonces, ¿no? Es que me parece una locura, tío Porque es... No sé Lo pongo más para abajo Uy, 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 uy Cofre lujoso Vaya mierda, tío Quiero un arma Guay Vale Vale, todo esto es para vender, ¿eh? Entiendo Toda esta bullshit Debería ponerme una antorcha a todo esto Pero es que no tengo competencia, ¿no? Cambiar fuente de luz Ah, tengo un... De esto, vale Si luego empieza el combate Tengo mi arma, ¿no? Pergamino de protección contra el bien y el mal Vale Todo el tema de la magia Se las vamos a enseñar todas al... Uy, no Se las vamos a enseñar todas al mago, ¿eh? Un extracto... Vamos a leer los libros Un extracto de la obra en curso Metatexto recopilado De Iosefa Elgin Una académica excomulgada Por la iglesia de Deneir Debido a su herético intento De reconstruir el metatexto No vean, ¿no? ¿Qué valor tiene una vida? Es un tema demasiado esotérico Como para hacer un profundo estudio crítico De él En estas páginas O eso podría parecer a primera vista Pero si dejamos de un lado el misticismo Y el ñoño sentimentalismo Que suele nublar nuestra valoración del asunto Resulta evidente que En todos los planos de la existencia Cada vida tiene un valor cuantificable Más no todas resultan igual de valiosas Tengamos presente que es cosa sabida Que al final... ¿Eh? Es cosa sabida Que la destrucción de nuestra forma material No es el final De hecho, nuestras almas son aún más libres Tras la muerte Y trascienden las barreras planares En busca de un lugar de reposo Que se corresponda con sus obras Creencias y méritos en vida Pero incluso esta valoración Se ve sujeta a las leyes de mercado Pues que el amor Sopesa nuestras almas En función de cuánto Nos hayamos dedicado a otros dioses Lo que a su vez Les otorga poderes a estos ¿Cómo coño han traducido este puto juego? Tiene que ser una barbaridad Traducir este juego, eh Existe, claro, está Un camino alternativo En vez de llegar al final Volver a recorrerlo En todos los reinos Hay clérigos Con el poder de devolver a la vida Cualquier alma Que consideren suficientemente digna Y dispuesta Claro que O sorpresa Tal estimación suele coincidir Con que la consideren Suficientemente acaudalada Pues los componentes Para esta clase de conjuros Las posibilidades de la mayoría De los mortales Hay que ser rico Para que te revivan He hablado con quienes Regresaron de esta forma Y, a decir verdad Me resultaron tan aburridos Y banales Que me cuesta imaginar Por qué tendrían tanta ansia De volver Para una correcta valoración Del viaje Nada mejor que hacerlo en persona Quizá algún día Este educativo volumen Me haga suficientemente digna De recorrer ese camino Y suficientemente acaudalada Como para desandarlo Vamos, que escribiré el libro Para tener pasta Para revivir Si se la cargaban Good Que me da miedo Entrar en cualquier sitio Honestamente Está cerrado esto ¿Qué ha pasado? He fallado percepción Y el resto también, tío Hay trampas Uf Aquí hay una trampa Justo La ha visto La Eiffel La única del equipo Que ha visto la trampa Vale Podéis esquivarla Si ahora la habéis visto Y yo me muevo El resto las esquivan solas Vale, gracias Ha visto más trampa Es una trampa El sarcófago El sarcófago Es una trampa Y esto es un botón Vamos a pulsar el botón Vale Aquí hay otra Se supone que acabo De desarmar el sarcófago Por haber pulsado el botón Este no es una trampa Eso es un juego Vale Vale, aquí hay otra trampa Desarma las trampas No puedo desarmar trampas ¿Quién pasa la percepción? Vale Joder, pues ¿Cómo no he pisado esto? Nadie lo sabe Un estoque Cargado Vale, ahora me lo cambio A ver 2-9 7 ¿Tú puedes llevar un estoque igual? No creo, ¿no? No competente Joder Y con cimitarras Tampoco eres competente 14 de armadura Vosotros sois mejores Te voy a dar a ti el peso ¿Vale? Porque es que pesa un montonazo La mierda esa Te lo voy a dar a ti El anillo no hace nada O sea que me voy a pillar No tengo manera de Es que era porque Ah, vale Es el botón este de aquí Ok Estamos, estamos No tengo herramientas Para desarmar Es que no puedo Desarmar Puedo probar A ver qué pasa Si intento abrirlo Pero creo que va a ser malo Con tap Sí Para abrir todos los inventarios A la vez He pulsado este botón Pero no sé qué coño hace Vale, es que no me deja Ni siquiera intentar abrirlo O sea, no puedo hacer nada Con el sarcófago ¿Y si hay un botón o algo? No lo he visto Desde luego No, no Pero no tengo No tengo O sea, no puedo desarmar No quiero abrirlo Porque es que me va Me va a matar Vaya O sea A ver, he guardado Uy, le he dado sin querer Sabes mucho Sobre los azotamentos Yo tengo mucho Sin duda ¿Comes lo que se Benedicto se ha oído? En el que es el punto Sé la cura Para nuestra condición Es un problema Que se hanocen Un creche Se ha ido bien Para observar Más Y menos ¿Necesitas? Sí En gran detalle Se empieza con Un cerebro Y una perdida Y una perdida Y una perdida De ahí Se comenzó Se ha oscione Se ha caído Se ha caído Y se ha llevado De qué pelo habla, soy un lagarto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dracónido! Porque tengo esta versión especial de la respuesta por ser draconío. Tampoco está diciendo nada especial, pero bueno. ¡Ah, y le ha gustado mi decisión! Porque no sabe por qué está pasando, ¿no? Supongo que por eso le preocupa. Sí, si no le dices nada más pensado, pero anomalías llevan a sorpresas, malas sorpresas. Además, lo que no ha sucedido todavía no puede pasar. No se abre. Me cago en la puta, ¿en serio? ¿Y el botón este no hace nada, de verdad? ¡Qué raro me resulta, tío! Y tengo las herramientas yo, pero no las puedo usar, supongo, ¿no? Pergaminos, Mati. No sé ni dónde las tengo ahora mismo, tío. He pillado herramientas de ladrón, pero no puedo usar... Creo que no puedo usarlas, eso es lo primero. Y lo segundo, no encuentro las cosas, tío. ¿Qué es? ¡Ah, esto! ¿Puedo usar? ¿O no? ¿O no? ¿Examinar igual? Es una acción, pero no me deja usarla, ¿no? Una prueba de juego de manos. Yo tenía bueno de juego de manos, ¿no? Es eso. Vale, tengo juego de manos. Esa es. Y tengo herramientas de ladrón. Dificultad 15. Metemos guía, por si acaso. Me da miedo fallar, eh. Voy a meter guía, tío. Aunque gaste, no me importa. 12, lo supero. Vale. Es gratis. Pero no valía esa. He usado una herramienta, vale. ¡Ah! Hemos abierto esto de puta madre. Tenemos el viaje rápido aquí. Qué rico. Vale. Pues igual... Tengo muchísimos... Tengo muchísimos recursos. Voy a descansar, eh. Voy a meterme un descanso largo, eh. Así te lo digo. A ver, vamos a hablar con los panas. Esta es que me la quiero zumbar. Entonces hay que hablar con ella. ¿Cómo te sientes? Sexy. No lo sé. ¿Cómo estás? Voy a decir esto. Recuerdas aquella voz en la nave. Pero era el azotamente, ¿no? Se me ha convertido en un arma hermosa. Parece que tenía planes para nosotros. Tiene pinta, eh. Tiene pinta de que nos han... Bueno, a ver, esta barra... O sea, la máquina aquella estaba raptando como un poco a todo Dios. Pero bueno. No es muy maja esta woman, eh. Era que... Porque me salió... Me salió un TikTok que podías desnudarlos. Y creo que este tenía una pedazo de polla. Este o el otro. Puede ser. No, pero esto es visibilidad de armadura. Ah, le tienes que quitar la ropa. ¿Qué? Es lo que pereza, ¿no? Toda. ¿Qué? 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 Entendí. ¿Da algo esto? ¿Te? Goti Espera, Twitch No pasa nada, ¿eh? Puedes jugar O sea, si en el juego hay desnudos Puedes jugar al juego No te preocupes Relájate Dios, quiero vender, ¿eh? Tengo unas ganas de llegar a un pueblo y vender Joder Quiero vender casi todo Y comprar algo Comprarme algún arma buena o algo Es que no sé Veamos a la polla del mago ¿Era esta? Nice dick, I guess Tiene la espalda muy curva, ¿eh, man? Relájate Tiene competencia en cachiporras Sí Vale, hemos hablado con esta ¿Puedo dejar en el cofre? Este es mi cofre, ¿no? Este es mi cofre, se supone O sea, si yo envío sheets Mías Porque tengo cosas de aquí No, de alquimia Sí, abrir ¿Esto es mío o es del otro? Es que no me acuerdo Vale Esto para allá Vale, esto Esto es mierda Porque yo tengo el mío, ¿no? O sea, no puedo soltarlo A tomar por culo Vale, llaves Tengo dos El otro llavero fuera Y ahora suministros Quiero juntarlos Y este tirarlo Porque todos tienen Llevo dos porque me he cargado al vampiro No tires el llavero He tirado el otro llavero El otro Llevo uno Tenía dos de cada Porque tenía los del vampiro Mataste a Astario A Astario Sí, me lo maté Me lo maté que flipas además No tienen nada ya Están vacíos ¡Artemisa! Toma No dudé ni media No, no Él tampoco dudó, ¿eh? En ponerme Un cuchillo en la cara Ese mapa de la costa de la espada Se extiende desde el profundo bosque Tethyr Hasta el gélido espinazo del mundo La topografía se muestra Desgastada por lo antiguo de la tinta Y por el constante cambio De manos mortales Estaría guay que esto estuviera escrito En una font un poco diferente Pero bueno Entiendo que para la fácil lectura Está bien Que sea No sé Arial 12 Sería una bola Ah Está Gale Hablando con otra persona Que es él El mago más normal De una campaña De Dungeons & Dragons Ahora se empieza a follar Consigo mismo Ok Hechicero Típico Un mago que usa la magia Para admirar su propia Esta es, ¿eh? Yo soy un hechicero Así que tengo que odiar A los magos Entiendo, ¿no? Lo primero que es importante El puñetero Renacua Es lo del bicho en la cabeza, ¿no? Ok He oído bastante, sí Es verdad Porque no nos ha pasado nada Todavía Teniendo en cuenta Lo muchísimo que hablan Están muy bien hechas Las expresiones faciales, ¿eh? Honestamente Oye, ¿puedo hacer Los subtítulos más grandes? Interfaz igual Sí Mostrar subtítulos Ah Vamos a ponerlo en 54 Por ejemplo Voy a ponerle un poco de opacidad Y todo Es que cuesta verlo, tío La verdad Esto es para pegarme, ¿no? Eh La Ethel A ver qué se cuenta esta Ese cambio de animación Y ya está Ok Y pilla lo que quieras Joder Si que hemos gastado Ah, vale Es que esto es muy poco O sea, has gastado Lo que es basura Básicamente Y hemos guardado Lo importante Que son estos de aquí Oh Va a haber algo Va a pasar al cinematic Ah, vale ¿Dónde coño estamos, tío? A abandonar Vale Vamos para adentro Vale ¿Puedo abrir esto entonces? Se va a liar, ¿verdad? No puedo forzar esto Con las herramientas No, porque tengo No tengo herramientas Me dice Si tengo herramientas He guardado ahora mismo Es que se va Se va Que flipas No son las mismas Vale Podemos abrir Esta tiene 20 de vida No, espera ¿Cómo puedo separarla Del grupo Para que no le sigan? Con G Pero El vampiro Podría abrirlas El vampiro Está muerto Fuck him Tú puedes Ah, que nos hemos muerto Todos Fuea, eh No es poca broma Esto, eh Buena trampa Vale Vamos a cargar la partida Quería ver qué pasaba Tiene gracia verlo La verdad Lo he hecho bien O sea, he hecho todo lo que tenía que hacer He pasado por ahí Fresquísimo Lo hemos hecho perfecto Sin activar una trampa Ya podemos seguir Para allá Tiene un arma dentro ¿Y qué quieres que haga, tío? A ver Puedo dejar al resto aquí Supongo Si dejo a todos aquí Y entro solo con ella Y ella Se queda Cuando se acabe De pasar las trampas Puedo volver a curarla Y ya está Bueno Si no, pues seguimos Y ya está ¿Puedo forzar esta puerta? ¿O no puedo forzar esta puerta? Abrir Forzar Esa es Vale Tenemos las herramientas Toca sacarle un 10 Guía es el que pueda Es una acción Guía la puedo hacer todo el rato ¿Verdad? ¿O no? Es un truco Puedo hacerlo todo el rato ¿Verdad? Es que se me olvida, tío La madre que me parió La madre que me parió Me cago en la puta madre De este juego de mierda Y sus tiradas de dados ¿Eh? De verdad Una pifia He sacado un 1, tío Gracias No, 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 no Vale, el pergamino este Manos ardientes ya lo he aprendido Con el otro Si lo he aprendido ya, puedo vender el pergamino O puedo usarlo y es gratis Si uso el pergamino porque ya lo he aprendido Ese pergamino es gratis No gasto puntos de Gasta acción pero no mana, vale, ok El pergamino se pierde, vale No, claro, pero es que ya tenía un pergamino Y lo he gastado en aprender El En aprend... Vale Lo he gastado en aprender El hechizo Oye, no he llegado ni al primer pueblo todavía Como de largo es este puto juego Quiero pillar esto, el bastón me la pela Han tirado religión y lo ha acertado ella Solo A veces hablan O sea, a veces hacen la tirada de dados Y ocurre tan rápido Que no veo Que coño están... ¿Qué está pasando, tío? Como que me gustaría poder ver más tranquilamente No, ya, ya, ya sé que con que lo acierte uno es suficiente Pero que lo que dicen pasa tan rápido que no me da tiempo Me puedo dar aquí Vale, han fallado y ha acertado corazón sombrío Pensaba que ya nadie rendía culto a la escriba de los muertos Vale, porque ha visto la estatua, ¿no? Entendí Vale Hay un botón ahí ¡Ja, ja! ¡Oh, fuck! ¡Oh, oh! ¡Pu, pu! ¡No! ¡Eh! Tengo un hechizo antimuertos Tengo al aclérigo Que tiene antimuertos Se ha despertado todo el mundo, vale Ok ¿Dónde están? No se podía saber También te digo Ya son magos Vale Por ahora solo se asusta Espérate ¡Oh! Y tenemos la vista táctica ¿Qué coño hacemos, tío? Primero No quiero que tengan ventaja por altura A ver Les saco bastante Uf, este tiene 28 de vida, ¿eh? El resto tienen menos Pero ese tiene 28 de vida El perro, ¿eh? Vale Vale Bien Me han silenciado a todos En área El fucking dog ¿Cuánto dura el silencio este, tío? Tengo cosas que sobrepasan los silencios Pero La que me acaba de hacer, ¿eh? Te da el botón que está a izquierda del 1 Para resaltar ¿Cómo? ¿Cómo puedo resaltar a los enemigos? Sí, stop Stop con decirme Nada de lo que toca Stop O sea, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, quiero disfrutar de este juego Si no me... O sea, como... Como me digáis todo el rato No, hace esto No, hace esto Te lo juro que dejo de jugar, ¿eh? O sea, me suda a los cojones Me da completamente igual, ¿eh? Lo digo de verdad Y más, o sea Y más en un juego que específicamente Como Dungeons & Dragons Es de hacer lo que sea Que esa es la gracia de Dungeons & Dragons Y de este juego en concreto Es hacer lo que quieras That's the point De estos juegos ¿Le puedo tirar el aliento de Skarcha? Ah, no Porque el aliento de Skarcha es el cono Ese a mi alrededor El botón de izquierda del 1 Ah, esto Hostia, joder Esto debería estar por defecto, tío Para ver claramente Cuántos enemigos hay Voy a esperar Es que, claro El área que me ha metido de silencio Se supone que es esto Que está marcado en el suelo Si me voy para atrás Lo recupero Vale, ok Y si ahora tiro Corjuro distante Y salpicadura Vale Se ha salvado El hijo puta No le he envenenado Igual ¿Puedo envenenar? ¿Puedo envenenar a un muerto? Es que igual no puedo No lo he pensado Igual no puedo envenenar a un muerto No puedes Claro No es un zombie, eh En teoría no es un zombie Es un esqueleto, ¿no? No sé la diferencia Proteges a un objetivo de los ataques Su ataque aumenta A 13 más su modificador de destreza Le puedo meter Ah, no tiene que tener equipada Vaya puta mierda, tío Ah, no puedo dormir A un muerto viviente Ah, Dios mío Bendito y la madre Ah, me tengo que acercar Para meter el pergamino del bien y el mal Debería prender ese hechizo, por cierto Vale, vamos a terminar entonces Van a poder estos dos tanqueárselo todo Mira Tira para arriba Métele La llama sagrada Salvación Pero loco ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Cómo que salvación? Están lejos al menos Entiendo que Tengo un turno hasta que sea Bueno, ha fallado, gracias Ahora de silencio Hostia, basta con las auras de silencio, ¿no? Mira cómo corren Entiendo que sangrado a un muerto no tiene sentido, ¿vale? Quiero entender Quiero cargarme antes a el resto, tío De verdad, ¿eh? O sea, es que me da cosa Buah, pero es que meter Laceración 4 más 13 Claro, no tiene sentido meterle sangrado a un muerto Es que esta va a comer muchísima polla Como esté aquí Por mucho que tenga 20 de vida Como te ha que tanquearse estos cuatro Estamos jodidos Que flipas Lo que voy a hacer es irme hacia atrás Y que ellos se acerquen Y aquí les meto con todas las magias que tenga ¿Verdad? Esta se va a quedar atrás también Es que me gustaría matar a este antes de irme, tío No tienen armas porque los han looteado Ah, es verdad Les he robado las cosas, ¿no? Bueno, a este creo que no le he quitado la... No le he quitado el de este Mira, vamos a probar, tío Y de extra A borrear Vale, 12 Y puedo meter otra acción más Y métele otro ataque Uf Necesito 15 para superar la tirada He sacado 14 Pues tira Buah Además era un 20 Lo sabía el otro Y he metido crítico A mi mir Vale, quiero esto Bueno, cogerlo todo Vale Uf He gastado el extra Pero me ha venido como Polla in the ass Tú tira para atrás ahora Es que he pillado Al notas este Le he puesto de... Le he hecho mago Y no sé cómo se llamaba Que ve el futuro, vaya Ve las tiradas de dados Y puede cambiar algunas tiradas de dados Está rotísimo Adivinación se llama Rotísimo, vaya Ovidente o lo que sea, no sé Está broken Mi pana Silenciado Vale Pues voy a hacer Eh... ¿Puedo tirar extra Y corro un poco? No puedo Joder Qué tonto soy, tío Vale, pues nada Es que quiero salir de la zona Tío, esta Porque entiendo que no llego Ni de broma, ¿no? Rayo de hechicería Llego No llego, ¿no? No, veintipico metros ¡Aaah! Tío, me muevo poquísimo, eh Si puedo pillar cualquier cosa Para que me aumente Lo que puedo moverme Te juro que me lo voy a pillar, eh Te lo digo de verdad Es un horror Vale, meter necrótico A un muerto También es mala, ¿verdad? Llama sagrada Envuelve al objetivo De un resplandor Que se asemeja al fuego Tengo que probar, tío Vale Lo que corren, eh Para haber matado a su líder Así que en principio Vale, estamos bien Estamos bien, estamos bien Sí, sí Puedes ver lo que tiene Resistencia al veneno Vale Makes sense Es que quiero salir De la puta zona Pero han metido Dos silencios en área, tío Y es que Joder Es una putada, eh Vale No llegaría Voy a atacar con el arco Bueno En serio Me ha metido un 20 Me ha hecho un crítico Me acaba de hacer un crítico Tío Me ha quitado 14 de golpe No llego No tengo lo de correr ¿Dónde está? Correr Me puedo meter la extra No puedo levantarte Ayudar es una acción Oh, colega De verdad No puedo hacer nada O sea, entiendo Que no Ya, pero no puedo hacerlo O sea, no puedo Joder Lo que quitan, tío Yo de verdad, eh Quitan O sea, es que te mata Cualquier puto random Te revienta, tío De verdad te lo digo, eh Cualquier random A mi mir Y de extra No puedo hacer nada De extra Porque le he gastado antes No le pegues a esta Te lo pido, por favor Vale, gracias Vale, bien Estoy jugando en normal Dios De verdad Tenéis una Un rollo Casi Insano Con el tema De las dificultades Te lo juro, eh Ella se puede curar Y su turno es El siguiente Por si acaso Y tú cúrate A ti misma Joder Joder Colega De verdad, eh En serio Y fallo Le habría matado Tío Tengo nada Estoy gastando mis acciones En levantar a la peña O sea, es lamentable Y lo he hecho O sea Y esto Teniendo en cuenta Me voy a alejar Teniendo en cuenta Que he matado al líder Instantáneamente O sea, que el líder De su equipo No ha podido hacer nada Porque me lo he reventado Ultra rápido Tú imagínate Yo de verdad O sea, flipo Cuando vengan peleas difíciles De verdad ¿Qué hacemos? Vale, ya está Estás perdido Joder Es que he tenido mala suerte Me ha atacado el mago Me ha hecho el puto rayo Y me ha metido crítico, tío Tócate los cojones También te digo Nada, ¿no? Es que tengo que llegar No llego a pegarte, tío Bueno Hala, se acabó Joder Vale, vamos a hacer un descansito De los pequeñitos Un descansito corto Y un F5 Todo rico Este es el bueno, ¿no? ¡Ojo! Amuleto de las voces perdidas Habla con los muertos Me lo da de spell De gratis Triplicas tu licencia de salto Salto glorioso Vale, vamos a hacer una cosa Pues esto de hablar con los muertos ¿A quién se lo quiero dar? ¿Me lo puedo pillar yo? Y lo llevo y ya está ¿Ojo? Va a haber un muerto Y puedo hablar con él Buenas tardes Se supone que le entiendo Por qué tengo puesto El colgante Tres euros Buah, esto es lo que hemos leído En el libro, ¿no? ¿A qué viene? ¿Así lo he decidido? ¿A quién te refieres? ¿Cuánto vale la vida De un simple mortal? Es lo que hemos leído En el libro, ¿no? Porque no me deja Hostia, estaría guay Que hubiera una respuesta Que fuera Una referencia al libro Si te lo has leído, ¿no? Porque yo me he leído el libro Pero no hay Una referencia al libro Que me he leído Que habla de esto Que te hace esta pregunta, ¿no? Cero de diez Injugable Claro, pregunta ¿Cuánto vale la vida De un mortal? Vale Depende de los actos De cada persona Esto es, ¿no? La vida solo tiene valor Como moneda Cada vida tiene un valor infinito La única vida que importa Es la mía Depende del mortal, ¿no? En el libro En el libro Decía que depende De cada uno, ¿no? Depende de los actos De cada persona, ¿no? Porque decía En el libro decía Que no todos somos iguales He respondido correcto He respondido correcto Y se va andando el pan Pero man ¿Cómo que te vas a andar? Que estás muertísimo, tú Llevas seis años Uy, cuánto oro Vale, vamos a hacer una cosa ¿Esto? Ah, este lo tengo ya No, espera Gale Pana, crack, leyenda Apréndete el conjuro Apréndete el conjuro Apréndete el conjuro Te vas a aprender Todos los conjuros Que existan, Gale Detectar pensamientos El nivel de mago Es demasiado bajo Vale, hay que aprenderse Este conjuro, ¿eh? También Todo Gale va a ser El maestro De master Vale, vacío El tío se ha pirado andando El man, ¿eh? Buenas tardes Y se pira Está aquí andando El pavo Mustio Mustio, ven aquí Vamos a hablar Se llama Mustio Es gracioso Mustio Hasta luego, crack Estás muerto Ok Pronto es un concepto Bastante vago ¿Cuándo? Más vale que no me sigas Hablas con mucha seguridad ¿A qué se debe? Más viejo, ¿eh? Tienen 12.000 años Vale Bueno Vaya día, ¿no? Ha sido hoy Ojo Ah Hemos dado la vuelta ¿Dónde estamos? Ah, esta es la tirada De supervivencia Que no vi Igual La de bajar por aquí En su momento O ahora sí la he visto No, la he visto Ojo, pues puedo abrir Tengo una pala Dale, dale con la pala Dale con la pala, hermano Hechizar persona y oro Para adentro Vale, estamos Ok Pues hay que seguir para acá Porque tenemos que llegar Al campamento Que está aquí Vale Vale, ya no quiero tener esto Mientras tengas recursos Puedes hacer un descanso largo ¿No? No hay ninguna No pasa nada, ¿no? Hombre, pasa el tiempo ¿No? Supongo y ya está Mi personaje es un hechicero Y uso el carisma Para hablar con la peña Y no pelear Si puedo evitarlo No peleo con nadie Aún me superé La muestra de Astarion Astarion está muerto De hecho, podemos ir a ver Su cadáver si quieres Está por aquí Astarion intentó matarme Y está aquí Creo que este es el cadáver De Astarion No lo sé Intentó matarme Y dije ¿Cómo? Dije Sigue tu camino Y en cuanto se giró Le maté Aprendí una valiosa lección Ese día Antes de morir Astarion es un grande Es un grande que está muerto ahora Bastante muerto, de hecho Montón de tierra ¿No puedo? Palea Hay que ir para allá Buenas tardes No se llaman 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 ¡Aoy! El pack de Goblins Se llaman Es un regalo Segundo ¿Cuándo? ¿Qué Goblins? Goblins Goblins están en nuestra pierna ¿Vaiga la puerta? Seblaur ahora ¡now! ¿Vos la letras Goblins aquí? ¿Dónde están los Drúin? Por favor No hay tiempo Los mato a los goblins Me reviento ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se ha muerto Cannon! No tiene blaja el español Da gracia que está traducido, la verdad ¿Qué es este? ¿Quién es este? ¡Oh! ¡Lleva un florete! ¡Will! Me cae bien ¡Coño de la puta madre! Hay 500.000 personas aquí Lleva un diswad Vale Joder, colega Hay 12.000 enemigos, tío ¿Dónde está el black boy? Aquí Will Este se va a unir al grupo Que flipas Lo sabe Dios Hostia, no he descansado, eh 55 Dios, la altura es una mierda, ¿no? Yo no puedo subir a estos sitios Si, ¿no? Saltando Supongo, ¿no? Mmm Bueno Lo menos de diswad Esto que Lleva un esto que Es increíble, ¿verdad? 55 Vale Y si salto por aquí Encima Es que quiero subir un poco Vale, vamos a... Espérate ¿Puedo correr que me las pelo? Es que si pillo ventaja Por altura Se acabó Me muero de... Me estoy sudando como un gorrino Ahora voy a ponerle el aire A ver ¿Quién es? La orca Pégale Voy a haber ido la de frente Creo que era más rápido Que dar toda la vuelta Pero bueno ¡Puma! Ya llevaba un oso de peluche El pobre Coño acaba de hacer, tío Ha hecho brazos de Adar No sé lo que es eso Vale Me puedo poner aquí arriba Y meter una magia Con el conjuro distante Igual sin conjuro distante También puedo Vale Y ahora puedo volar ¡Vale! 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 No llego, ¿en serio? No, coño, magia Ah, vale Este igual se puede morir en el combate Como no llegas a tiempo Ah, tienes que ganar, tienes mucha ventaja, tío Son malísimos, eh, por cierto Dos Vale, voy a bajar a pegarle a este No, pero fallan mucho, eh Fallan muchísimo, o sea, es como Es difícil que se muera el tío este El arco me la suda Loco, son malísimos los de abajo, eh Son muy malos ¿Cuánta vida tiene? El guardo 26 Vale A los de arriba tienen mucha ventaja por altura Madre de Dios Es que estos dos se merecen morir, eh Vale Desde aquí llego con alguna magia Este se tiene que morir Uf Mete un 18, gracias Qué roto está, eh Qué roto está lo de los dados de esos, tú Y esto crea el rayo este Que le quita cada turno, creo Vale Y ahora dispara a este, por ejemplo A mimir 50 de experiencia Qué rico Vale Es que pavo, ¿qué coño es? ¿Qué clase es este tío? Voy a tirar misil mágico otra vez No, espera, me voy a mover un poco Es brujo Qué rico Vale, misil mágico Dos para ti Uno para ti Y podemos volar Lo de volar Está broken Y fallas, colega Habrías terminado la pelea ya La madre que te parió Ay, Dios Te mereces morir Te mereces morir Te lo mereces Por idiota Dos Caída, verdad Hasta que no me acerque Es que esta tía quita mucho a melee Si no llego a melee Me como un pito La verdad Te mereces morir también Míralo el tío Como cura, eh Vale Esa es Porque no es esa arremetida Porque no sé lo que es No me acuerdo de todo Lo siento Hay 50.000 cosas Ha muerto Barth Sale en rojo Eso es malo Que salga en rojo Es porque le estoy robando Pero está muerto Si te ven, sí Vale Vamos a hacer una cosa maravillosa Que se llama hacer un quick save Pero No me está viendo nadie, ¿no? Quiero algo de esto Quiero vender toda esta porquería Entiendo que ahora puedo vender En el pueblo, ¿no? No me ha visto No me ha visto No me han visto, ¿no? ¿O sí? ¿Me han visto? Esto es lo que se supone Que me está viendo esta woman Me ha visto, ¿verdad? Sí me ven Loco, que está muerto Mira, yo me lo llevo Lo siento Es lo que hay Haber estudiado No sé ¿Esto qué coño da? Se puede abrir fácilmente Con un sencillo movimiento de pulgar Examinar Pero tiene algo esto Me veían un preso Bueno, yo Bueno, me da igual Lo que tenga que pasar Que pase Yo ya ahí No quiero saber nada Puedes aprender algo de esto Ya sabes este conjuro Ya sabes este conjuro Este no puedo Me queda poco para subir de nivel A nivel 3 Y esto es para vender Lo que quería Todo esto hay que venderlo Entiendo que el lingote de plata Hay eso también, ¿eh? Vamos a poner esto Que sea trash Mercancía Guantes de poder ¿Pueden fingir un penalizador A las tiradas de ataque Y tiradas de salvación Del objetivo? Hostia, esto es bueno, ¿no? Tú, tú, tú Que llevan objetos esta peña, ¿eh? ¿Por qué el goblin este? Ah, porque era pana Nomás Este no tiene nada Que me interesa Me convence Equipármelo a mí Ruina de la absoluta Tras un impacto Cuerpo a cuerpo Yo no peleo Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Yo no peleo Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Pero me da juego de manos Eso es bueno, ¿eh? Es para pícaros ¿Para quién? Para Astarion Vaya, una pena que esté muerto Sería una pena Que estuviera muerto, la verdad Tengo mucho calor Tengo mucho calor Tengo que encender el aire Y a buscar una acuacolita fresquita Un momento Tengo una acuacolita fresquita, ¿vale? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos un poco sassies De decir, por cierto Por cierto ¿Dónde están las coins? Que yo las vea, gracias Puedes pagarme cuando quieras Mordes la cabeza Puedo un mordisco aquí Perspicacia Blow this one Bitch Y le metes un puñetazo A ver Ataque cuerpo a cuerpo No Intimidación Uh Si queréis que os mate a ambos Lo haré De no ser así dejadlo ya Esa es buena Persuasion es incluso mejor La violencia no nos devuelve a la gente que hemos perdido Paraos a pensar Voy a decir esto Pero realmente Quiero que se maten Pero como mi personaje es un mentiroso Vamos a intentar que se calme la situación Porque no me gusta pelear Vamos a decir Relax Por cierto Págame Apártate y observa Esta también es graciosa Lo de observar es gracioso Pero quiero tirar dados Porque entiendo que si tiro dados Me dan experiencia Si la situación se resuelve con una tirada de dados Recibo experiencia No, sí, no, no, sí Gracias Bueno Vamos a tirar persuasión Y Ventaja No, ventaja no Guía Guía es gratis Tengo que sacar un 15 Cuidado La puta madre Vaya juego de mierda Y saco un 14 Me quiero morir Me quiero pegar un tiro en la punta de la polla Eso quiero hacer Pero no me pegues Ay, Dios mío A mí que me miras No soy colega tuyo A ver No quiero decir que hayas robado Al cadáver de tu amigo Que igual te enfadas No quiero decir que hayas robado El cadáver de tu amigo En la puerta Ahora mismo Pero igual Al parecer así Al aparecer así Lo pusiste entre la espada y la pared Intentó abrir la puerta Así que decidiste tumbarlo Muy inteligente Dejar que hable No dejar que hables En esa situación Si sacas una pifia Si sacas un 1 Te pegan a ti O algo así Porque igual Está inconsciente Le puedo robar Mientras está inconsciente Ah, lo puedo despertar igual Estás bien Aradin salió por patas Te lo estabas buscando Está bien Rápidamente Me quiero curar Y quiero vender No tengo ningún problema Con los druidas Porque os obligan a iros Esos goblins Se han atacado más veces Tendré que ir a buscar Al rey goblin Y matarlo Tengo que encontrar un sanador Lo primero No surge O sea Tenemos bichos en el cerebro ¿Dónde me pueden curar? Por favor Y luego hacemos el tema De los goblins estos Y lo que queráis De los druidas Nos follamos a los osos No sé Lo que os vaya Por aquí en la arboleda Me parece bien Oh f*** Si no es demasiado serio Podemos probar su aprendizia Nettie Ella está con los otros druidas En el interior Ellos comenzaron un ritual Para cortar la grova De la vida No podemos permanecer Pero nos vamos a ser Si nos dejamos No somos luchadores No hay forma De convencer a la tuya De que lo detengan Vale Porque si lo hacen No puedo llegar ¿No? O estamos ahí dentro Y quieren que nosotros Donde estamos Nos separemos De los mundos exterior Ojo Que ofreces por mi ayuda Esta es buena Vale Vale Creo que deberías. Sí. No hay problema en probar la ruta diplomática. Vas a encontrar a los druides en el corazón de la grova. Por favor, haganlos ver sentido antes de más vidas se pierden. Yo quiero vender, por favor. Quiero vender. Y dentro de muy poco voy a subir de nivel. Y quiero ver nivel 3. Caldani. Hablemos con Caldani. Hola, Caldani. Ojo. Lamento decepcionarte. Estoy buscando a un sanador. No me interesan las intrigas locales. Suena como si ya te hubieras cruzado. Antes con Aradine. ¿Cómo se llamaban estos? Los que tenían los cuernos, tío. Tierfling. Esos. Vale. Caja de madera. Ah, ¿me cuenta cómo todo esto? ¿Me cuenta cómo robar? ¿Pero quién soy si no robo? Tienes que vengarte. Debes derramarse. Sangre Goblin. Pasó todo muy rápido. Está muerto. Deja de perder el tiempo. Marcharte. A ver. Tienes que vengarte. A ver si podemos hacer una expedición. A ir a matar a Goblins. Si hay un boss allí, yo me apunto. Porque quiero subir de nivel. ¿Cómo decirle esto? Ah, les gusta de esas. Nuestro objetivo ahora mismo es... Acostarnos fuertemente con corazón sombrío. Lo de las larvas en el cerebro es un extra. Tú, tú, tú. Que se ha ido corriendo. ¡Eh! ¡Ahora puedo robar! ¿Cómo era el menú para ver si me están viendo? Era Alt, ¿no? No. ¿Control? ¿Cómo era el menú para ver si me están viendo? Shift. Está mirando abajo. ¿Puedo robar? ¿Pero qué? ¿Qué narración y narración? ¡Que no me estabas viendo, tramposa! No me estabas viendo, ¿eh? Ahora te pones a... Aún te... ¡Qué hijaputa! Le he dado al shift y pone sí. Aún te vigilo. Bitch. ¿Qué? No me habíais visto. No te ve, pero te puede percibir. Que perciba esta pedazo de cock de lagarto putero. Que es lo que soy. A ver. Hijo puta. Yo quería robar. Rica. A ver. Ok. Quiero vender, vender mis objetos. ¡Eh! ¿Quién es este? ¿Este quién es? Enemigo Osgo. ¿Nivel 3? Chico. ¡Y no he descansado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no tengo ni un triste hechizo. Le voy a meter ácido así de primera. ¿50? ¿Cómo que 50? Vamos a movernos. Necrótido. ¿Habrá que intentar salvar a esta woman? Porque va a ir a por ella. Es que seguro, tío. Vale, tú tienes 17. Corre mucho. Ponte en medio para que te pegue a ti. ¿Vale? Tienes un escudo, además. Tú ponte delante. Esa es. ¡Ah! Y tú también. No, salto no. Corre. Le quiero empujar. ¿Puedo empujarme como extra? Espérate. Aporrear. Empujar. Hasta luego. Bobo. ¡Bobo! ¡Que eres bobo! Y fallo con un 70. Es por el terreno. Es por el terreno, ¿eh? Pensaba que me había quitado 74. Y yo, ¡ay, Dios mío! Jesús y la madre que me parió. Que me muero, ¿eh? No tengo extra. Empujar. Vamos a empujar. Le empujamos todo el rato. Joder, he fallado el atletismo. No puedo empujarle por el peso, ¿no? Vale. Laceración. ¡Y fallas! Yo te quiero matar a patadas en la cabeza. Quiero reventarte a patadas. Te lo digo en serio, ¿eh? Dios, me he metido un crítico. De mierda, por cierto. Pero bueno. Provoca ataques de oportun... No provoca ataques de oportunidad. Ataca otra vez. Vale, coño. Va a vivir, coño. Va a estar muy contenta Nadira, ¿eh? Vale, lo primero. Tap. Vale, casi hemos subido de nivel. Casi somos nivel 3. Todos. Ahora mismo. Lucero del alba. Veneno básico. Bueno, vamos a rober. Vale, voy cargado. Quiero vender. Cuéntame. Tienes buen tiempo. Nunca he sido mucho de un luchador, así que la lucha a una burra hubiera ido... malo. Pero no estás aquí para heroics, ¿no? La abierta está en tu piel. Déjame pensar. Tu divina, mistress, te enviaste a la cadena de la alma. Es demasiado malo. Lo he ganado. Justo y corto. Nadira, no sé de qué mierda me estás hablando Yo he venido aquí a decirte buenos días ¿Cómo lo llevas? Te estaban atacando por la espalda Te acabo de salvar la vida y me estás contando unas mierdas Unas mier... Eh, dame la moneda y me iré No sé qué es esta moneda, pero me interesa engañarte Vamos a mentir un poco Un 5, chica ¿Cómo me vas a dar esa moneda? Lo tengo ganado ya Lo tengo ganado Mira que casi fallo ¿Cómo que un 2 y un 1? ¿Cómo que un 2 y un 1? ¿Cómo que un 2? Esta es interesante decírsela, eh No me cae bien esta mujer, eh ¿Le puedo decir esto después de haberle robado la moneda? No me cae bien esta woman, eh Hemos subido de nivel con todos Goes Subimos de nivel y grabamos la partida A ver Hechicero de nivel 3 Venga, vámonos Uf, qué rico Qué rico, qué rico esto, eh Conjuros de nivel 2 Esto es importante Un conjuro Nube de dagas Cortante Oscuridad Creas una nube de oscuridad mágica cuya zona es muy oscura Gracias Y ciega a las criaturas en su interior Nube de dagas me gusta, ya suena bien Detectar pensamientos Eso lo vamos a aprender con el mago Rayo abrasador 6.36 Uf Agrandar, reducir Esto lo tengo Esta magia de nivel 2 la tengo yo Desde hace muchos años A ver Potenciar característica Ventaja Imagen múltiple Invisibilidad Invisibilidad ¿Podemos usar esto para robar? Fuera de combate Paso brumoso es un TP Imagino Pero es de nivel 2 Si solo tuvieras un pícaro Que stop ya con el pícaro de mierda A Starion lo maté porque se lo merecía Se merecía morir Me puso un cuchillo en el cuello Tal cual nos vimos Y le di la espalda Me dijo Haz no sé qué Y le dije Hazlo tú Me giré y me intentó matar Que le den por el culo Stop ya Sois muy pesados porque os queréis follar al vampiro putero ese Stop Se merecía morir Lo maté Me alegro De hecho si me dan posibilidad de revivirlo Lo voy a matar otra vez Lo revivo y lo mato otra vez Me gusta el rayo abrasador Y pasiva de clase A ver Intensificado Los objetivos de los conjuros que requieran tirada de salvación Tienen desventaja Acelerado Usan en su lugar una acción adicional O sea puedo tirar Uff No está mal Cuidadoso Sutil Uff Esto me gusta Aunque me hayan silenciado Esto no es mala Gemelo está guay Porque si es un único Puedo tirarlo a otro Entonces No está mal Vamos a pillar este Me gusta Quiero probar Cuando subes de nivel Recuperas No, no recuperas Nada Hostia Se nota mucho subir de nivel En este juego Mucho Como en Daños and Dragon Vaya que subes de nivel Y se nota un montonazo Tío Vale Esta tiene acceso a todo Siempre Y puedes pillarte lo que quieras Esto no lo hemos usado Tenemos cosas que no hemos usado Vale Preparar conjuros A ver A ver Porque tengo de nivel 2 Ahora Protección contra veneno Calmar emociones Inmovilizar personas Plegaria de curación Hostia cura mucho eh Hostia cura todos los aliados Que estén dentro de tu rango visual A la vez No, no Arma espiritual Uff Uff Bendición de nivel 1 Es un must ¿Cómo que bendición? Recibo una notificación A las tiradas de ataque y salvación Hostia Si es buena esta eh Con cura de evocación Igual debería quitarme Hostia Es que es muy buena bendición eh Me debería quitar una de las de curas Puedas tocar fuera Me voy a quitar este Me voy a poner Arma espiritual Vamos a ir así Me apetece Claro es que la cura esa melea Es un poco Vale Gale Ahora va a tener acceso A mejores magias ¿No? Por subir de nivel Uff Que rico Que rico Que rico A ver Arma mágica Hasta el próximo descanso largo O sea Me puedo meter esto Y tenerlo un huevo de tiempo Hostia Flecha ácida Hostias No me te dagas No estaría mal eh Esfera de llamas Pueden mover la esfera Además Joder Colega No se como me acaban de ir tan rápido Pero como que rápido tío Si estoy yendo lento O sea lento Estoy jugando tranquilísimamente Cerradura arcana Hostia esto mola Porque me puedo meter en una habitación Cerrar la puerta Y cerrarla O sea meterle cerradura arcana Y nos quedamos ahí esperando Los ataques tienen desventaja De las tiradas de ataque contra ti No es mala eh Este juego es como diablo No Paso brumoso Es que esto creo que podemos usarlo Para hacer cositas Me da la sensación Nos podemos colar en sitios con esto ¿Verdad? Me da la sensación Me da la sensación De que nos podemos colar en sitios con esto Porque yo creo que tenía Cuando jugamos la campaña de Daños San Dragon Yo creo que tenía esto Y nos metíamos Yo creo que me metía en sitios Por las ventanas O no sé qué mierdas Algo así No me acuerdo Voy a pillar las dagas Que quiero verlo Esta tía solo le sube la vida ¿No? Y ya está Subclase maestro del combate ¿Cómo? Son el modelo perfecto De superioridad táctica Gracias a sus maniobras de combate Y a su experiencia en el campo Consiguen dominar todas las batallas Dados de supremacía Son de 8 Y tienes 4 Al alcanzar el nivel 10 Se convierten en D10 Joder colega Este tío es Que Cristo ¿No? La woman esta Quita muchísimo Caballero arcano Déjate de magias Déjate Tenemos mucha magia Stop Con las magias Aborda los complejos problemas Que plantea el combate Con una solución Claramente eficaz Machacas esos problemas Con una fuerza extraordinaria El crítico que necesitas Para obtener un crítico O sea El número que necesitas Para obtener un crítico Se reduce en 1 O sea En vez de 20 Es 19 Vamos a pillar Maestro de combate Vale A ver Ataque del comandante Usas una acción Y una reacción Para ordenar un aliado Que ataque a un enemigo Puede usar el de inmediato Una reacción Para hacer un ataque Ataque y desarme Distracción Juego de pies Es que esto es muy largo Es como mucho Gastas un dado de supremacía Para hacer un ataque Que inflige Un de 8 de daño Adicional Y puede empujar Me gusta Contraataque me gusta Pero ataque y desarme ¿Qué pasa? Bueno Claro Si puedes quitar Uf Uf Ataque y barrido Ataque y derribo Vaya Hay que gastar los dados De supremacía Estos ¿No? Puedes coger 3 Vamos a pillar El desarme Empujón Que me gusta también Finta Tanto tu acción Como tu acción adicional En un turno Para atacar A un objetivo Con ventaja Infligir un de 8 de daño Adicional Me gusta Vale Vamos a dormir Porque quiero recuperar Los Todo esto Tío No No era eso ¿Dónde coño está? Uy Tiempo real Perdón Vende primero Si es que no Pero es que no sé Donde se vende Y como me he metido aquí Y me han atacado Me da miedo Que me vuelvan a atacar Tío Bueno Soy nivel 3 No sé dónde está el vendedor Tiene que estar por aquí Eh Un Timber ¿Puedo hablar? Eh Timber No tengo para hablar con animales ¿Verdad? No tengo para hablar con animales ¿Verdad? Tienes que ser druida O tener un hechizo Igual ¿No? El squirrel Lunges En tu pie Y lo Estudiar comportamiento De la criatura Es un D20 Darle una patada A la ardilla Tengo destreza Y ventaja De hecho ¿Me puedo meter Un bonificador? Mete el bonificador 11 Paso por los pelos 14 No podía ser de otra manera Es que Es que Es que Es que La madre que me parió Tío No estoy segura Por qué Estas peleando Para empezar Pero Tío Pero Pero ¿Qué está ocurriendo? Timber Timber Colega Timber ¿Y ahora qué? ¿Qué quería La de esta Tío Pero es Que no sé Ay Esto es para volver Yo pensaba Yo que sé Tío Que digo Igual Es un poco De jajas ¿No? Hay un puto oso Durmiendo aquí Por cierto Timber Mira la fotito De Timber Tengo el poder De hablar con los muertos Es verdad Pero tiene que estar Revivido ¿No? O sea Tiene que ser un muerto Que ha vuelto a la vida Yo tengo el poder De hablar con los muertos No sé dónde está Por cierto De hablar con los muertos Y animales Vale Le puedo dar el cadáver Examina Está bastante muerto Al lado de las dos flechas ¿Qué flechas? En tus habilidades Esto Habrá con los muertos No 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 me deja Pero ¿Cómo que ataca? Oye Tiene que ser humanoide Imagino Voy ¿Verdad? ¿Se lo puedo tirar al oso? Igual Así el oso se despierta Espérate Esa es Hay un oso dormido Aquí abajo Igual Al Lo dejamos ahí ¿Vale? Y ahora le damos a la palanca Igual sube el oso No me sirve Vale ¿Lanzar? ¿No me deja tirarla Aquí abajo? Sí te deja Bueno Luego vemos Yo que sé Igual el oso Se despierta Y se la come ¿No? Es que no lo sé Habrá que ver Oye ¿Puedo vender De una puta vez? Te lo digo de verdad O sea Soy incapaz De encontrar Donde coño Se vende Vale Esto ha sido Donde hemos peleado Hemos dado la vuelta Por aquí arriba Vale A ver Por aquí No he venido Todavía ¿Este es un vendedor? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Hay algo que necesitas? Acta rápido Si lo hagas El ritual Sería completo Antes de mucho tiempo ¿Qué vendes? Hay algunos bits y bobs Que no me necesito Vale Comerciar y negociar Hostia Vendes un montón de cosas ¿Puedo venderte la mierda? De primeras Comerciar Negociar Ah Negociar Es que yo te doy cosas Y tú me das cosas ¿Pero cómo vendo toda la porquería? Comerciar ¿Mercancía? Vender mercancía Vale Toda la porquería Te la vendo directamente ¿No? Ok Vale ¿Lo que tengo equipado? ¿Dónde está? No sale aquí Esto no tiene nada ¿No? Esto puedo vender Lo entiendo Mágico Ingredientes ¿Otros? Vale ¿Herramientas de ladrón? No Pero esto lo puedo vender ¿No? Lingote de plata Estas cosas Las puedo vender ¿No? Una bola Ya no sé La pala Puedo vender una ¿No? Quiero una siempre Herramientas de ladrón Las quiero Bandeja afuera No vendas la bola Bueno Pero no me digáis nada ¿No? O sea Da igual Es una bola ¿Para qué quiero yo una pelota? Bandeja Vale ¿Libros? Los libros los puedo vender ¿No? Me los he leído ya A mí Mira Vale ¿Y tú qué tienes? Armas Cimitarra Y un estoque Y la diadema también la podemos vender Porque tú ya has equipado otra cosa que es mejor Ingredientes Otros La plata igual te sirve más adelante Es que no lo sé Como no lo sé Pues Yo qué sé ¿Sabes? Vale Contigo no quiero vender nada Vale Tú tenías un montón de mierda que vender No tiene dinero ya El man es No tiene ni dinero ya El pobre Vale ¿Qué quiero? Quiero comprarte cosas ¿No? Esta tía va con la espada ¿Y qué armadura llevas? 15 De clase de armadura 13 12 14 15 Vale Esta es la que tienes Pero mejor Porque es un más 1 ¿No? Tiene ventaja en prueba de sigilo Esta tiene lo mismo Obtienes un bonificador Más 1 Las tiradas de salvación O pruebas de fuerza O sea Me compensa esta Porque la mía Esta pava escala Con fuerza Entiendo Es guerrero Debería comprar esto Y venderte la que tengo ¿No? Esa es peor No es mejor Es mejor que la que tengo La mía es un 15 Y esta es un 15 Más 1 Con la cosa especial esta De que tiene ventaja En pruebas de estas ¿No? Tiene 15 Más 2 Ah Tiene destreza Más 2 No Bonificador Que es de CA De destreza limitado Más 2 No tienes competencia Empezada Ella sí ¿No? La guerrero sí Ah Vale Igual debería Intentar comprarte Algún Arma Buena Tienes una De esta Ah vale Pero es que claro El hacha Esta Quita Es que quita Un poquito más Tampoco Y quita más Objetivos en llamas Sí Pero no dice Mucho más Vale No tienes nada Realmente Entonces ¿No? Los libros Son los que te he vendido Yo Ojo 320 Cazar proyectiles Al vuelo Puedes interceptar Proyectiles de ataques Con armas a distancia Y reducir su daño Y reducir su daño Un 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 De 10 Básicamente Coño Vende Un pavo Asado Calabacín Fuente de morcillas Me interesa Algo de esto Es que el hacha No parece muy buena Igual Igual Creo que ya está Le he vendido Un poco Y ya está Aunque joder Atrapar a estos Al vuelo Cuidado ¿Cómo que te has dejado El dragón de foul? No me he dejado El dragón de foul Lo he hecho yo Me pillan los guantes Son 320 Podemos comprarlos De hecho me los puedo equipar Con el prota igual Y le doy esto A ella Espérate Vamos a comprarlos Vale Y ahora con ella Vamos a Vender más Bullshit De esta Porque ahora vuelve a tener Dinero el man Atletismo Más uno Vale Vale Tenemos dinero Puedo seguir comprando ¿Quién porta este objeto? Tiene un bonificador Al daño de lanz Lanzar 2-9 Lance Vale Puedo meterle Este arco a ella ¿Cómo puedo pillar Competencia con armas? Al final voy a llevar A esta pava ultra equipada Tío Y el resto ¿Tú qué llevas de armadura? 13 ¿En serio es mejor esta Que esta tío? ¿Me lo estás diciendo en serio? Tirada de salvación Y pruebas de destreza Naturaleza más uno Esta es mejor ¿No? Esta es mejor La camisa de malla Esta Es un 14 Es mejor ¿No? Armadura media Armadura media Es mejor Es mejor ¿No? Pues la voy a pillar Tengo dinero Tío Mientras tenga dinero Es que no sé ¿Esto qué coño es? Un bastón Tú que llevas de arma Tú llevas un bastón 0707 ¿Y qué tienes? Crear agua Gale puede absorber La magia de este objeto Lo que provocará Su destrucción ¿Qué? Ah Te puedes comer El hechizo de crear agua Y lo tienes para siempre Destruyendo el objeto Vale Vale Me acabo de reventar Básicamente todo el dinero Pero lo he vendido todo Vale Y ahora vamos a hacer Un descanso de largo Porque quiero recuperar todo A ver Como siempre Tiene una cosa arriba ¿Qué quieres? ¿O es? Que la oscuridad me proteja ¿Qué querías decir con eso? Te has hecho daño Eso es lo que ha dicho El muerto ¿No? Sabiduría Persuasión No te lamentes Tan solo dime Que estás ocultando Tiro en desventaja Tiro con desventaja ¿Puedo intentarlo o qué? Usar vuestra conexión Compartida Para adentrarte En sus pensamientos Esto es un poco Invasivo ¿No? Es un poco Invasivo Esto ¿No? Tengo un más Cinco A ver Tiro en desventaja Pero es que tengo Un más Cinco Que tengo que sacar 18 Le voy a hacer un save No tiene gracia Estar haciendo save Rollo Te arriesgas Pero haces un save antes Ah y no ha salido Voy a cargar la partida Hasta que salga Entonces ¿Dónde está el riesgo? Tío Así no son las campañas De Dungeons & Dragons O sea Pero esto es muy importante ¿Y qué coño importa? Tío Es que así Que así no son las cosas De verdad os lo digo Tío Así no se juega Estos videojuegos O sea Entonces ¿Qué gracia tiene? Entonces Vamos a hacerlo todo bien Vamos a usar el creativo En Minecraft también Chico Te tienes que arriesgar Vámonos 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 Get persuadida Get persuadida Te quieres duchar ya Una puta vez Seré yo quien decida Si montar un numerito Por esto o no Es difícil confiar en alguien Que me oculta cosas Podrías habermelo contado ¿Cuánto tiempo pensabas Mantenerlo en secreto? A ver si adora a la diosa De los secretos No acepte unir fuerzas Con una adoradora De Char Me da igual a quien adores Tenemos problemas más acuciantes Esa es la respuesta Que me viene bien O sea Es rollo Chico De la suda Tenemos un Tenemos Tenemos bichos en el cerebro ¿A mí qué coño me importa Quien reces por las noches Cuando nos vamos al campamento? ¿The fuck? Yes Ahora que la verdad Salida luz Cuéntame más En el futuro Espero sinceridad por tu parte Esa es Esa es Now let's fuck Has hablado con el mustio Es que no sé dónde está Vale Aquí está Gael Y el otro ¿Dónde está? El muerto No ha llegado todavía Si es que tiene que venir El muerto aquí A decirme buenas tardes No ha llegado todavía No ha llegado ¿O sí? ¡Sí ha llegado! ¡El pana! ¡Eh! El pana Míralo Mustio Buen nombre La verdad Ha tenido mejores días No quiero ser grosero Pero que eres exactamente Un muerto Antes estabas ordenando algo ¿Qué estabas haciendo? Pero si no he decidido nada ¿Cómo que a corazón sombrío No le gusta mi decisión? ¿El qué? Que hable con un muerto Pero que adoras a la diosa De las mentiras Hija de puta ¿Qué servicio puede ofrecerme Un esqueleto? ¿Por qué me ayudas? Preferiría que te fueras Atacar ¿Qué servicio puede ofrecerme Un esqueleto? Eso es importante Qué guapo Mustio ¿Puedes hablar De una persona normal? No me digas ¿Puedo revivir al Puedo revivir al Puedo revivir al Este Al Drácula ese Al vampiro Al wannabe Y volverlo a matar No me digas Que me están dando la oportu ¿Puedo revivir al ardilla? Esa magia es Increíblemente poderosa ¿Cómo puedes emplearla Con tanta facilidad? Has mencionado un coste ¿Cuál es? Y te pondrás feísimo Mientras lo haces Qué útil Aunque en este momento No hay muertos en mi grupo Vaya No era compa Claro No era compañero todavía Una pena ¿Cuál es el coste? Ah vaya ¿200? ¿Me estás diciendo Que cuesta más Un hacha Del enano Ese que acabo de ver En el pueblo Cuesta más Un hacha random En el primer pueblo Que revivir a una persona Eso es una atrocidad No tengo dinero Así que da igual Vale Mustio Esta extraña aparición Tiene muchos poderes Y te permite Resucitar aliados Contratar colaboradores Y cambiar de clase Pero no gratis Ok Ya lo sabemos A ver Gail ¿Qué quieres? ¿Has matado a Asterion? Sí He matado a Asterion Me gustaría revivirle Para volver a matarlo Otra vez La magia no es lo tuyo Soy un hechicero Claro que sí Hay tanta magia En mí Como en ti Si vemos un mago Tenemos que decirte ¡Eh, Gail es mago este! La Efel Te puedes duchar Por favor Te lo pido Oye la Efel ¿Puedes dejar de usar Palabras random De tu puto idioma Que nadie entiende Te lo pido por favor Tiene rasgos atípicos Seguro que Un creche Es la única forma De encontrar la cura Esto ya lo hemos hablado ¿Eh? Qué guapo tu idioma Dúchate Los libros son falibles Igual que aquellos Que los escriben El conocimiento absoluto Más bien El absurdo absoluto Esta me cae mal O sea que me da igual Pero voy a decir esto Que es cierto No libros Una eternidad La eternidad de conocimiento Pero todavía Colectamos más Infinitas En infinitas ¿Sólo te he pedido Que te duches? ¿Qué me estás contando? Vale ya está Quería recuperar mis Mis huecos Te ha bajado la actitud De esa actitud De esa actitud A Gayle Le hemos desnudado antes Tiene una buena vergota Te puedo ayudar Esto es importante No creo que eso Pero Estás dulce de preguntar Quizás Just be patient La próxima vez que me vayas O llorar Se va a pasar Muy rápido Lo siempre lo hace La dolor Es sagrada Para los seguidores De Lady Shaw La dolor El dolor es sagrado Le va al Viri e Sem Cuidado No puedo decir No con lo que puedo recordar Pero incluso entonces No sería para mí Necesito preguntar Su will Lady Shaw Tiene sus razones Vale O lo del arte No me va a decir nada Quiero conocerte más Has viajado entre diferentes Planos de la existencia Pero nunca has nadado Oh Te quiero decir eso también Ojo Ojito Habrá que pillar flores De esas y dárselas Por la noche Let's go Vale ¿Qué es esa misión? ¿Se acuerda? No lo sé todavía ¿Cuál es su misión? Vale ¿El artefacto? Tiene que ver con el artefacto Seguro Vale De momento no me cuenta más ¿Qué le pasa al man este? Vale Vámonos No Está aquí el tío Se ha movido Ah no Vale Nada No se ha movido Vale F5 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero si tienes Una exclamación ¿Por qué? ¿Por qué tiene una exclamación? Y el abrazo De tu adoración a Char Persuasión Vale Debes confiar en mí No en vano Estábamos en el mismo barco Tengo problemas Algunos con creadores a Char Vale Le digo eso Yo creo Debes confiar en mí No quiero tirar a mixta A ver Es un 5 Tío Vale Superamos Tocitos Me suena Bueno Le digo esto Para que me lo cuente Porque la verdad Es que no lo sé Tampoco Fascinante Le estoy diciendo esto Para acabar acostándome Con ella Mi personaje es así Es un mentiroso La mayoría Me preocupan La oscuridad Como los niños Porque en la oscuridad Vienen que sus fears Reflectados Pero Char Nos enseña Dejamos Tras de miedo Tras de perdón Tras de perdón En la oscuridad No nos escondemos Actamos Esperamos La promesa De mejores días Todos estos Son cazos pesados Que despeñan Nosotras Y despeñan Nuestros corazones Hemos cerrado Esos cazos Antes de Char Nos estamos Gloriosamente Nacos Tras de las vanitas De mortales No vean ¿No? Me tengo que hacer Adorador de Char Para acercarme Más a ella Ok Me gusta muchísimo Pero a veces Hay que tener dolor Antes Nos despeñamos Las mentiras Que el mundo Se despeñó Las instituciones Que confían Los dios Que adoran Las vidas Que se acercan Nos destruimos Los idoles Las organizaciones Topo Corruptas Lleguen Los hereticos En los que se encuentran Joder, ¿no? Relájate un poco Hay often Sufren Toda la muerte Incluso Mucha gente Se despeñan Antes de que Se despeñan La verdad Vale Vamos a decirle esto Mentiría si dijera Que no ha sonado Con Vicente Espero que algún día Me puedas contar más Porque estamos intentando Meternos en su secta De locos De mierda ¿Vale? Sí, sí Es súper interesante Tu doctrina Corazón sombrío Esa es Siempre digo Las cosas correctas Como miento, ¿eh? Esa es Esa es Como te voy a mentir Todo el rato, ¿eh? Esperas esto No ¿Qué os pasa? Venga ¿Qué os pasa? Venga No podemos simplemente Leave ¡Es KIN! No voy a gambiar Nuestras vidas Nuestras futuras En personas Que son tan buenas Como muertos Tenemos que ir Por la puerta de Balder Por una vez ¿Puedes todos Justo tomar un momento? Por favor ¿Qué es el punto En Blades y Spells Si no los usamos? Deberíamos Estar Estas personas No son luchas Podemos ayudarnos O llena O llena Deberéis quedaros Una sola espada Podría marcar la diferencia Dracónido El clan lo es todo No se abandona Quienes has jurado proteger El tema este Suena como muy ¿Sabes? Como muy noble Y mi personaje No es noble Guía era lo gratis Que siempre me olvido Guía era lo gratis Que puedo hacerlo Siempre que quiera Es que no quiero Que esta tía Se enfade Es el truco ¿No? Vale Madre mía Veinte Veinte natural Let's go Se van a morir Por haberles convencido Igual se mueren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He recogido una bolsa Vale A ver Primero Malakita Debería vender Esta porquería ¿Verdad? Yo puedo hablar Con todo el mundo Hostia los guantes No me los he puesto Espérate Vale Porque quería Espera Estos guantes No Altera Al No Tap Vale Estos guantes Como son los de melee Se lo quiero poner a esta Vale Tienes competencia Con ellos Seguro Vale Y tú Este Por si acaso me atacan a distancia Puedo atrapar las flechas En el aire Y tú Si Puedo infligir un penalizador A tiradas de ataque O sea La suya es meterme Pegar un hostiazo Y si le puedo meter un penalizador Pues oye De puta madre Y luego No tenemos dinero Bueno Tenemos un poco de dinero ¿Puedes aprender Manos ardientes? Ah ya lo sabemos ¿Cuál era el que tenía que aprender? Este ¿Cuál era? Detectar pensamientos Esa es Es Daños al dragón Sí Quinta edición En teoría ¿No? Las reglas Más o menos Cambia los hechizos Mago No es que no me acuerdo K Ha dicho Estos son los que llevo Es que no lo sé Quiero ponerme el de El de Leer los pensamientos Que lo acabo de aprender O sea Quiero llevarlo Detectar pensamientos Lo tengo ¿Lo tengo entonces? ¿Si me meto aquí? No No lo tengo Ah Te voy a quitar Alguno de estos Vale Grasa fuera Detectar pensamientos Dentro Y luego Rayo de hechicería Fuera Nube de dagas Aunque es de nivel 2 Que solo podemos hacer uno Supongo Mientras hablas con ellas O sea Tengo que usarlo Y hablar Usando a Gale Específicamente No puedo hablar con animales ¿No? O sí El Will este Este era el del estoque Que hemos visto antes Nátalo Mátalo Mata al niño No puedo hacerlo No estoy como tú Umi No necesito Estar como yo Solo tienes que Puedes comprar suficiente tiempo Para correr Vamos Yo creo en ti Puedes hacerlo Atiende a las palabras De este hombre Criatura Su forma Es notablemente Eficiente Este cachorro No tiene remedio Vamos a decir esto Oh ¿Me tiene un bicho? ¿O qué? Y compartimos parásitos Vale ¿Quién era la mujer De tus pensamientos? Oye ¿La pava que hice al principio? Yo hice una ayudante Una guardiana ¿Os acordáis? He fallado He fallado Historia Unamos fuerzas Pero solo puedo llevar A cuatro ¿Verdad? Es que ahora me gusta El equipo que tengo Tío Te ayudaré a devolver Esa diableza A los infiernos Yo quiero matarla También le quiero decir esto Sugiero Sugiero que busquemos Un sanador ¿No? Vete al campamento Espérame en el campamento Esa es No sé dónde vas corriendo Pero buena Buena suerte Dale Igual se pasan un poco Porque ahora llegas al campamento Y tienes que hablar con 500 Mil millones de personas Espérate Quiero ir a comprar Lo primero Aquí hay más vendedores Ojo Tienes una vendedora ¿Tú eres una vendedora? Sí Igual vendes potis ¿No? Es que como me pillan Magias nuevas Quiero verlas Tío Quiero ver esas magias nuevas Porque Estoy de acuerdo Lo que eran los ambientes Son presa fácil Tomar un cuenco No tengo hambre ¿Qué es exactamente? Vamos a decir esto Nada peor de lo que está Sufriendo tu gente ahora A ver si así nos hacemos Amigos de ella Lo ha dicho otra vez Unas cachas Ah, me las ha dado ¿Qué? ¿Le he metido aquí En el saco de suministros O qué? Vale Pero tú eres vendedora ¿No? No sale que es Octa No sale que es Vendedora No lo entiendo Sale el icono ¿No? ¿Tengo que dar a la derecha? No Comerciar Nada Guía completa Voló Del comportamiento De las ninfas Ah, que esta no era Comerciar Que esta no era La vendedora Cojones Vale Negociar Uh, vendes cosas De estas, eh ¿Y esto qué hace? Te vuelves invisible Perderás la invisibilidad De atacar o lanzar un conjuro Ah, es una poción Pensaba que era un colgante Hostia, esas 130 La madre que te parió Para el momento ¿Le vendo esta basura? A ver, esto no vale nada O sea Moneda Pueden alimentar motores infernales No sé qué es eso Pero parece bueno, eh Las copas Las tazas El onice Igual También Fuera No, pero vende La gracia esta, ¿no? Obtienes bonificador A tus tiradas de ataque Sin armas y al daño Bien, lleva este objeto Va sin armadura Recibe un bonificador A las tiradas de salvación Hostias Es un bastón Igual me viene bien a mí, eh Es que es una locura Más dos a tiradas de salvación Y yo voy sin armadura, ¿no? O sí O me cuenta Yo voy sin armadura La tunica no cuenta como armadura, ¿verdad? Entonces, esto me viene como polla in the ass, ¿no? Tengo diez, yo Sí, tengo diez Tengo lo peor No, me da más dos a las tiradas O sea que no está mal No puedo comprarlo, eh Por cierto Vale Pergaminos de revivir ¿Cuánto valen los pergaminos estos? Veinte son de un uso No tengo nada ¿Qué tengo el osito? ¿Tiene apartado de basura en el inventario? Sí, pero ya lo he gastado Te lo juro que me gustaría irme por ahí A subir de nivel A subir otro nivel O a... Oye, ¿cuánto vale el libro? Comerciar Vale veintiocho Ya, coño Ya sé que me puedo ir Pero que no sé dónde puedo ir a pelear O algo así Es que quiero ver Me gustaría ver Eh... Los nuevos hechizos Básicamente Entiendo que no pasa nada Me puedo ir Y luego volver O sea que no No va a ocurrir nada Porque están haciendo un hechizo Para... Para ocultarse Si necesitan los goblins Si necesitas cambiar Si necesitas cambiar Pregújate Mi selección es bastante lento I had to leave most of my cooking in El Torel. Ah, boff. Ah, boff. Joder. Martillo de guerra. Coño. Flecha de Illmater. Pero quiero matar a esta gente, ¿no? Bueno, no tengo dinero, o sea, no sé qué intento hacer. Vale. Escudo de salvaguarda. La otra lleva escudo. Este lleva escudo, ¿verdad? Sí, es una bullshit. Bueno, dos. Tirada de salvación más uno. Realmente no parece tan bueno. Es como que... ¿Sabes? No es para tanto. Vale, ya vendremos. Es que no tengo dinero. Eres herrero. Entiendo que hablaremos con los de abajo, con los magos esos, y nos van a mandar a matar a los goblins, ¿verdad? ¿Puedes dejar de hablar? ¿Puedes dejar de hablar? ¿Puedes dejarlo, no? Vale, pues nada. Vale. ¡Ojo! Ropas de indigente. Let's go. ¿Me acabas de ver? ¿Se supone que hay robado? No salía en rojo, ¿no? Esto no sale en rojo. Me lo puedo llevar. Eh, una rata. Rata, 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 rata. ¿Eh? ¡Ratita! No me muerdas, eh. Trato con animales. Vale. Diecinueve, pues. No, la ardilla de fuera ya ha ocurrido. Le he metido un patadón y ya se ha muerto. ¡Oy! 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 ¿Eso te pasa por no controlar la gula? ¡Enseñale tú también los dientes! ¡A sentir! Estará bien. ¿Qué le digo, tío? A sentir. Let's go. Vámonos. ¡Oh! ¡El barril! ¡Se ha metido aquí dentro, ¿no? Le puedo preguntar a este, oye, crack. ¡Zorru! ¡Uf! Le digo esto de raza. No le agrada corazón sombrío, pero loco. Yo me ocupo. ¡Ay! ¡Cállate ya la Excel, de verdad! Que al final te voy a matar. Te lo digo de verdad, eh. No quiero ni oírte, mira. Cállate ya, hombre. Cállate ya, pesada, tío. Es que al final te voy a meter un patadón en la cabeza, eh. Es que, tío, por favor. No es pesada, eh. Que me dejes entrar. Estaba siendo una rata, por favor. Cerca del paso de montaña, vale. Cerca del paso de montaña, vale. No lo va a marcar en el mapa, vale. Supongo que podemos irnos directamente allí, que es lo que es la historia principal. O quedarte aquí y ayudar a estos, entiendo, ¿no? Pero yo quiero meterme en esa casa, ¿puedo hacerlo? Y perdón por mi camarada. Vamos a intentar decirle esto, a ver si así... Es un poco pana. No me dejas entrar, en serio. ¿Qué pasa? Ah, la Excel tiene ahora... La Excel, vamos a hacer esto por las buenas, te lo juro por Dios, porque... Y no miente, eh. No sé, como mínimo tú igual, y me tratarás con respeto. Es que... No me jodas, eh. Mira, te lo digo en serio. La cosa es que eres muy tanky y demás. Eres muy tanky, pero tenemos al otro pa... Tenemos al pana allí, eh, en el... Tenemos al otro esperando, eh. Es que... No puedo, eh. Te lo juro. No sé qué es esto. No sé qué es el mundo. Estoy muy familiar con la... Bueno, no diré cultura. Un costumbre, quizás. Me educarás en temas de esta... fea ron. Paerum es el lugar, ¿no? Es del mundo este, ¿o no? El creche mantiene el Zethisk. Nos va a cuidar de los parásitos. Por Covenant no puedo decir más. Ok, ahora relaja las tetas, ¿eh? Te lo juro por Dios que te mato. Te lo juro por Dios que te mato, ¿eh? No se abre. No puedo forzar esto, ¿o qué? Es que quiero ver... ¿Me ve alguien? Es que no sé si me ven. Era con Alt, con Shift, ¿o con qué coño era? Vale, dentro está en rojo, ¿eh? Está la rata aquí. Me parece un poco ilegal que puedas ver dentro. Aunque supongo que porque está roto puedes verlo, ¿no? A ver, ahora mismo nadie me está viendo. Vamos a hacer un F5. No puedes volar, no. Puedo volar después de hacer un hechizo. Y paso brumoso lo puede hacer el Gale. Solo. ¿Qué haces para esconder? ¿Y cómo se agachan todos? Estoy muy visible, ¿no? Shift. Vale, nos ven a todos que flipas, ¿no? Se supone. Bueno, a mí no hay nada en rojo. Vamos a probar de abrir esto, tío. No se abre a forzar. Es que no quiero... Es una acción, ¿no? Es que no quiero... Es un truco. Puedo hacerlo. Es que siempre se me olvida. Vale. ¡Estaba siendo una rata! Solo estoy echando un vistazo. Perspicacia. Estudiar su rostro e intentar leer sus emociones. Persuasión. No te preocupes, he venido para ayudar. Engaño. Me temo que no puedo. Me han puesto a cargo de esta zona. Intimidación. Calla, chica. Una palabra más y te parto el cuello. Vale. La mixta no quiere usarlo. Vámonos. Te parto el cuello. De gratis. Por el crítico. Esa es. La rata. La rata chica angriamente. Lo que quede su dedo está en esta sala. Los ojos oscuros miran a ti. Están seguros por este peligro de ser evitado. Lo que sea. Vale, pero ¿y la rata? Entonces te puedo robar, ¿no? O sea, tú estás intimidada. ¿Puedo robar? ¿O no puedo robar? Es que no lo entiendo eso, eh. ¿Y la rata? No me puedes dar ninguna... Lo que sea que la rata está en esta sala. Puedo mirar, al menos. Llave del armario. ¿Y el armario? Libro de cuentas de los druidas. Vale, a ver. Por partes. Vamos a cerrar la puerta. Eso lo primero. Mira los pies atravesando el suelo. Ah, es este armario. Ah. Puedo hacer lo que sea de los cojones, básicamente. Porque le he robado. O sea, le he intimidado muchísimo. Impregna tu arma con un veneno. Me lo llevo todo, gracias. Las monedas del alma, tú. Las monedas del alma como concepto son de una implacable simplicidad. La suma de la esencia personal y mágica. Es decir, el alma queda vinculada a una pieza acuñada de hierro infernal que los diablos y sus huestes se emplean como divisa. Suelen ser objeto de comercio, pues con ellas pueden contratarse mercenarios, adquirirse objetos mágicos e incluso mover las misteriosas máquinas de los infiernos. Pero además existe una fascinante cultura alrededor de las monedas de alma. Tuve ocasión de hablar con la una diablesa que admitió poseer una moneda que jamás vendería. Yo tengo tres, por cierto. Pues la había obtenido con el trato que la hizo ascender al rango del Lemur. La diablesa me puso en contacto con un brujo semi-elfo que había prometido que su alma pasaría a dicha moneda al morir y pude consultar su contrato, el cual se reduce a continuación. Las siguientes 50 páginas parecen un intrincado documento jurídico. Venga pues. Oye, la rata que pasa, tío. Esta de mimbre. Tomate podrido. Hubo quienes me advirtieron que no me apartara del río, pero yo iba buscando una aventura, y donde mejor que los campos de los muertos. Al vivir en puerta de Baldur, Baldur's Gate, se oye hablar mucho sobre esta gran llarura cubierta de hierba, pero nunca nadie la visita. Y para ser un lugar con un nombre tan desolador, está absolutamente lleno de vida. Bueno, tal vez no es repleto, pero ya hay granjeros honrados y un montón de cuervos. Por desgracia, no tuve tiempo de aventurarme cerca de las enormes colinas o túmulos, como los llaman los lugareños, pero me han dicho que casi los artefactos antiguos... Me han dicho que casi los artefactos antiguos casi sobresalen del suelo. Vale, sobra un casi. Un buen lugar donde acudir en busca de algunas reliquias. Vale, ¿cómo coño salvo a la puta rata, tío? ¿Qué le pasa a la rata? Quien le ha roto un diente está en esta habitación, ha dicho. Vale, habrá que mover las cajas. Son espejos, esto no es. No puede ser esto, ¿no? No lo entiendo, tío. ¿Cómo puedo salvar a la rata, tío? La cuerda me interesa. No me deja, no quiere hablar, no quiere decir nada más. Vale. ¿Y si Gale tira lo de los pensamientos? ¿La rata dónde está? ¿Eh? ¿The fuck? No, está dando vueltas la rata. El cofre está fuera de peligro. Ah, porque vivía en el cofre. La rata. Se supone. ¡Era la llave! ¿Ya está? Pero loco, yo me esperaba algo. Mordió la llave. Pero yo me esperaba algo, ¿no? A ver, hemos pillado esto. Un veneno. Que es bastante... Desvenenado y dormido. O sea, esto poca broma con esto, ¿eh? Poca broma con eso. Puedo vender algunas cosas. El espejo... Nada. Es muy raro, ¿no? Que el espejo esté tapado detrás de todas estas cajas. No sé si es por algo. No tiene pinta, ¿no? O sí. No, no hay para salir. Y aquí tampoco. ¿Puedo subir? Sí, pongo una caja. Ahí. Espérate. ¿Con la Z? Ah, la Z es saltar. Vámonos. ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Uy! Antes de entrar... Bueno, me vale. Me cago en la puta, tío. Había sacado un 20 a la intimidación. Como ahora no salga, tío. ¡Ojito! Alfredo, el lagarto salió volando, tío. Vale, primero. He forzado esto con shift. He hecho shift C. Forzar. Vale, esto lo hemos hecho. Vale, esto lo hemos hecho. Intimidación. Vale, esto es que usarlo. Vale. 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 La ratita. La ratita se hizo. Vale. Ya la ratita está feliz La otra me deja ¿Puedo salir por aquí? ¿Con qué botón me habéis dicho que era lo de saltar? Bueno, la verdad es que tengo que pulsar más de vez en cuando lo de la Z Está bastante broken ¿Cómo puedo intentar? Si ahora sé que aquí hay una cosa, ¿cómo puedo intentar ver esto? Vale, lo he pasado, ¿no? Lo he visto, ¿no? Se supone Bueno Lo he conseguido Vale, vale, vale No, no, lo he pasado, lo he pasado, lo he pasado Bueno, se han salvado de la explosión Vale Vale, es que quería ver si aquí puedo saltar o algo Es que no lo sé, hemos dicho Z Vale ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojo! Una puta dungeon aquí La madre que me parió ¡Oh! Hay malos de estos, ¿no? Hay más camino Ya lo sé, tío Ya lo sé Hay mucho más camino Por todos lados Hay camino Hay camino por todas partes Vale, era shift C ¿Qué es esto? Está todo guardiana Pero esto No hace falta, ¿no? Que haga nada ¿Estos son malos? ¿No? Se supone que son malos No sé qué es esto No sé qué acabo de coger Runa del oso Sí Y voy a volar hacia atrás Un poco Porque me da miedo Nosotros no estaban en combate La de presagio Uno Se necesitan once Para superar la tirada Ha sacado once Es peor, ¿no? Si tiro eso es uno Nosotros no están en combate Como los electros Porque hay un oso Hay una estatua ¿Cómo lo hago esto? Es que no sé si me estoy equivocando Y esto quiero ver ¿Qué significa? Significa que sí Cercana al uno Es que esa es mala, ¿no? Ojo Vale, no reaccionar ¡Oh! Cazar proyectiles al vuelo Tú, tú, tú Me van a tirar un flechazo Pero tengo la mierda De los guantes que me he comprado Con toda mi polla Y me hizo cero Let's fucking go Vámonos Me ha tirado ácido Pero bueno Oye, porque no he tenido ventaja Con mis personajes Ahora Joder Ha sacado Necesitas once Para super la tirada Ha sacado veinticuatro Vale Necesita a él Es que no sé No sé cómo No sé si me estoy equivocando Con eso O qué Vale, quiero ver Las magias nuevas Tuyas también Nube de cuchillas La nube de dagas Creo que si ahora se mueve Recibe daño, ¿verdad? Solo por moverse Ah Ah, tío Está a uno de vida ¿Cómo que a uno de vida? Por si acaso Uh, llave de los antiguos Para adentro Ese era el druida Ha muerto ¿Por qué lo matas? Que yo no lo sé Yo he atacado A ver Yo he llegado aquí Yo he llegado aquí Y estaba la peña hablando Y yo he atacado Sin saber quién era nadie Porque me daba miedo Yo no sé quién es este pavo Yo no sé quién es este random ¿Quién es este tío? Findal No sé quién es Ha muerto Ha perecido Llevo su llave Y puedo salir y decir Oye, me he encontrado este cadáver Lo han matado Lamentablemente unos goblins Esta es su llave Y quedó bien con la gente Y ya está Y todos somos amigos Se acabó Cositas que vender Qué rico Ah, que esto me hace daño A mí también Pero qué pasa ¿Por qué nos estamos Haciendo daño todos? No entiendo nada ¿Puedo hablar con su cadáver? Igual puedo hablar Con su cadáver Espérate Espérate que no me acuerdo Dónde era para hablar Con los cadáveres Esta ¿Qué estabas haciendo aquí abajo? Escuchando Los goblins Seguidos De la forza Seguiendo Por Una arma No hay arma Aquí Nuestro ritual Nos protege Los goblins Vale, puedo usarlo con los goblins estos y decirle inspiración. Vámonos. Ay, no puedo usarlo. Lo puedo hacer solo una... Ah, una vez cada descanso largo. Mmm, vale. ¿Qué coño hay en el suelo, tío? ¿Pero qué me está...? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué me pasa? Mira dónde las gotas. Aquí. Ah. Sí, creo. Hay que desactivar esto, ¿no? Creo. Tengo 25 horas de la turno y te juro que no está en este sitio. Es que lo he encontrado saltando. Me he metido en una casa. He hablado con una rata que me ha llevado a una casa. En la casa había un agujero en la pared. He cruzado ese agujero, había unas trampas que explotaban. Las he pasado con percepción y luego he saltado por un barranco. Oh. Hay una trampa. No tengo armas para... Joder, necesito comprar herramientas para desarmar, ¿eh? El chico le ha matado, la verdad. Honestamente, le he disparado una flecha. Pensaba que era malo, la verdad. Las cosas como son. Pero me he equivocado, pero... Hay que sufrir las equivocaciones. No sé ni dónde coño he salido, tío. Vale, podemos hacernos TP. Deberíamos descansar también, porque he gastado un montón de hechizos. Aunque no puedo estar descansando tanto. Bueno, a ver, sí puedo, honestamente. Y además debería volver a vender también. He gastado huecos de hechizo, ¿no? Ahora no es con esto. Estoy jugando con DirectX. Acabo de pillar herramientas. No. Flecha de ácido. Joder, esta es buena. Vale, le puedo dar las flechas... Un momento. Flechas de ácido a esta tía. Y prena tu arma activa con veneno. También a la pava. Porque es que esta es la que se mete y ataca a Melee. Entonces, igual... Y el resto quiero venderlo. Quiero volver y vender cosas. Dale arcos a todos tus personajes. Ya, la verdad es que deberían tener arcos todos, ¿no? Al menos uno. Claro, cada uno debería tener al menos un arma a distancia, ¿no? Sí, no. Lo de la OE estaba muy bien para el combate también. Va muy bien. Vale, esto es la puerta de donde hemos entrado al principio. Habrá que seguir a los goblins estos, ¿no? Quiero ir aquí todavía. Vale, vamos a hacer una cosa que es guardar a partir y me voy a ir. Porque llevo 3 horas y 20. Ayer jugué 3 horas y pico. Luego por la tarde voy a volver a jugar casi seguro. Entonces... Fucking game, ¿eh? Fucking game. Me cago en la puta. Me voy a ir a hacer la comida. Me voy a hacer la comida. Se me cuidan. Me voy a gust độ vacuna. Me voy a hacer un gusto. Me voy a hacer un chat. Me voy a hacer la comida más fuerte. Gracias por ver el video.